Es decir, no se puede hacer una filosofía del lenguaje sin saber lingüística, no se puede hacer una filosofía de la mente sin saber psicología cognitiva, psicología evolucionista, neuropsicología, etc. Es decir, no se puede hacer una filosofía de la historia sin historia y evidentemente no se puede hacer una ontología sin saber física, es decir, hace falta ser un experto enciclopédico, pero sin saber como mínimo los rudimentos fundamentales de la física, la química, la biología, etc. Por tanto, ese es el sentido fundamental en el que Mario Bunge va a hablar de su filosofía o de su materialismo como un materialismo científico o como una filosofía científica. Es decir, donde se produce un círculo virtuoso entre la propia filosofía y la ciencia. ¿Cómo? Mario Bunge, junto a otros filósofos también desde el siglo XX, ha subrayado a menudo que hay una circularidad virtuosa entre la ciencia y la filosofía. Es decir, toda ciencia tiene presupuestos filosóficos. Esto, digamos, frente al neopositivismo o el positivismo más ingenuo. Es decir, por tanto, la filosofía es necesaria para el propio avance de las ciencias. Y no solo eso, sino que unos presupuestos filosóficos correctos, vamos a decirlo así, sistemáticos, rigurosos, consistentes, etc. Pueden facilitar o fomentar el avance científico. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, la crítica tanto al individualismo como al holismo puede fomentar una comprensión más rigurosa, científica y sistemática de los propios fenómenos sociales. Y, a la vez, inversamente, unos presupuestos filosóficos erróneos, contradictorios, gratuitos, etc., pueden a veces descarrilar el propio avance científico. Mario Bunge ponía a menudo el ejemplo de Popper y Eccles, donde por el dogma del dualismo psico-neural, es decir, que lo psíquico es una especie de entidad que, de algún modo, tiene algún tipo de autonomía respecto del sistema nervioso y su actividad neurobiológica. Es decir, ese dogma dualista, que se suele atribuir a Descartes, pero que, evidentemente, es tremendamente antiguo, ese dogma a menudo ha descarriado o ha obstaculizado el avance de las llamadas ciencias neurobiológicas o psicológicas, etc. Y no, digamos, los presupuestos idealistas de ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica y demás. Entonces, el problema, que Mario Bunge a menudo subrayaba, es que, aunque toda ciencia y todo científico tenga una serie de presupuestos filosóficos, ya sean ontológicos, epistemológicos, semánticos, metodológicos, muchas veces esos presupuestos son implícitos, es decir, no son explícitos. Por tanto, si no son explícitos, se corre el peligro de que el propio científico caiga en una mala filosofía. Es decir, su tarea científica, de investigación científica, esté motivada por una serie de presupuestos filosóficos incorrectos que ni siquiera han sido patentizados como filosóficos. Y entonces, es aquí cuando, por ejemplo, tenemos otro, digamos, de los temas que a Mario Bunge le gustaba criticar con razón, y ahí también hay otra convergencia, digamos, con Gustavo Bueno, que es los excesos de ciertos cosmólogos cuando se meten, digamos, a malos metafísicos. Es decir, la teoría de los multiversos, la teoría del Big Bang entendida en un sentido creacionista. Es decir, Mario Bunge, como Gustavo Bueno, u otro, o Gustavo Esteban Romero, etc., no veía la teoría del Big Bang en un sentido monolítico como un bloque, sino como un conjunto de teorías, etc., muchas de las cuales son muy solventes para explicar la propia génesis de las galaxias, de las partículas elementales, de la expansión, etc., pero el problema era entender la singularidad primordial como una especie de entidad con estatuto ontológico o físico. Es decir, como aparecen muchos documentales, está toda la pantalla en negro, que es la nada, aparece un puntito y el puntito explota, que es decir, esto es una pura mitología a la cual Mario Bunge se opuso y con razón. Es decir, una singularidad no tiene ningún tipo de estatuto físico o ontológico. Gustavo Esteban tiene un artículo muy bueno sobre esto. Es decir, las singularidades son conceptos matemáticos, son artefactos conceptuales, etc., que sin embargo sí postasian muchas veces en la imaginación de muchos cosmólogos y de los periodistas que los ven, etc. Con este ejemplo me refiero a, por ejemplo, cuando no se entiende que una singularidad es un concepto y es un artefacto matemático y se identifica con algo, digamos, físico o ontológico. Es decir, cuando se parte de ese erróneo presupuesto filosófico, pues se puede caer en una cosmología creacionista donde el universo surge de la nada, etc. Por tanto, el círculo virtuoso entre la ciencia y la filosofía, por una parte, digamos, critica de plano todos los autores que tratan de ver a Mario Bunge como una especie de fundamentalista, cientificista, cuando Mario Bunge ha recalcado, ha tenido una visión de la filosofía conservadora en el sentido de que hace falta una metafísica, una epistemología, etc. Y por otra parte, la necesidad de vigilar la actividad, digamos, de ciertos científicos que movidos por presupuestos filosóficos incorrectos, pues pueden llegar a vender al público general como científicos o como lo que no son sino hipótesis a veces movidas por mala filosofía o por mala metodología, etc. Entonces, frente a esto, digamos, frente a las relaciones entre las ciencias y la filosofía. Por otra parte, respecto a la filosofía con otros sistemas filosóficos, Bunge es muy conocido por, digamos, evaluar sistemas filosóficos. Y también otro, digamos, de los puntos centrales que yo creo que es muy meritorio de su filosofía es cuando Bunge sobrelleva a menudo que un enemigo más pernicioso que la antifilosofía es la pseudofilosofía. Es decir, la antifilosofía es... La filosofía no sirve para nada. Vamos a decir, la filosofía es como la madre que ha dado lugar a las ciencias, etc. Y ya hay que jubilarla y demás. Es decir, la filosofía es una actividad excesivamente especulativa. La ciencia mayúscula no da todas las respuestas, etc. Digamos, esa antifilosofía es muy fácil o relativamente fácil, digamos, desmontarla o refutarla. ¿Cómo? Pues viendo la necesidad de presupuestos filosóficos en las ciencias y recalcando la cantidad de problemas que exceden los horizontes, pues, categoriales, etc., etc., en los que se mueven las ciencias. Es decir, qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es la realidad, una teoría de la existencia, qué es un hecho, qué es un ente, una teoría de las relaciones, una teoría de la causalidad, etc., etc. Es decir, todas esas gigantescas ideas o macroproblemas, aunque estén involucrados con el quehacer de los científicos, contienen presupuestos indudablemente metafísicos u ontológicos. Es decir, Mario Bunge a menudo subrayaba que el propio concepto o la idea de energía era una idea ontológica, sin la cual, evidentemente, no se podría mover la física, pero como el espacio, el tiempo, el propio cambio, la causalidad, el concepto de suceso, de ente, propiedad, etc., etc., requieren una metafísica. Como les decía, la antifilosofía es relativamente fácil de refutar patentizando esto. Presupuestos filosóficos de las ciencias, implícitos o explícitos, y la cantidad de macroproblemas gigantescos totalmente necesarios para una comprensión del universo y del ser humano, que exceden, digamos, el horizonte de las ciencias, aunque se nutran de ellas constantemente. Pero, por otra parte, la pseudofilosofía puede ser más peligrosa, porque la pseudofilosofía es una especie de caballo de Troya donde dice, sí, yo recalco el papel de la filosofía, la filosofía es necesaria, etc., pero la pseudofilosofía nos presenta una serie de, digamos, de teorías que, por una parte, ignoran los resultados científicos, es decir, pongamos las filosofías espiritualistas, incluso actuales, por parte de muchos teístas o de ontoteólogos, que dicen que el ser humano tiene una serie de cualidades que le niegan a los animales, y sin embargo, pues están, digamos, ignorando toda, no ya la psicología comparada, etc., sino todo el desarrollo de la etología, de la neurobiología, etc., etc., o de la paleontología, es decir, están ignorando todo ese tipo de desarrollos, o cuando hablan de una teoría causal de universo que evidentemente desconoce los avances más elementales de la propia física en las últimas décadas y demás, es decir, la pseudofilosofía puede resultar tremendamente peligrosa porque puede resultar, porque resulta a menudo muy atractiva para muchos colectivos, es decir, porque las ciencias son muy áridas, es decir, estudiar cómo funciona el cerebro es muy árido. Si viene alguien y te dice que no hace falta saber nada del funcionamiento del sistema nervioso o del propio organismo biológico para entender la mente o el alma y sus facultades, pues eso en principio puede resultar atractivo a ciertos estudiantes, ¿no? Qué bien, no tengo que estudiar el cerebro, ¿no? O no hace falta saber nada de física o de química para entender, digamos, la estructura fundamental del universo, porque podemos seguir con categorías milenarias, etc., que parece que se pueden superponer a cualquier teoría científica, es decir, esto es tremendamente atractivo. Y esto me lleva a otro problema que quería subrayar, y es el que, aunque Mario Bunge, es decir, es uno de los grandes filósofos, sin lugar a dudas, del siglo XX, por su sistematismo, por su rigor, por su profundidad, etc., y ha publicado en las mejores editoriales del mundo, Springer, Harvard University Press, en revistas filosóficas y científicas de primera mano, etc., Sin embargo, en las últimas décadas vemos como a menudo la filosofía de Mario Bunge es incluso ignorada o incluso despreciada en multitud de departamentos de filosofía a lo largo del mundo, tanto en Hispanoamérica como en Europa, incluso en España, etc. Es decir, ¿por qué? Porque algo fundamental que también puede ayudar a entender esta situación viene dada por la llamada sociología de los intelectuales. Sociología de los intelectuales, por ejemplo, en el sentido de Patrick Barrett y demás, subraya que a menudo hay un hiato o un divorcio entre la calidad intrínseca de un sistema filosófico y su impacto social. Es decir, que a menudo hay ciertas filosofías o pseudofilosofías que se vuelven tremendamente populares por una serie de mecanismos sociales y, sin embargo, hay filosofías muchísimo más rigurosas, sistemáticas, etc., etc., que son postergadas, que son ignoradas, incluso que son vistas con recelo en departamentos de filosofía. A veces ocurre la paradoja con la filosofía de Mario Bunge de que es más leída por científicos que por los propios filósofos. Es decir, porque la propia comunidad filosófica es una comunidad que se mueve, o que no es una comunidad global en el sentido de que hay muchas comunidades con cierta relativa independencia entre ellas, pero sí tienden a, digamos, al menos la filosofía de primer nivel a concentrarse en una serie de revistas, de congresos, de departamentos muy influyentes, etc. Y, sin embargo, esos departamentos a veces están movidos por modas, es decir, ya sea la filosofía continental aquí, la filosofía analítica allá, el postmodernismo aquí, la deconstrucción allá, es decir, movido por ciertas modas que a menudo no están, digamos, presentes en los programas de doctorado, en los departamentos, etc., por su propia calidad filosófica, sino por una serie de mecanismos sociales y demás. Por tanto, que la filosofía de Mario Bunge no se lea o no se estudie o no se enseñe con más asiduidad en multitud de departamentos, pues es una buena prueba de hasta qué punto este tipo de mecanismos sociales de los que estoy hablando ocurre, o es cierto. Es decir, ahora digamos que he hecho esta panorámica totalmente general de la filosofía de Bunge de su papel, es decir, es una filosofía materialista y que entendemos por materialismo. Es decir, ya hemos visto que entendemos por sistemático, en el sentido de que una teoría filosófica, aunque no esté conectada con el resto de teorías filosóficas, sí necesita basarse en otras teorías filosóficas, aunque no sean todas. Es decir, una teoría de la libertad necesita una teoría de la causalidad, necesita una teoría de las relaciones, una teoría de la existencia, etc. Una teoría de la mente necesita una ontología, una epistemología, una antropología filosófica y demás. Es decir, entendemos la relación ciencia-filosofía, muy esquemáticamente, el concepto de sistema, y ya voy a hablarles del concepto de materialismo en general y del concepto de emergencia en particular. Es decir, ¿qué entendemos por materialismo? Como comencé esta charla, pues hay un enorme mercado pretórico de materialismos y dentro de ese enorme mercado pretórico de materialismos, la filosofía de Mario Bunges se presenta a sí misma como un materialismo emergentista o sistémico o científico. Pero voy a centrarme fundamentalmente en el concepto de sistema y de emergencia. El concepto de sistema en el materialismo es fundamentalmente recalcado por el varón Dolbach, uno de los grandes filósofos de la tradición occidental, generalmente ninguneado o ignorado, visto como una especie de figura de segundo grado de la ilustración o de un materialismo grosero y demás. Tiene Marco Dolbach, a todas las críticas que evidentemente desde el siglo XXI les podamos hacer, tiene la virtud de recalcar la idea de sistema en una concepción materialista. Es decir, la idea de sistema se mueve como una especie de punto intermedio entre el individualismo o el atomismo ontológico, es decir, la idea de que la realidad está constituida por una serie de particulares, es decir, una especie de pluralidad continua, de discontinuidad total, es decir, la filosofía de Bertrand Russell en muchos puntos llega a eso, es decir, el atomismo lógico, los particulares, etc. Y por otra parte, es decir, el atomismo lógico precisamente de Russell se contraponía al holismo lógico de Bradley y los neohegelianos. El holismo es la idea de que todo, de algún modo, se puede reducir ascendentemente, es decir, de que las cosas particulares, individuales, la pluralidad, es una especie de epifenómeno, es una especie de ilusión, porque todo en el fondo son momentos del todo. Frente a eso, el individualismo o el atomismo diría que hay una especie de reducción, pero descendente. Es decir, la reducción descendente es cuando entendemos algo, la naturaleza, la esencia de algo, se entiende por los componentes de ese algo. Es decir, esta es la visión típica del materialismo reduccionista. Es decir, mi pensamiento es la actividad cerebral, la actividad cerebral es una actividad sináptica, la actividad sináptica implica neuronas, las neuronas son células, las células tienen macromoléculas, moléculas, átomos, neutrones, protones, electrones, quarks, electrones, campos cuánticos. Es decir, voy reduciendo descendentemente todo hasta que ya no se puede entender nada, porque me dirán ustedes cómo se puede explicar la caída del Imperio Romano desde la teoría de los campos cuánticos, o las crisis económicas, o el auge del crimen aquí o allá, etc. Sin embargo, el reduccionismo ascendente es igualmente peligroso, es decir, la verdad es el todo de Hegel, aunque Hegel también subrayó que hay una discontinuidad fundamental en la naturaleza. Es decir, hay una discontinuidad entre la muerte, Hegel da ejemplo a la ciencia de la lógica de la química, por tanto, esto es más bien la parodia que a menudo se ha hecho de Hegel que de Hegel mismo. Pero, por ejemplo, en Bradley, por ejemplo, en otros filósofos neohegelianos, sí se puede ver claramente que hay un holismo. Frente a eso, la idea de sistema subraya, por una parte, que los contenidos, es decir, frente al agregacionismo, es decir, el agregacionismo diría, el universo, la realidad está compuesta de particulares, de cosas que forman agregados, pero las propiedades de esos agregados no aparecen nada radicalmente nuevo, es decir, lo nuevo sería una especie de apariencia. Esto es lo que Bunge llamaba a menudo la neofobia, es decir, la neofobia es la metafísica o el marco ontológico que, tal como se dice en la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, etcétera, la neofobia es el marco ontológico que niega la idea de novedad en el universo. Frente a ese marco, es decir, frente al agregacionismo, Mario Bunge subrayaba que las cosas, los entes, las sustancias, como lo queramos llamar, los procesos o lo que sea, que componen, que forman no solo agregados, sino forman sistemas, y en esos sistemas los componentes tienen, por una parte, una estructura, tienen una serie de mecanismos, es decir, porque todo es dinámico, es decir, Mario Bunge, luego iremos a eso, identificaba la materia o el ser con la mutabilidad, y por otra parte, es decir, esos componentes que tienen una estructura, que tienen unos mecanismos, y que tienen una interacción con un entorno, pueden, es decir, llega un momento donde, por ese tipo de interacciones, o esa dinámica entre los componentes, el entorno, la estructura, y los mecanismos, aparecen una serie de propiedades que Mario Bunge llamaba propiedades emergentes, junto con Selass y otros filósofos, y son propiedades que son irreductibles a los contenidos, es decir, esto es realmente fácil de entender con varios ejemplos, por ejemplo, es decir, la familia, una familia tiene una serie de propiedades de las cuales los individuos carecen, por ejemplo, Mario Bunge, en términos de filosofía social, a menudo criticaba a Margaret Thatcher, cuando decía, la sociedad no existe, es decir, esto es típico, digamos, de la escuela austríaca, de los individualistas metodológicos, y demás, solo existen individuos, y a lo sumo familias, pero lo social no existe, porque solo hay individuos, Mario Bunge decía que esto es tan profundo, ¿verdad?, como decir que los individuos no existen, porque solo existen colecciones de células, o que las células no existen, porque solo hay colecciones de quarks y leptones, sin embargo, un individuo humano tiene una serie de propiedades de las cuales sus componentes carecen, es decir, un individuo tiene agencia, pero si a mí me cortan una oreja, pues la oreja no tiene agencia, etcétera, es decir, un individuo cuyo sistema nervioso funcione, tiene una actividad mental, pero un átomo, una macromolécula, no tiene una actividad mental, etcétera, por tanto, es decir, este concepto de propiedad emergente en los sistemas, critica tanto el holismo, como al individualismo, es decir, la verdad del individualismo, sería que los componentes de un sistema, son reales, y la verdad, entre comillas, del holismo, sería en que los componentes, a veces, por sus interacciones procesuales, mecanísticas, etcétera, arrojan una serie de propiedades de las cuales los individuos carecen, es decir, he puesto el ejemplo de la familia y los individuos, pues se podría dar muchos otros ejemplos, si una estrella, por ejemplo, o un sol, pues tiene una temperatura, tiene una luminosidad, o relativa, absoluta, etcétera, sin embargo, pues los componentes, es decir, los átomos, es decir, vamos al helio, etcétera, pues no podemos decir que esas propiedades de luminosidad, etcétera, se puedan proyectar a los componentes de la estrella, es decir, una sociedad puede ser estable, inestable, una sociedad puede estar expandiéndose, una sociedad puede estar en contracción, una sociedad puede ser recurrente, no recurrente, una sociedad, etcétera, etcétera, puede estar corrupta políticamente, una sociedad puede tener altos índices de criminalidad, o bajos índices de criminalidad, sin embargo, no se puede decir que un individuo, pues sea, tenga esas propiedades, sea estable, o no estable, etcétera, en el sentido de que se pueda predicar de una sociedad, y lo mismo que, he dado esto de ejemplo, de una estrella, frente a los componentes de la estrella, se pueden decir multitud de ejemplos, es decir, para Bunge, el universo está compuesto de sistemas, y el propio universo es un sistema de sistemas, ¿por qué? Porque el universo tiene una serie de propiedades, digamos, emergentes, es decir, tiene una topología, tiene una entropía, etcétera. Sin embargo, una consideración, o un matiz que se podría hacer a esto, es que el universo es un sistema muy subgéneris, porque para Bunge los sistemas siempre tienen un entorno, pero el universo carece de entorno, por definición, también los sistemas tienen un comienzo y un final, y sin embargo, nuestro universo no tiene, para una ontología materialista que niegue la creación de la nada, no tiene ningún comienzo ni ningún final, es decir, a lo sumo, se puede hablar de fases o de etapas en el universo, incluida la propia teoría del Big Bang, sin pasar por la singularidad, pues sería, como mucho, una de las etapas del universo, etcétera, etcétera. Pues fundamentalmente eso es lo que Bunge entendía por sistema, es decir, como ven, gracias al concepto de sistema y de propiedad emergente, por una parte hay que hacer la calificación de que hay muchos conceptos de emergencia y que Mario Bunge no usaba el concepto de emergencia en ningún sentido ni creacionista ni positivo, voy a exponer qué significa esto, así, el filósofo Gustavo Bueno, el gran materialista inclusivo de la segunda mitad del siglo XX junto con Bunge a mi juicio, a veces catalogaba los emergentismos basados en la emergencia positiva o en la emergencia creadora. La emergencia creadora, por ejemplo, en el sentido de Morgan y de otros filósofos, una emergencia creadora es algo que aparece ex novo pero sin ningún tipo de continuidad con lo anterior, es una especie de creación de la nada, vamos a decirlo así. Mario Bunge evidentemente decía que en el universo hay un complicado juego o interplay de continuidades y discontinuidades y por tanto aunque las propiedades emergentes de un sistema, sea una familia, sea un sistema, sea un individuo o incluso sea un átomo o lo que sea, aunque presenten discontinuidades ontológicas y no solo epistemológicas respecto a sus componentes también hay continuidades, es decir, ni las discontinuidades son totales, son siempre parciales, ni las continuidades también son totales, son siempre parciales. Por tanto, el concepto de emergencia de Bunge no implica la emergencia creadora, es decir, esto es una creación que hay que hacer. Por otra parte, tampoco implica el concepto de emergencia positiva. Una emergencia positiva es una emergencia que yendo, digamos, a la propia etimología del concepto de emergencia, de emergere, es decir, salir del agua, lo que sale del agua ya está dentro del agua, una parte, es decir, la emergencia positiva sería algo que podríamos identificar pues con el preformismo ontológico, es decir, la idea de que todos los hechos de algún modo están ya embarazados de lo que van a dar lugar y por tanto de que en la realidad no hay nada eminentemente nuevo. Es decir, frente a estos dos límites, es decir, lo nuevo es una apariencia porque lo nuevo de algún modo estaba ya prefigurado o preformado. Tenemos este límite que sería la neofobia total y por otra parte el límite de en la realidad aparecen cosas nuevas, novedosas en un sentido absoluto, en un sentido creador, frente a eso Mario Bunge subraya un concepto de emergencia que no implica ni la creación ni la neofobia, es decir, esto es un tema fundamental que hay que subrayar. Por otra parte, otro concepto que hay que subrayar es que Mario Bunge subraya que no hay un mecanismo universal de emergencia, es decir, el concepto de emergencia que hemos visto va aplicado o ligado a la teoría de los sistemas, tal como Bunge la entiende, es decir, los sistemas tienen propiedades irreductibles, no todas, pero al menos alguna propiedad irreductible a sus componentes, este concepto de emergencia va ligado en Bunge de algún modo a la crítica, no ya, digamos, a la creación de la nada, etcétera, etcétera, sino por una parte, digamos, al monismo absoluto y al pluralismo absoluto, es decir, Mario Bunge a menudo decía soy monista de la sustancia pero pluralista, digamos, de las propiedades, vamos a decirlo así, en un sentido de Spinoza. Estoy que matizarlo también mucho porque para Mario Bunge cuando a veces decía que la única sustancia que hay es la materia, tenemos que recordar que la materia para Bunge es una, es, digamos, es un concepto, es decir, la materia es inmaterial frente al universo, que es algo real, como cuando decía paradójicamente también que la realidad es irreal porque es una especie de, es un conjunto, digamos, un concepto frente a una realidad ontológica. Por tanto, lo que existen son sustancias concretas o entidades concretas y esas entidades presentan continuidades y discontinuidades como les decía. Estoy, digamos, delimitando el materialismo inclusivo de Bunge frente a otras ontologías, ya sean materialistas o no materialistas. Por tanto, cuando Bunge decía eso existe una sustancia, esto hay que entender en un sentido muy, muy, muy metafórico, vamos a decirlo así, porque la propia filosofía de Bunge niega la unicidad de la sustancia, es decir, una pluralidad total, digamos, de entidades y las discontinuidades no solo se dan, digamos, en un sentido, digamos, vertical, es decir, porque, claro, Mario Bunge, si hay propiedades emergentes, es decir, los procesos físicos dan lugar a compuestos químicos en determinadas ocasiones, los compuestos químicos dan lugar a macromoléculas biológicas, las macromoléculas biológicas pueden dar lugar a seres vivientes con un sistema nervioso capaces de interacciones sociales, esos seres vivientes son capaces de generar o de crear o de configurar morfologías artificiales, Mario Bunge va presentando una especie de escala naturae, pero cuando Mario Bunge habla de esa escala naturae, por ejemplo, entre esos niveles de emergencia y esos niveles pues se catalogan fundamentalmente por propiedades o leyes comunes, es decir, la de la física, la de la química, la de la biología, la de la sociedad y la materia artificial o técnica que introdujo a veces pues en las últimas décadas, es decir, entre esos niveles no hay una especie digamos de discontinuidad vertical en el sentido de todo proceso, digamos, todo sistema físico, todo sistema social tiene propiedades biológicas, propiedades químicas y propiedades físicas, pero hay una discontinuidad porque las propiedades sociales no se pueden explicar en términos digamos de propiedades físicas o de propiedades químicas, sino que también Mario Bunge subrayaba una discontinuidad digamos horizontal, vamos a decirlo así, entre cada nivel de emergencia, por tanto, a mi juicio uno de los principios fundamentales de Mario Bunge con lo que estoy de acuerdo, es decir, yo tengo estoy de acuerdo con Mario Bunge muchas cosas y también tengo mis reservas, mis matices en otros multitud de puntos, es decir, eso se verá para los que estén más interesados, ese cotejo se verá con más profundidad en el libro que les he dicho que saldrá en Springer de próxima aparición. Mario Bunge subrayaba la importancia de un principio de discontinuidad ontológico y ese principio de discontinuidad ontológico como les digo se da en todos los niveles y hay una discontinuidad ontológica entre procesos físicos, entre procesos químicos, entre procesos biológicos y demás. Sorprendentemente Mario Bunge tiene párrafos tremendamente parecidos a los demás, a los de Gustavo Bueno porque los dos llegaron yo creo probablemente de modo paralelo sin leerse demasiado el uno al otro a lo que Gustavo Bueno se llamaba el principio platónico de sin bloque y el principio platónico de sin bloque como Platón lo expone en el sofista es que si todo estuviese conectado con todo no podríamos conocer nada porque conocer cualquier cosa implicaría una conexión absoluta con todo lo demás y por otra parte si nada estuviese conectado con nada pues tampoco podríamos conocer nada el primero de Bunge tiene párrafos que son tremendamente parecidos a eso y por tanto esa patentización del principio de discontinuidad ontológica o de ese interplay entre las discontinuidades y las continuidades a mi juicio por una parte es una de las dimensiones más profundas de la filosofía de Bunge y por otra parte yo creo que nos debe llevar a superar el binomio o el binarismo a veces simplista entre monismo y pluralismo porque toda filosofía de algún modo es pluralista en algunos aspectos incluso la de Parménides incluso el hinduismo con el pelo de Maya etcétera y también monista en otros aspectos es decir hay una realidad no hay múltiples realidades absolutamente desconectadas entre sí y demás por eso digamos quizá tendríamos que tratar de de ver algún concepto digamos que sintetizase pues ese interplay entre continuidades y discontinuidades esto me lleva también este digamos este interplay o este juego complejo de continuidades y discontinuidades ontológicas que vertebran la realidad me lleva también al plano no seológico o epistemológico y es la crítica no ya a los reducciones la crítica de Bunge no ya a los reduccionismos ontológicos sino a los reduccionismos epistemológicos o no seológicos que es otro de los puntos que a mi juicio hay que subrayar con más ahínco de la filosofía de Bunge es decir Bunge se enfrenta a multitud de reduccionismos científicos es decir al reduccionismo economista al sociologismo al psicologismo a la idea de que todos son procesos informáticos o cibernéticos por supuesto al fisicalismo al todo es química a la metáfora de lo orgánico de lo biológico aplicada tanto a los sistemas políticos como a cualquier cosa etcétera es decir desde el punto de vista de la física no se puede explicar los compuestos químicos solamente se pueden explicar las propiedades físicas de los compuestos químicos pero los compuestos químicos como implican propiedades emergentes tienen una serie de propiedades no ya ontológicas reductibles sino que epistemológica o no seológicamente la propia ciencia física no puede dar cuenta de toda la química no digamos ya de la biología no digamos ya de la política de la economía etcétera etcétera es decir por tanto esa crítica digamos a esos intentos que hemos constantemente tanto por parte a veces de la neurología tipo neuro neuro algo es decir neurolingüística neurosociología neuro algo es decir neuroartes marciales neuro videojuegos neuro lo que sea es decir ese tipo de coletilla neuro no sé qué a veces ha llevado a muchos científicos movidos por presupuestos filosóficos incorrectos a tratar de explicar multitud de vastos fenómenos sociales epistemológicos etcétera en términos o en clave de una única ciencia como hay otros reduccionismos es decir frente a eso Mario Bunge ha subrayado las discontinuidades ahora bien frente a las discontinuidades epistemológicas o no osiológicas también ha subrayado la necesidad de convergencias o de procesos de integración que no desdibujan ni las discontinuidades ontológicas ni las epistemológicas voy a ponerles un ejemplo que el propio Bunge daba a menudo es decir si tenemos una teoría de la familia podemos tener necesitamos tener una teoría de la familia o una teoría social de una comunidad de una ciudad etcétera pero por ejemplo centrémonos en una familia una familia tiene evidentemente propiedades sociales pero también tiene una serie de componentes biológicos una serie de componentes químicos una serie de componentes físicos pero también una serie de componentes económicos políticos etcétera etcétera por tanto una teoría de la familia necesita multitud de perspectivas que de algún modo tienen que converger ahora bien esa convergencia no implica un monismo epistemológico no osiológico porque las discontinuidades parciales evidentemente nunca absolutas las discontinuidades parciales entre ciencias es decir discontinuidades epistemológicas o no osiológicas y las discontinuidades también parciales entre procesos ontológicos es decir entre lo social y lo biológico entre lo biológico y lo químico están allí es decir se subrayan en el propio proceso de convergencia es decir a veces doy el ejemplo también por hacer otra analogía con la filosofía de Gustavo Bueno de que el pluralismo ontológico de Gustavo Bueno y de la pluralidad de categorías científicas sin embargo eso no nos impide tener ideas filosóficas del tiempo o ideas filosóficas de la materia o de la causalidad aunque la idea filosófica del tiempo implique conceptos categoriales de distintas ciencias es decir el tiempo geológico el tiempo físico el tiempo psicológico etcétera y haya discontinuidades parciales entre las distintas ciencias sin embargo podemos tener una idea de tiempo es decir una cierta convergencia o unión que de algún modo no supere las discontinuidades epistemológicas u ontológicas sino que las incorpore pero sin embargo sin llegar a caer en por ejemplo en los excesos de Dupré por ejemplo un filósofo que también tiene cosas interesantes pero que sin embargo tiende a un pluralismo excesivo como el propio de Bertrand Russell es decir el llamado desorden de las cosas y demás voy a ir ya digamos concluyendo con mi propia exposición o valoración de la filosofía de Bunge como les decía esta escala natural de la que Mario Bunge habla se enfrenta fundamentalmente a las llamadas ontologías planas por ejemplo la de Latour para Latour todos son actantes que se mueven bajo el principio de simetría universal es decir que digamos de algún modo tan actante es un político o una idea como una radiación como un rayo gamma o como una explosión nuclear etcétera ahora bien es decir aunque es cierto que digamos procesos sociales o políticos tienen repercusiones biológicas repercusiones químicas etcétera es decir los hombres pueden cambiar la composición química de la atmósfera determinadas culturas o prácticas socioculturales tienen un impacto en el sistema hormonal en nuestra propia biología etcétera aunque evidentemente digamos lo social puede impactar en lo biológico lo biológico en lo químico lo químico en lo físico etcétera sin embargo hay una asimetría y hay una asimetría estructural porque un rayo gamma no tiene propiedades sociales o un campo cuántico no tiene propiedades biológicas a menos que caigamos o en el animismo o en el construccionismo no seológico radical de que el rayo gamma es una pura construcción no seológica que desaparece sin los propios sujetos no seológicos etcétera una cosa es que el rayo gamma en este ejemplo digamos esté dado a la escala digamos a una escala antrópica en el sentido de que está dado a escala de unos sujetos no seológicos que están operando con máquinas con aparatos con teorías etcétera y por otra parte que toda la realidad ontológica del rayo gamma se desvanezca y desaparezca de ese sujeto por tanto esa escala de la que Mario Bunge habla no es una escala en un sentido ni teológico ni pseudoteológico ni neoplatónico ni pseudoneoplatónico porque todo digamos todo tan real es un sistema social como un sistema físico o tan real es un sistema biológico como un sistema químico es decir no hay cosas más reales que otras dentro de la materia es decir la materia se identifica con la mutabilidad y la mutabilidad fundamentalmente con la energía como la propiedad es decir no es la energía no es una cosa Mario Bunge crítica al energetismo la energía es la propiedad que se especifica en la mutabilidad de las cosas es decir tan real es una cosa como la otra pero hay una asimetría como ya les he dicho de que lo político implica lo químico pero lo químico no implica lo político aunque evidentemente no existan químicos no existan departamentos de química sin procesos digamos políticos pero los propios procesos estudiados tienen una asimetría etcétera es decir eso es algo también que que hay que que hay que subrayar por decir algunos matices o algunas consideraciones críticas Mario Bunge a menudo parece que establecía el digamos el estrato físico como una especie de estrato absoluto así como el sótano de la realidad sin embargo hay otros filósofos dado Gustavo Romero como el propio Gustavo Bueno que ven o que especulan con la posibilidad de que la propia materia física sea una realidad digamos emergente en el sentido de Bunge o anamórfico en el sentido Gustavo Bueno es decir sea un episodio de una serie de procesos ontológicos prefísicos o protofísicos desconocidos es decir que no se puede de algún modo hipostasear el sustrato físico porque lo físico no ya no agota la realidad porque exista lo químico etcétera etcétera sino que también hay motivos filosóficos fundamentados en la ciencia para pensar que lo físico es un episodio de una serie de procesos materiales desconocidos eso por una parte es decir la idea de que digamos la crítica a lo físico como algo absoluto por otra parte Mario Bunge en cuestiones teológicas a mi juicio creo que le faltaba una teoría sistemática de la religión es decir hay análisis muy interesantes pero son parciales no tiene una filosofía digamos sistemática del fenómeno de los religiosos y respecto de Dios a menudo yo creo que caía un poco en lo que se podría con Gustavo y otros filósofos denominar un ateísmo existencial es decir negar la existencia del Dios ontoteológico la ontoteología en un sentido heideggeriano es decir no en el sentido kantiano que está ligado a la cosmoteología en el sentido de Heidegger la ontoteología es la idea de que la realidad se puede entender en términos de un supraente que es Dios que ha creado y planeado y que mantiene el control del resto de entes es decir Mario Bunke muchas veces cuando se enfrentaba o discutía con teístas decía pues que demuestren esto sin embargo yo creo que hay motivos para pensar que el Dios ontoteológico es una seguridad contra historia es decir es un mosaico de ideas incompatibles entre sí esto lo ha seguro muy bien Gustavo Bueno Gustavo Esteban Romero también tiene junto con Martín y otros filósofos es decir estos cotejos entre distintos materiales inclusivos para hablar de convergencias y también de ciertos puntos de divergencia y demás por otra parte la filosofía política de Bunge que es muy tremendamente interesante es decir tiene una teoría de las naciones de la izquierda de la derecha etcétera sin embargo a veces parece que se inclinaba bastante por el lado digamos progresista de los fenómenos políticos y daba a entender que los regímenes llamados conservadores etcétera pues obstaculizaban el progreso social etcétera sin embargo yo creo que ahí habría también que matizarlo porque ahí digamos desde que vamos a la historia simplemente del siglo XX a veces llamados regímenes conservadores o llamados regímenes demócratas o llamados regímenes progresistas etcétera es decir a veces los principales indicadores sociales de esperanza de vida de criminalidad de términos de progresa absoluta y relativa de índices de tradición de familia desestructural a veces van mejor con unos a veces van mejor con otros yo no creo que se pueda hablar de un patrón universal porque por tanto es decir cuando Mario Bunge subrayaba la necesidad de un socialismo cooperativista basado en Stuart Mill que es una idea interesante pero también parece una especie de apriorismo porque parece creo yo que la experiencia nos debe dar lugar a ver que a veces hay que subir impuestos a veces hay que bajarlos a veces necesitamos más inmigrantes a veces menos inmigrantes a veces hay que nacionalizar a veces hay que privatizar a veces hay que invertir más en el ejército a veces hay que invertir menos en el ejército es decir que hay que contextualizar de algún modo la acción la propia acción política y que ningún tipo de apriorismo pues en política va a funcionar Mario Bunge es cierto que también tiene pasajes donde dice que todo verdadero filósofo perdón todo verdadero político no debe de comprometerse al 100% con una ideología política porque la realidad siempre compleja es siempre cambiante que por tanto tiene que ser flexible etcétera así que el propio Mario Bunge también digamos se matizaba se matizaba a sí mismo en este tipo de cosas entonces digamos voy a acabar ya simplemente no tengo evidentemente tiempo de una valoración global de la filosofía de Bunge y no he podido hablar de la semántica filosófica ni de la propia filosofía de la ciencia etcétera más allá de ciertas consideraciones me he centrado fundamentalmente en la ontología o la metafísica porque creo que es el núcleo de toda la concepción filosófica Mario Bunge es uno sin duda uno de los grandes filósofos del siglo XX y de lo que llevamos del XXI su legado pues sigue vivo y va a seguir aún más vivo con publicaciones que vienen y la filosofía de Mario Bunge nos invita nos desafía no a estar de acuerdo con ello de un modo dogmático porque el propio Mario Bunge iba matizándose su propia teoría de la causalidad la va matizando la va ampliando es decir él tiene una serie de tomos del trata de filosofía pero tiene multitud de matices y a veces de correcciones etcétera es decir la propia filosofía de Mario Bunge nos invita a tomarla en serio es decir no a es decir a subrayar puntos de convergencia como yo he dicho es decir el juego de continuidades y discontinuidades la crítica al reduccionismo la crítica al individualismo la crítica al holismo etcétera la necesidad de la filosofía los presupuestos filosóficos de las ciencias etcétera etcétera me invito al menos a mí me invito una serie de consideraciones que me han marcado digamos desde los tiempos del instituto cuando empecé a leer a Mario Bunge y también pues a matizar a veces a corregir un poco a veces pero siempre a aprender de lo que es sin duda una de las grandes mentes del siglo XX pues no sé si tenemos tiempo a lo mejor para algún par de comentarios o no sé alguna pregunta o lo que sea no sé si hay tiempo o no simplemente reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este interesantísimo evento a la gente que no ha ido a Bunge les animo a leerlo si el tratado digamos de filosofía básica les parece digamos una demasiado heavy al principio pues hay una serie de libros de Bunge que son excepcionales es decir Mario Bunge escribía tremendamente claro es decir no vamos a encontrar el estilo literario de Heidegger o de Derrida o de otros es decir Mario Bunge lo que tenía que decir lo decía de un modo claro sistemático riguroso etcétera etcétera por tanto les invito a leer por ejemplo a mente y materia a la casa de la realidad emergencia y convergencia etcétera y que ustedes saquen sus propias conclusiones si tienen que matizarlo lo matizan si piensan que hay que corregirlo aquí o allá pero verán como hay multitud de puntos de convergencia si están digamos familiarizados con la literatura científica actual en multitud de campos y que hay digamos multitud de partes de la filosofía de Mario Bunge que son digamos verdaderas en un sentido en absoluto relativista ni escéptico sino verdaderas en un sentido eminentemente filosófico y crítico no dogmático así que nada muchísimas gracias excelente doctor Perejano estuvo muy buena la charla y por supuesto que hay tiempo de preguntas ahora hay algunas algunas preguntas que han dejado los los que están oyendo por YouTube y por por mí hay una pregunta que se refiere a un concepto que parece que no le quedó claro a la persona que es lo que significa que la ontología de Bunge tenga una una discontinuidad o discontinuidad ¿cuál es la discontinuidad a la que usted se refiere? por discontinuidad Mario Bunge en el libro de la causalidad y también en otros escritos subraya lo que él llama el principio de discontinuidad el principio de discontinuidad significa que hay una separación ya sea de propiedades o una separación ya sea entre procesos es decir que hay una pluralidad es decir que el universo no está compuesto el universo no es un todo monolítico homogéneo es decir no es el ser de Parménides no es el Brahmann más allá del velo de maya no es el uno neoplatónico es decir no es el dios ontoteológico simplicísimo etcétera sino que en la realidad hay procesos que están conectados con unos desconectados de otros hay propiedades que se reducen a otra a los componentes de esos sistemas pero también hay propiedades que aparecen nuevas y que no se reducen es decir discontinuidad significa pues negación de la continuidad y la propia como sería si la materia física fuese absolutamente continua o por ejemplo a nivel social si a nivel social hubiese una continuidad absoluta por ejemplo para los que saben algo de anime el anime de Evangelion pues explora esa idea es decir tiene una idea de ciencia ficción según el cual la individualidad personal está formada por un campo y cuando ese campo se desvanece todas las psicologías se desvanecen o se funden en una especie de sopa primigenia es decir ahí no hay discontinuidad por tanto y entonces pues digamos la moraleja del anime es mejor que haya una discontinuidad aunque se dé el dilema de Schopenhauer de los erizos de que si los seres humanos estamos muy cerca nos herimos con las púas pero si estamos muy lejos nos morimos de frío es decir ese es el dilema de lo social pero por una parte es decir fundamentalmente lo que quiero decir es que pongamos y que le voy a poner el ejemplo a nivel social a nivel social la discontinuidad es que yo tengo una serie de pensamientos de emociones que se pueden parecer a las de otros pero sin embargo hay una discontinuidad porque usted no tiene mis mismos pensamientos o no tiene mis mismas emociones etcétera a nivel químico biológico físico etcétera podríamos seguir diciendo lo mismo por ejemplo en la teoría de la evolución hay una discontinuidad si la teoría de la evolución fuese continua pues habría una especie de infinito actual de cráneos es decir o de huesos es decir por ejemplo entre esta mandíbula y esta y esta y esta pues tendría que haber un infinito actual ¿verdad? una especie de y sin embargo no va es decir hay una serie de saltos es decir de separaciones de rupturas de como lo queramos como lo queramos llamar y a nivel pues físico desde los procesos es decir de la mecánica cuántica con los cuantos el cuantro mental de acción de plan etcétera es decir el principio de discontinuidad frente al monismo radical Mario Bunge lo subraya tanto en lo físico como en lo químico como en lo biológico como en lo social en lo político etcétera es decir sí vivimos en una humanidad pero la humanidad está fragmentada en estados naciones en distintas áreas de difusión cultural en clases sociales en género ideología política etcétera etcétera con gente de hispanoamérica etcétera etcétera y sin embargo también hay digamos rupturas o discontinuidades también parciales ese interplay o ese juego de continuidades o discontinuidades es a mi juicio uno de los puntos fundamentales de la ontología de Bunge que confluye aquí con la ontología de Gustavo Bueno de Sellars y de otros filósofos materialistas inclusivos del siglo XXI y que fundamentalmente es a lo que me refiero Bien, buenísimo muy claro hay otras preguntas acerca de la aplicación del sistema o del pensamiento de Bunge por ejemplo al estudio de los sistemas políticos que usted mencionó en varias oportunidades sobre todo la filosofía política de Bunge que es rica en ese aspecto decía Mosterín que era ingenua pero bueno ahí podría discutirse y qué tipo de relevancia trae el pensamiento de Bunge en general a la ciencia social el estudio de la ciencia social ahí agarro dos preguntas Pues en el término es decir Mario Bunge tiene un libro así de filosofía política muy interesante tiene muchos críticos muchos escritos también sobre política y demás yo creo decir lo fundamental de Mario Bunge en teoría política es su crítica es decir la aplicación de la teoría de los sistemas al mundo de la política y por tanto la crítica al individualismo político y al holismo político es decir los sistemas por ejemplo Mario Bunge siempre decía los derechos tienen que estar equilibrados con los deberes ¿no? ¿por qué? porque una sociedad que solo recalque los derechos está basada en un entendimiento individualista o atomístico socialmente de la sociedad y lo social es una especie de epifenómeno y lo que existe son los individuos que tienen que recalcar los derechos ahora bien una sociedad que esté basada en un presupuesto holista es decir por ejemplo cuando los nazis decían tú eres nada el pueblo alemán es todo es digamos la contrafigura de Margaret Thatcher o de Von Mises o de Hayes etcétera cuando dicen que solo existe el individuo y las congregaciones de individuos o aglomeraciones de individuos pues son epifenómenos porque lo verdaderamente real es el individuo la idea de tú eres nada solamente el pueblo alemán es todo pero que también eso lo ha digamos lo ha hecho Estados Unidos lo ha hecho aquí lo ha hecho todo el mundo todos los grandes imperios de algún modo han tirado de la metafísica holística sobre todo en periodos de guerras y demás para legitimar sacrificios individuales grupales y demás es decir una teoría política basada en el holismo pues recalca sobre todo los deberes y por tanto el autoritarismo la tiranía etcétera etcétera entonces aquí vemos como la propia teoría de los sistemas que es una teoría ontológica que se aplica tanto de los átomos a los átomos la molécula de la familia en teoría política tiene un avance fundamental por otra parte la idea de que la materia es decir de que la ontología ese on o ese ontos en griego el ser se identifica con la mutabilidad yo creo que nos lleva a la idea de que un político no debe de relajarse de algún modo porque el mundo siempre está arrojando nuevos problemas es decir hay desarrollos tecnológicos cambios demográficos cambios sociales económicos etcétera es decir no cabe una filosofía política perennis por eso digamos yo quería antes matizar la idea de Mario Bunge de que debíamos abrazar un socialismo cooperativista él ponía el ejemplo del grupo Mondragón etcétera es decir a veces las cooperativas funcionan pero a veces no tienen por qué funcionar porque la realidad precisamente yo hacía este matiz a Mario Bunge basándome en la propia ontología de Mario Bunge es decir en el pluralismo semi discontinuista y en el principio de mutabilidad de que tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones a nuevos es decir a cada multitud de ejemplos históricos de que un país las políticas que valen en un contexto determinado al final de la segunda guerra mundial pueden resultar desastrosas en el siglo XXI y recíprocamente y eso fundamentalmente por otra parte la segunda pregunta sobre la teoría social también es decir la crítica de nuevo al individualismo la crítica al holismo subrayar el enfoque el enfoque es sistémico la crítica por ejemplo la crítica a las sociologías de la ciencia excesivamente constructivistas de tipo Latour etcétera Fleck y demás es decir reivindicar a gente pues como Parsons o como Merton etcétera que es decir Mario Bunges siempre en filosofía social política antropología filosófica incluso cuando no se estaba de acuerdo con él como les decía invita a pensar en macro problemas en macro problemas filosóficos políticos macro problemas sociopolíticos etcétera y vemos como las partes del sistema están encajadas es decir como la teoría de los sistemas se aplica a los teorías políticos como la crítica al holismo se aplica a la sociedad y a la sociología de la ciencia etcétera bien me hizo muy claro hay una pregunta sobre libros digamos que libro de un hijo podría recomendar sobre ese tema sobre el tema de las que las neuronas por ejemplo el estudio de la neurociencia digamos no alcanzarían para explicar lo social o lo psicológico en ese sentido podría volverse a la colección del tema de las discutividades pero bueno esa es una de las preguntas y después si la idea de discontinuidad ¿cómo se estoy reformulando la pregunta en realidad ¿cómo se relacionaría con el tema de los niveles ontológicos? porque pareciera que no hay relación entre niveles ontológicos por el tema de la discontinuidad ¿cómo se podría saltar esas dos cuestiones? perfecto voy a empezar por la última pregunta y voy llegando a la primera sobre las discontinuidades es decir siempre hay que subrayar que las discontinuidades ontológicas son parciales es decir que hay como les decía un interplay o un juego digamos entre continuidades y discontinuidades ejemplo cuando me refería a que el concepto de emergencia de Bunge no es el concepto de de Morgan o de Alexander de una emergencia creadora vamos a decirlo así una emergencia es ni lo como en el teísmo es lo más claro toda emergencia es decir toda emergencia implica una discontinuidad en el sentido de que hay propiedades que son nuevas y que son irreductibles es decir un ser viviente tiene una serie de propiedades sobre todo si tiene un sistema nervioso y sobre todo si tiene un sistema nervioso centralizado por el proceso de cefalización concentración de neuronas etcétera etcétera es decir un viviente que tiene un sistema nervioso central muy complejo tiene una serie de propiedades de agencia de interacción con el medio ambiente de los cuales los átomos por ejemplo carecen ahora bien ese viviente está compuesto es decir un viviente está compuesto de compuestos químicos los compuestos químicos están formados por procesos físicos etcétera por tanto hay continuidades y discontinuidades y son parciales por tanto si son siempre la discontinuidad absoluta sería un caos es decir el mundo sería imposible la discontinuidad absoluta es la que propone el espiritualismo por ejemplo es decir el primer descarte no el descarte de los tratados porque el descarte de los tratados está casi prefigurando a la ametría etcétera si por eso no lo publicó pero el descarte del cógito ese cógito como una sustancia inmaterial etcétera etcétera hay una discontinuidad entre el psiquismo y el cuerpo orgánico que es ininteligible por tanto es decir por tanto en el ejemplo de Bunge aunque la actividad del cerebro la actividad emergente sea irreductible a la sinasis entendida en un sentido electroquímico de la bomba sodio potasio de lo que sea es decir esa actividad emergente no existe sin los componentes electroquímicos por ejemplo es decir andar es una actividad de las piernas pero si no hay piernas no ando la digestión es una actividad del estómago etcétera entonces en ese sentido es decir los niveles presentan discontinuidades parciales y continuidades parciales sin las continuidades parciales que haríamos en el espiritualismo o en el platonismo es decir que los artefactos conceptuales de algún modo existen aunque los sujetos humanos desapareciesen ese no es el caso evidentemente pero ahora bien si no se subrayarse en discontinuidades parciales entonces podríamos explicar desde la teoría de campos cuánticos la caída del imperio romano o lo que sea o el principio fundamental de la aritmética y sin embargo no podemos porque una serie de discontinuidades es decir de propiedades emergentes y demás lo del cerebro pues está muy relacionado con eso es decir cuando Bunge decía yo soy un monista digamos la hipótesis psiconeural etcétera hay que entender que Bunge identificaba la actividad mental es decir la mente no es una entidad es una actividad un conjunto de actividades mejor es decir vamos a decirlo así porque hay de nuevo un principio de discontinuidad en el psiquismo es decir hay procesos inconscientes hay procesos es decir y no digamos ya si una persona se le corta el callo encefálico es una persona etcétera que es decir que hay una discontinuidad parcial entre los procesos entre los procesos psíquicos pero la cuestión es que cuando Bunge identificaba la actividad la actividad mental con la actividad cerebral esa actividad cerebral no está entendida en un sentido electroquímico de nuevo sino un sentido neurobiológico que incorpora las propiedades emergentes que se identifica con los cual es decir esa identificación no se hace en absoluto en el sentido del reduccionismo y por ejemplo Bunge en mente y materia y otros libros dice aquí vemos por ejemplo los colores en el sentido de los cual los colores organolépticos o fenomenológicos tienen una serie de propiedades muy divergentes de los colores entendidos en el sentido de frecuencias de ondas electromagnéticas etcétera es decir Bunge siempre subrayó la realidad de los cual lo que negaba era que los cual tuviesen la menor existencia al margen de la actividad cerebral evidentemente por otra parte la cuestión de la relación entre la sociología lo social y demás pues es tremendamente interesante Bunge tiene varios escritos uno de sus libros que es más interesante sobre este tema es las relaciones entre la sociología y la filosofía ahí se puede ver cómo Bunge aplica la teoría de los sistemas y por tanto la crítica al individualismo y al holismo a la propia sociología tanto de Durkheim como Parson Popper etcétera es un libro muy interesante Bien y vamos con unas últimas preguntas están muy interesados al parecer por el estudio histórico como bueno usted nombró el tema de las discontinuidades parciales y eso claramente tendría alguna relación con el estudio de la historia pero ¿en qué otros modos se podría relacionar y yo tengo una pregunta que se me incluyó durante la ponencia que es si usted calificaría a la ontología de Marx como un holismo bueno marxista en la ontología perdón por los marxistas como un holismo autoritario como lo que mencionaba al final de la ponencia eso es muy muy interesante voy a empezar por Marx la ontología de Marx fundamentalmente se la proporciona Engels en la dialéctica de la naturaleza y otros escritos de Antidugin y demás y la ontología de Engels subraya un principio de discontinuidad por los altos cualitativos es decir pasar de la cantidad a la cualidad que es algo que Engels toma explícitamente de la ciencia de la lógica por eso cuando les hablaba del holismo y poner ejemplo de la verdad es el todo verdad de Hegel también subrayaba de que a muchas veces tendemos a parodiar a Hegel porque Hegel en la ciencia de la lógica subraya critica el principio de que la naturaleza no da saltos es decir el principio de la naturaleza no da saltos es que hay una continuidad completa entre todos y todo es gradual vamos a decirlo así pero Hegel dice que hay una discontinuidad ontológica por ejemplo en el fenómeno de la muerte es decir Hegel es espiritualista y idealista pero niega la inmortalidad personal es decir aquí cuando una persona se muere hay una discontinuidad completa pero Hegel también da ejemplos de discontinuidades ontológicas basadas en los conocimientos químicos de su época o la interpretación de Hegel de la química y Engels y por tanto Marx vamos a decirlo así cuando Hegel habla de los saltos de la dialéctica entre la cantidad y la cualidad por ejemplo es decir si una aldea crece crece mucho pues es una ciudad es una ciudad crece mucho son un sistema de ciudades es un estado si un lago un charco crece mucho es un océano vamos a decir estos ejemplos son muy simplistas pero se entiende claramente es decir esa dialéctica del salto de la cantidad a la cualidad Mario Bunge la critica porque es tremendamente confusa y oscura como Gustavo bueno también dijo consideraciones parecidas pero nos llevan a la idea de que en el propio marxismo se subraya un principio de discontinuidad que a veces es decir el problema son los intérpretes del marxismo vamos a decirlo vamos a decirlo así es decir hay intérpretes soviéticos del diamant etcétera etcétera que muchas veces pues tienden a subrayar el monismo y por tanto el holismo es decir autoritario es decir la concepción de que el estado puede ser una especie de dios secular secularizado porque el estado puede ser omnisciente y omnipotente etcétera esa es una idea evidentemente que el pluralismo semi-discontinuista o el pluralismo semi-discontinuista de Bunge pues entraría en completa contradicción sin embargo yo creo que también a esa idea holística y monista también se podría digamos tirar a la dialéctica de la naturaleza de Engels que pese a digamos las simplezas que es decir yo no estoy aquí hacer una apología de Engels pese a todas las simplezas que pueda tener ese libro sin subrayar de que en la realidad hay una serie de discontinuidades estructurales es decir que no son fenoménicas o aparienciales sino que son reales perfecto doctor bueno después otras preguntas no hay ya así ya nos pasamos bastante del tiempo pero bueno como hubo un problema con otro autor dejamos pasar un poquito más para responder preguntas que estaban muy interesantes bueno nada más que agradecerle por la por la sesión sé que se tiene que ir tiene que estar en otra reunión y así que nada le agradezco mucho la verdad la ponencia estuvo excelente y me excreció muchas cosas que por ahí cuando lee por primera vez no entiende así que bueno muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes hasta luego hasta luego muchas gracias y a los que bueno los que están en el chat les digo que ahora vamos a pasar un periodo de descanso que más o menos va a durar media hora hasta hasta que venga el otro el ponente de las las 15 15 aquí en Argentina que es Carlos Romero y vamos a y ahí vamos a hablar un poquito de física y de mecánica cuántica que es lo que lo que va a poner el doctor Romero así que bueno si quieren pueden quedarse en el Meet pero va a quedar silenciado y pueden seguir obviamente por YouTube que ya se solucionó el problema al parecer era una algo una cuestión pueden sumarse dentro de media hora 15 media hora o 45 minutos que va a empezar la ponencia del doctor Romero así que muchas gracias por su silencia gracias 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 bienvenidos nuevamente vamos a comenzar con la segunda ponencia del día de hoy que es la de Carlos Romero que es el doctorante de filosofía por la universidad nacional autónoma de méxico y actualmente da clases de lógica y filosofía además además lo agrego yo lo agrego yo a título personal tiene un canal de youtube en la que suben las clases universitarias y también diferentes clases de educación sobre todo de lógica matemática filosofía de la ciencia metafísica etc así que la ponencia de hoy de Carlos va a ser la posibilidad cuánta no se explica por potencialidades sino por restricciones así que te doy la palabra Carlos muchas gracias bueno gracias por invitarme y gracias por estar acá bueno entonces vamos a entrar en materia bueno qué vamos a hablar hoy espero que quede tiempo de cubrir todo el material entonces la idea es presentar primero un problema la teoría de las potencialidades tres teorías cuánticas y su interpretación potencialista y dos problemas para ello ¿no? y esta idea del realismo de construcciones entonces bueno la idea es que desde prácticamente el inicio de la revolución cuántica digo aquí cito solamente tres artículos pero Mauricio Suárez tiene trabajo mostrando cómo estas ideas estaban así prácticamente desde el inicio la mecánica cuántica se ha empezado como refiriéndose a ciertas potencialidades o disposiciones propensiones o propensiones como le llamo Popper ¿no? y en particular las teorías cuánticas y observadores que también me refiero a la mecánica bumiana y a GRW para el caso no relativista también se han interpretado mediante la teoría de las potencialidades ¿no? igual esto lo voy a relacionar con un con el trabajo que se hace en la metafísica analítica sobre el potencialismo en donde se propone como una teoría bumiana sobre la naturaleza de las propiedades de los objetos concretos y el fundamento de la modalidad y las leyes naturales ¿no? también se relaciona con conceptos y teorías de probabilidad y de causalidad ¿no? bueno me enfocaré en las aplicaciones en las teorías cuánticas pero voy a hablar un poco más sobre el potencialismo en general y bueno algunos ejemplos igual no voy a ir sobre todos pero un poco para tener la idea por ejemplo ejemplos tradicionales ¿no? la facilidad de un paso de cristal o la irasibilidad y irasibilidad de una persona serían todos ejemplos de disposiciones o potencialidades ¿no? en las ciencias parece que también encontramos conceptos de potencialidades como el potencial de reducción el fitness o actitud biológica ¿no? el número reproductivo básico o la elasticidad o la elasticidad de una función de demanda ¿no? parece que son conceptos que no lo para decir son conceptos que se pueden interpretar como refiriéndose a ciertas potencialidades ¿no? bueno pero en general que es una potencialidad propiedad y tradicionalmente se le ha bueno también se le ha llamado tendencia capacidad disposición poder o propensión y tradicionalmente se le ha entendido como cierto tipo de propiedad que no es puramente categórica ahora ¿qué es la? ¿qué es este concepto categórico? bueno la idea de que está relacionado con ciertas posibilidades ¿no? no solamente describe el objeto como de hecho es y que además tiene una esencia que se puede entender como disposicional o fijada por su rol causal o dada por una relación primitiva de necesitación ómica o por una modalidad disposicional primitiva entonces ¿qué quiere decir todo esto? pues son formas distintas igual no voy a hablar mucho ahora de estos detalles pero son formas distintas de entender la relación entre estímulos y manifestaciones ¿no? entonces si regresamos tantito a los ejemplos por ejemplo la fragilidad de un vaso de cristal consistiría en cierta disposición que tiene el vaso a romperse bajo ciertos estímulos ¿no? por ejemplo el impacto de alguna fuerza o básicamente ¿no? entonces esa condición del impacto sería un estímulo que haría que se manifestara la disposición del vaso de cristal a romperse ¿no? entonces la relación entre el estímulo y la manifestación que ha intentado entender de todas estas formas como condiciones contrafácticos como roles causales como un tipo de necesitación o de relación de necesidad nómica es decir o por una modalidad que se supone que es primitiva no analizable en otros términos ¿no? bueno a veces también se les piensa como escasas en el sentido de Armstrong la idea es que son propiedades que se descubren en las ciencias no son las propiedades que aceptan los lógicos ¿no? que se pueden formar con cualquier predicado básicamente cualquier predicado lógicamente admisible sino las propiedades que se encuentran por las que teorizan diferentes ciencias ¿no? también se ha pensado que son intrínsecas es decir que una cosa puede tener sus disposiciones independientemente de cualquiera de los objetos y que son el fundamento o asesor de verdad de la posibilidad de ciertos estados o de los demás ¿no? bueno esta es una caracterización general de la concepción tradicional de las disposiciones pero bueno hay una concepción más reciente de Bárbara Beter que voy a tomar como la digamos la la concepción disposicionalista o potencialista canónica porque como vamos a ver es la que mejor se ajusta a los casos de física que vamos a ver entonces bueno lo principal o bueno por lo que me enfoco principalmente en esta concepción de Bárbara Beter es que para ello una disposición solo se individua por su condición de manifestación solamente ¿no? son a disposición a M ¿no? alguna a manifestar cierto comportamiento es decir las potencialidades de Beter no requieren de condiciones estímulo como las disposiciones de la teoría estándar ¿no? de la que acabamos de caracterizar muy generalmente ah ella tiene varios argumentos que ahora no voy a mencionar pero como les digo la importancia o bueno me enfoco en esta porque es la que mejor se ajusta para los casos que va a revisar bueno entonces la idea de Beter es que la naturaleza de una potencialidad es la de posibilidad dice ella ¿no? es la posibilidad de ella unida o vinculada o mejor caracterizada en una primera aproximación como una cosa X puede M ¿no? donde M es algún tipo de comportamiento y bueno un poco más sobre la estructura estructural la idea es que ella acepta potencialidades conjuntas donde una potencialidad conjunta es una relación de una pluralidad de objetos ¿no? no sólo la idea es que no sólo tenemos potencialidades de objetos individuales que digamos uniéndolos se dan como cierto comportamiento sino que eh las pluralidades de de objetos individuales tienen por sí mismas potencialidades también también hay ciertas potencialidades iteradas como es tener una potencialidad para tener otra potencialidad y así y potencialidades tautológicas y cuantificadas ¿no? que básicamente esto es para ajustarse a una lógica de la posibilidad como más estándar y la idea de una potencialidad tautológica es simplemente que todo objeto tiene por ejemplo la potencialidad de ser tal que 2 más 2 es igual a 4 ¿no? o de que hay alguna cosa tal que 2 más 2 es igual a 4 ¿no? ese tipo de potencialidades como parecen puramente lógicamente eh como motivadas por pura lógica entonces si se fijan está yendo en contra del requisito de naturalidad que pensaban muchos como Armstrong ah bueno en el sentido de Armstrong ¿no? ah la idea de que solamente son potencialidades aquellas cosas que se dan como las ciencias ah empíricas ah y y y está adoptando potencialidades conjuntas de de objetos individuales ¿no? ah y de hecho en alguna nota menciona cuando dice que esto también está motivado por la idea de que en la mecánica cuántica encontramos cosas como enredamiento que parece hablarnos de eh potencialidades que no se reducen a las potencialidades de objetos particulares ¿no? bueno entonces la idea es que lo que me interesa aquí es que la explicación potencialista de la modalidad ¿no? la idea es que el potencialismo se busca o quiere fundamentar la existencia de la posibilidad objetiva y natural en las potencialidades de los objetos la idea de los potencialistas es que las leyes describen las relaciones entre las potencialidades ah y entienden o reducen los mundos posibles como historias que asumieron la manifestación de las potencialidades ¿no? todos hacen esto pero digamos son como las ideas más usuales ¿no? ah pero en general si los potencialistas piensan que las leyes bueno gente como Montfort va a decir que ni siquiera hay tales cosas pero otros como ah van a decir que las leyes simplemente son descripciones de regularidades que están dadas por las potencialidades ¿no? bueno lo que me importa aquí es la idea de modalidad de las potencialidades ¿no? la idea es que una ontología o un conjunto de entidades que se aceptan los existentes podría haber tenido otras historias si las disposiciones se hubieran manifestado de diferente forma entonces esta es la definición de Metter es posible que P por definición significa que algo se haya que algo tenga una potencialidad iterada para que sea el caso de que P entonces esa es la explicación que Metter da de la posibilidad bueno la idea es aplicar este como modelo potencialista a diferentes teorías cuánticas igual ahora voy a pasar un poco rápido con esto esta es como la explicación o bueno la exposición de la teoría estándar no voy a hablar ahora mucho sobre la teoría estándar solamente un poco para para citar bueno para recordar que muchas veces él intentó como interpretar mediante el potencialismo entonces están las ideas de Margenau Heisenberg por supuesto tiene estas ideas raras por ejemplo esta es esta cita de su libro Física y Filosofía entonces dice la onda de probabilidad dice es una versión cuantitativa del concepto de potencia en la filosofía aristotélica y decía que combinaba elementos subjetivos y objetivos entonces ah pero bueno decía que 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 tiene ideas que son como raras porque bueno no explica mucho más en el libro pero dice algo así como una como es una probabilidad consiste en enunciados por eso pues elementos objetivos pero algo así como enunciados objetivos y subjetivos o sea la idea de Heisenberg parecería ser que una las probabilidades cuánticas consistían en enunciados literalmente que hablan de la probabilidad de los sistemas cuánticos y probabilidad en el sentido de ignorancia o probabilidad epistémica ¿no? pero bueno no voy a intentar como intentar mucho más la idea de Heisenberg son como antecedentes históricos y bueno por supuesto Buge ¿no? de ahí la la relevancia espero de esta charla para para todas las jornadas es Buge también era un proponente de las ideas de potencialidades ¿no? entonces esta cita de no recuerdo exactamente cuál era debe ser perfecto no la cita pero debe ser philosophy physics o este probablemente sea digo lo dice Marius Baus lo dice entre todos filosofía básica y lo dice en un libro más reciente en Nature and Mind por ejemplo volví a mencionar su idea de las potencialidades con la tira cuántica entonces bueno por ejemplo dice un cuantón no tiene ni una posición tipo punto ni un momento bien definido ¿no? más bien un momento sharp agudo ¿no? o bien definido solo tiene una posición precisa solo tiene posiciones y solo tiene distribuciones de posición y de momento precisas ¿no? y éstas cambian en el tiempo bajo la acción del ambiente entonces me parecía que Wunger estaba prefigurando las teorías de colapso objetivo porque dice cosas como un cuantón puede adquirir una localización espacial narrow ¿cómo decirlo? pequeña y pensaba que las probabilidades cuánticas son medidas de la disposición objetivas de una cosa para comportarse de ciertas formas mientras que las variables dinámicas cuánticas representan potencialidades objetivas algo importante es que estas no son espontáneas es decir que no necesitan estímulos ¿no? entonces y esto lo vamos a ver recurrente también en las interpretaciones de la de BOM y de GRW se piensa algo parecido ¿no? entonces bueno un poco para hablar precisamente de estas tres de GRW y de BOM GRW básicamente es la idea de que uno tiene una función de onda en el espacio de configuraciones y la idea es que la función de onda evoluciona bajo la ecuación de Schrödinger hasta que en un momento aleatorio de colapso una partícula que se elige aleatoriamente sufre un colapso ¿no? entonces la idea es que estos colapsos son aleatorios pero tienen una distribución de acuerdo a una función exponencial que depende del número de así llamadas partículas y bueno ¿en qué consiste el colapso? bueno que la función de onda se multiplica por una función gaussiana que está definida para cada punto de del espacio ¿no? que es básicamente esta entonces tenemos dos nuevas constantes de la naturaleza que son esta lambda que está acá y esta sigma que está acá ¿no? o bueno sigma cuadrada que está acá entonces lambda nos da como la distribución promedio ¿no? en el tiempo de los colapsos y sigma nos da digamos la amplitud promedio de como el espacio digamos en el que se da el colapso ¿no? el centro del colapso entonces el centro del colapso se elige aleatoriamente con la distribución de probabilidad que es esta ¿no? bueno después del colapso la función de onda evoluciona igualmente de forma unitaria y volvemos a iterar el algoritmo ¿no? entonces la idea es que en el tiempo la función de onda está evolucionando bajo Schrodinger hasta que en un momento aleatorio y eligiendo una partícula aleatoria y una centro de colapso aleatorio hay un colapso ¿no? bien bueno a muchos les ha bueno a algunos les ha parecido que GRWA sí todavía no puede interpretar como una tarea fundamental y que se necesita una especificación explícita de los contenidos materiales del espacio-tiempo entonces tenemos dos de esas ideas ¿no? ambas propuestas por no una propuesta por Girardi la que vamos a ver después y ahora primero la propuso John Bell bueno la primera es la teoría de los flashes ¿no? la idea es que lo que existe no son las N partículas ¿no? sino los flashes que son esos eventos instantáneos de localización entonces John Bell decía cosas como una pieza de materia es una galaxia de tales eventos ¿no? entonces la idea es que el contenido material del universo consiste en los flashes los eventos de localización ¿no? y se corresponden con los puntos de espacio-temporales que constituyen los colapsos junto con comillas la partícula que sufrió el colapso ¿no? no me pregunten qué significa partícula aquí este pero eso es lo que dicen los teóricos de flashes ¿no? ah bien la idea digo supongo que lo más que podríamos decir aquí es que por decirlo así la función de onda tiene N grados de libertad resulta que tiene esto de hecho lo dice no para esta interpretación sino para otra idea pero lo dice Deep North y creo que se podría aplicar aquí la idea es que la función de onda tiene ciertos grados N de libertad pero lo que realmente existe son los flashes ¿no? el mundo que vemos es decir el mundo que vemos se espera compuesto de flashes resulta que que al intentar intentar teorizar sobre ese mundo que vemos encontramos que necesitamos describirlo mediante estos N grados ¿no? la libertad casi pensábamos que eran partículas pero según jefe de Roel no lo son ¿no? la otra interpretación es la densidad de materia donde otra vez lo que existe no son las N partículas sino la densidad de materia que es un campo definido sobre el espacio y el tiempo ¿no? básicamente donde la idea es que hay más materia en donde más donde más intensa es la función bueno, el cuadro de la función de onda ¿no? realmente entonces la idea es que este campo está determinado por la función de onda y representa la densidad de materia ¿no? pero ese es video esto lo van acá ¿no? bueno, entonces ¿cómo se interpreta esto de forma potencialista? entonces es el liderato para GRW dicen en GRW los microsistemas sin masa tienen una disposición para la localización espontánea entonces es espontánea de nuevo porque no hay no hay condiciones estímulo ¿no? bueno como vemos acá en en la definición de la GRW ¿dónde será? un momento aleatorio del colapso una partícula aleatoriamente elegida y el centro de colapso es aleatorio no hay una condición específica que uno diga ah, esto hizo que se manifestara la disposición a la potencialidad ¿no? sino que son sí eventos aleatorios espontáneos ¿no? bueno es solidar en el estado presente del conocimiento esta disposición es irreducible no está fundamentada en propiedades categóricas no disposicionales entonces una disposición en GRW es bueno una disposición de GRW de localizarse bueno un punto es que para su manifestación no necesita condiciones externas que disparen digamos esa manifestación y que involucren otros microsistemas por eso se le llama espontánea ¿no? entonces también dicen consideramos superposiciones de sistemas cuyas funciones de ondas están digamos distribuidas en el espacio con una amplitud significantemente mayor que 10 a la menos 7 metros ¿no? dentro de esta interpretación de GRW la disposición para la localización espontánea y por lo tanto la reducción del estado es la esencia de tales estados superpuestos ¿no? espacialmente superpuestos dado que los últimos de acuerdo con GRW deben ser entendidos como intrínsecamente intrínsecamente instables entonces cuando tenemos una función de onda que tenemos que está en superposición en el espacio ¿cómo se interpreta esa superposición según el potencialista? ah bueno como una disposición para localizarse ¿no? entonces tenemos una digámoslo así partícula que está en la superposición de estar en el lado A o en el lado B ¿no? y lo que dicen es peligro rato es que en realidad esa función de onda lo que representa es la disposición de la partícula comillas partícula para localizarse ah no sí partícula porque aquí está la manera general bueno representa la disposición de la partícula para localizarse en el lado A o en el lado B de forma espontánea ¿no? ah de forma que ah sí eso sí sí entonces esa es la interpretación esa es como la forma en que los disposicionalistas o bueno la teoría disposicionalista de este tipo de datos explica la la digamos o da como un referente ontológico a las funciones de ondas superpuestas ¿no? en superposición y dicen bueno bueno entonces los estados superpuestos descritos como antes son ellos mismos disposiciones o potencialidades o poderes para localizarse de forma espontánea gracias a los particulares poderes que GRW le atribuye a los sistemas cuánticos y demás ¿no? bueno entonces esa es la idea potencialista para GRW pero bueno lo que quería un poco resaltar es esa interpretación ¿no? que lo que describe la función de onda es la disposición de los sistemas ¿no? y esa disposición es una disposición de localizarse en donde la función de onda pues está definida en el espacio ¿no? ¿qué más quería ver? sí entonces ¿cómo esto explicaría la posibilidad de ciertos estados? bueno porque cada estado pues precisamente está en GRW está definido por una función de onda claro por eso está pensado cierto se le puede llevar a GRW pero el punto es cada estado está especificado por una función de onda y el estado se actualiza o sea pasa de ser meramente posible a ser un estado real cuando la disposición que representa esa función de onda la función de onda es una cosa puramente matemática pero representa una propiedad física ¿no? entonces ese estado se actualiza cuando se manifiesta la disposición también representada por la función de onda ¿no? entonces bueno vamos a ver rápidamente la teoría de Bohm la mecánica de Bohm que es otra forma de tener teorías cuánticas sin observadores ¿no? entonces tenemos otra vez el espacio de configuración y una un espacio de funciones de onda ¿no? y tenemos dos ecuaciones ¿no? entonces la ecuación de Schrodinger que sigue gobernando la evolución de la de la función de onda creo que no mencioné demasiado porque me pasó muy rápido la teoría cuántica estándar pero esta es la ecuación de Schrodinger ¿no? y las reglas básicas de la teoría pero bueno creo que creo que no me detuve en eso pero bueno entonces la idea es que la teoría de Bohm la diferencia de GW se incluye en la ecuación de Schrodinger pero la suplementa con la ecuación guía que para cada partícula se ve así ¿no? entonces esto nos da la evolución en el tiempo o bueno el cambio en el tiempo de la posición de cada partícula acá como vemos lo da en términos de una de la función de onda y de la posición de las demás partículas ¿no? que sería este vector Q entonces esta sería la ecuación guía para para el sistema completo de todas las partículas entonces el punto que quiero mencionar es que la posición de cada partícula depende el cambio en la posición de cada partícula depende de la función de onda y de la posición de las demás partículas ¿no? entonces la teoría es no local precisamente esto es una forma de entender bueno de formular la mecanica de Bohm como consistiendo o como determinando en el espacio de configuración un campo vectorial que nos darían un campo vectorial sobre el espacio de configuración que nos daría eso las posibles posiciones de todo el sistema cuántico ¿no? determinada por las ecuaciones por la ecuación guía por supuesto por la función de onda y bueno entonces en cada punto del espacio de configuración se le asignaría este sistema perdón este este vector Bpsi que bueno en realidad Bkpsi para cada partícula que nos daría para cada punto la velocidad cuántica de la partícula en este punto ¿no? entonces tenemos la exposición la idea es lo expliqué todo mal perdón es que en realidad quiero pasar un poco esto rápido para pasar a la exposición del potencialismo pero supongo que que si no lo explico bien no va a quedar claridad entonces tenemos el espacio de configuraciones que es el espacio de todas las posibles posiciones de las partículas que es R3N donde N es las N partículas y R3 porque estamos suponiendo que está en el espacio de trigonación ¿no? ah entonces sí este es el espacio de configuración y tenemos definido por la ecuación guía eh pasándose por supuesto en la función de onda para cada punto de ese espacio de posibles posiciones de estas partículas tenemos un vector que nos indica la velocidad que tendría esa partícula en esa posición ¿no? entonces esto es importante porque eh déjame ver Suárez después nos va a explicar este campo como un campo de disposiciones ¿no? entonces dice así de acuerdo a una lectura más débil toda cualquier partícula toda cualquier sistema real de N partículas y su función de onda asociada así podemos calcular el campo de velocidad sobre el espacio de configuración mediante la ecuación guía para toda posición inicial de las partículas incluyendo pero no limitándonos a sus eh valores de posición reales ¿no? o actualizados el campo describe entonces para toda partícula para todo sistema de partículas reales las velocidades que las partículas que las partículas tendrían si sus eh posiciones iniciales hubieran sido distintas ¿no? pero más fuertemente también podemos mediante la ecuación guía calcular para todo posible sistema de N partículas su eh campo de velocidad correspondiente dado una un estado de función de onda para este en otras palabras el campo de velocidad describe las disposiciones de cada configuración de partículas en todo sistema real o imaginario de partículas ¿no? entonces ah en donde entra esto de las disposiciones bueno ok en esta formulación de la mecánica momiana como les digo tenemos un campo sobre el espacio de las posibles posiciones de las partículas que describe como dice aquí Suárez las velocidades en cada en cada uno de esos posibles configuraciones de esos partículas ¿no? teniendo todo el sistema de las partículas del mundo eh podrían estar localizadas de una forma entonces el campo nos dice ah cómo se van a mover determinadas por velocidades digamos ¿no? ah si estuvieran localizadas de otra forma el campo nos dice cómo se moverían en esa configuración ¿no? ah cuáles serían sus velocidades ¿no? ah entonces justo como como dice Suárez como para como el campo nos define para cada posible posición del sistema ah cómo se moverían esas partículas pero se interpreta como una descripción de las disposiciones de toda configuración de las partículas eh sí es que el campo describe las disposiciones de las partículas de moverse ¿no? o las disposiciones del movimiento de las partículas ah hay otra idea de Esfel Lazerowicz y Huberti Dürr Dürr y es esta ¿no? ah ah es que hablan de la función una efectiva ah bueno y no en ese fragmento me enfoco en este en el segundo solo eh solo la disposición común de movimiento de todas las partículas en el universo todas las partículas juntas en el universo es fundamental ah si las historias disposicionales involucran la configuración espacial y la disposición del movimiento para todo lo que hay en el universo entonces no hay contenido físico que quede ¿no? pero que del cual no se daría cuenta ¿no? entonces la idea de Esfel y los demás es que ah tenemos una o sea tenemos la función de onda del sistema de todas las partículas del universo ¿no? la función de onda universal y eso lo contrastan con lo que eh llaman aquí usualmente se llama la función de onda efectiva que es la función de onda que describe solamente una parte o un subsistema del sistema de todas las partículas esa no es fundamental porque como vimos la teoría de Bohm es explícitamente no local ¿no? la posición de cada partícula depende de todas las demás entonces al final de cuentas lo fundamental es la posición o el sistema de todas las partículas ¿no? y tenemos la función de onda universal y esa es la que describe la función de onda que describe que describe o que gobierna por decirlo así no es un buen término pero no es una forma de decirlo la función de onda que gobierna todas las partículas del universo esa es eh la descripción fundamental ¿no? pero para ellos la función de onda solamente es una descripción y otra vez es solamente una descripción de las disposiciones de movimiento de todos los sistemas y es importante tomar en cuenta eh bueno ellos argumentan que es importante tomar en cuenta la función de onda de de todos los de todas las partículas la función de onda universal porque si uno no lo hace eh existen problemas ah para interpretación disposicionalista ¿no? que no son los que yo voy a tratar acá que básicamente son las eh la subdeterminación ah de la ontología por las matemáticas ¿no? bueno pero o sea lo importante ahora es esta idea de que lo fundamental es la función de onda universal ¿no? ah déjame ver si me está faltando mencionar alguna idea ¿no? ah por supuesto también ellos piensan que eh la la las disposiciones de movimiento son eh espontáneas ¿no? entonces por eso apelaba yo al modelo de 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 better ¿no? porque eh en el modelo de better las disposiciones no tienen eh condiciones de estímulo a a diferencia de las de la concepción tradicional de las disposiciones y como vemos aquí eh para GRW y para bombian mecánica para mecánica bombiana ah es necesario utilizar disposiciones sin estímulo ¿no? ¿no? disposiciones espontáneas mmm mejor que ok eso es todo bien ok bueno entonces la idea es que tenemos aquí un acercamiento general ¿no? al que le llamo cuanto un potentialities approach que es la idea de eh las propiedades fundamentales de la teoría cuántica son las potencialidades y su naturaleza potencialista explica las características modales de los sistemas cuánticos es decir es el potencialismo nos daría una un referente en la ontología física ¿no? que son las propiedades de los objetos que son las potencialidades eh que nos explica o que lo que nos dice que quiere decir hablar de estados posibles del sistema cuántico ¿no? y solamente quiere decir como hemos visto ah los desarrollos que podría tener las potencialidades de los sistemas cuánticos ¿no? ah eso bueno un par de problemas eh y que es como mi objeción ¿no? entonces la idea es que el disposicionalismo es insuficiente o redundante vamos a empezar con la idea de insuficiencia y aquí hay dos argumentos el primero y en el que me gustaría enfocarme es la función de onda no codifica solamente las disposiciones de los sistemas cuánticos sino también codifica las restricciones a las que están sujetos ah y otro, el segundo es uno ya bien conocido y que se ha tratado bastante en la literatura que es el potencialismo no da cuenta de restricciones supranómicas por decirlo así o metaleyes como los principios de conservación de energía de minimización de la acción de las cimetrías del espacio-tiempo de fondo o las cimetrías en general ¿no? no entonces aquí hay varias objeciones igual voy a hablar rápidamente de esta de este segundo problema hay varias formas de entenderlo una es que y que eso ya lo había notado potencialistas como Burke o como Ellis es que parece que además de las leyes de la naturaleza en cuestión de Schrodinger tenemos como metaleyes o principios más generales como el principio de conservación de energía principio de minimización de la acción de los cuales de los cuales de hecho algunos incluso dicen implican a las leyes de la naturaleza pero en todo caso si no todos implican las leyes de la naturaleza a las leyes de la naturaleza si las restringen ¿no? y entonces los potencialistas piensan que las leyes de la naturaleza al final de cuentas son descripciones de las de las disposiciones de los objetos ¿no? de los patrones de las disposiciones de los objetos y lo que una forma de formular esta opción es que de ahí como sale o la pregunta es de ahí como salen estas restricciones supranómicas ¿no? o metaleyes las leyes describen las potencialidades pero es donde está la descripción o bueno eso como implica o como nos da las leyes las metaleyes ¿no? hay como varios intentos de dar cuenta de esto desde el punto de vista potencialista uno podría decir bueno resulta que todas las disposiciones dan cuenta de las leyes y a su vez todas las diferentes leyes satisfacen estas restricciones metanómicas ¿no? leyes o supranómicas entonces quizás se puede dar cuenta de la verdad de esas restricciones supranómicas pero me gusta más la expresión de Lange de Mar creo que de hecho dice Mar y Lange y le das que estas restricciones no son una casualidad no son azarosas ¿no? no resulta a partir de las interacciones de los objetos que son estas restricciones que estas restricciones son verdaderas Lange da varios ejemplos gente como Planck o Feynman que notan que todas las diferentes formas de interacción de los objetos es decir gobernadas bajo diferentes leyes y diferentes leyes de interacción todas satisfacen estos principios ¿no? entonces estos principios no son e incluso la idea de bueno los ejemplos de Lange son ejemplos donde se hace razonamiento contranómico es decir incluso si las leyes de la naturaleza se hubieran sido distintas estos principios habrían valido y de ahí se siguen consecuencias importantes ¿no? para la explicación científica entonces dice Lange parece que esto implica o nos muestra que estos principios no son casualidades sino que son tienen un grado más alto de necesidad que las mismas leyes entonces el potencialista por decirlo así quiere explicar la necesidad por decirlo así de abajo hacia arriba ¿no? tenemos la potencialidad de los objetos y de ahí las leyes son la descripción de esas potencialidades y no al revés ¿no? otros pensarían no, las leyes restringen las potencialidades bueno el potencialista dice que no que las leyes son la descripción de las potencialidades pero ahora las metaleyes no son solamente descripción de esas potencialidades porque son compatibles con muchas otras potencialidades ¿no? entonces restringen de hecho las potencialidades entonces aquí tenemos como un enfrentamiento con una visión que ahora explica la posibilidad de la necesidad de arriba hacia abajo tenemos primero el grado más alto de necesidad que serán las restricciones y esas restringen la posibilidad de las potencialidades y no solo las potencialidades que de hecho existen sino de otras que podrían ser incluso incompatibles con las leyes ¿no? naturales entonces esa es la oposición de ley y creo que es la más fuerte en este aspecto no voy a meterme más con esa ¿no? solo quería explicarla para que vieran como la motivación de ese tipo de ideas porque también al final de cuentas la postura que intento defender es también una idea parecida de arriba de explicar las modalidades de arriba hacia abajo por decirlo así ¿no? empezar con restricciones y notar que esas son las que restringen las potencialidades y no viceversa ¿no? bueno entonces vamos enfocarnos en ese entonces aquí no lo puse bien pero bueno la función de onda no codifica solamente las disposiciones de los sistemas cuánticos sino que también codifica las restricciones a las que están sujetos bueno uno podría pensar que una vez que tomamos la función de onda del universo entero la de todas las partículas por decirlo de una forma ya no hay restricciones fuera de ella pues toda restricción tendría que venir de otras partículas que ya están consideradas en la función de onda universal sin embargo la función las partículas se restringen entre sí es decir las tres cuánticas en las tres cuánticas el sistema de todas las partículas tiene restricciones internas de forma que la posición de cada una de sus partes a t a un momento t es decir los sistemas cuánticos a t cambia de forma restringida por las demás posiciones a t ¿no? entonces utilizo esto comillas en partículas porque incluso ignorando o bueno poniendo entre paréntesis la idea de que la función de onda describe partículas o no ¿no? ya vimos que por ejemplo para GW no necesariamente lo hacen pero la idea es que la función de onda tiene vamos a llamarle así grados de libertad ¿no? n grados de libertad que tradicionalmente por decirlo así pensaríamos que corresponde a n a las n partículas que existen en el universo bueno entonces esos grados de libertad se restringen entre sí esa es la idea ¿no? bueno vamos a ver consideramos el caso de la doble rendija ¿no? entonces tenemos el subsistema cuántico que se envía por la doble rendija ¿no? con un paquete de onda bueno un paquete de onda que se envía por la doble rendija entonces tenemos la función de onda que pasa por la rendija 1 si cerramos la 2 y la que pasa por la rendija 2 si cerramos la 1 ¿no? entonces esto es bien conocido y justo tomé este ejemplo porque es como elemental y creo que desde aquí se ve el problema pero bueno entonces la idea es la probabilidad de pasar por la rendija i cuando la otra está cerrada es el cuadrado o el módulo cuadrado de la función sí y pero la probabilidad de pasar por las rendijas cuando las dos están abiertas es distinta ¿no? no es la suma de psi más de psi 1 el cuadro de psi 1 más el cuadro de psi 2 sino es el cuadrado de esta suma de psi 1 y 2 ¿no? en general no son el mismo y esto básicamente es hablar de no localidad ¿no? bueno el punto es este las rendijas están hechas de subsistemas cuánticos ¿no? de partículas o una densidad de materia ¿no? densidad de masa en una región o una galaxia de flashes o lo que sea están hechas de subsistemas cuánticos cuya posición implica o sea la posición de esos subsistemas cuánticos o localización implica que están abiertas o cerradas esas rendijas ¿no? ¿por qué? porque esta es la suposición universal de que el mundo está hecho de sistemas cuánticos ¿no? entonces en particular las rendijas del experimento de una rendija debe estar hecha de sistemas cuánticos ¿no? y además el hecho de que estén abiertas o cerradas debe también corresponderse con las posiciones de esos sistemas cuánticos bueno por lo tanto los grados de libertad de los sistemas cuánticos se restringen unos a otros porque la posición de esto de unos hace posible o imposible la posición de otros ¿no? digo no solo aquí lo puse muy claramente hace posible o imposible pero no solamente eso sino hace más probable o improbable como vimos acá la posición de otros en ciertos grados ¿no? entonces esto significa que las disposiciones están estructuradas por restricciones es decir no lo desarrollé bien aquí pero la idea es esta y creo que ya casi vamos a poder cerrar voy a explicar la idea y con esto cerramos es esta las posiciones de los sistemas cuánticos incluso considerando todo el universo para que la teoría cuántica nos explique los fenómenos ¿no? que tradicionalmente se supone que explica nos debe decir que la posición de los sistemas cuánticos restringe la posición de otros sistemas cuánticos ¿no? ahora los disposicionalistas nos dicen lo que sucede es que tenemos una función de onda que describe una función de onda que describe la posición de todo el sistema cuántico universal la función de onda universal ¿ok? y esa es una disposición a localizarse de ciertas formas en el espacio de forma que nos dé la apariencia o bueno los objetos macroscópicos ¿no? ahora el problema con eso es que decir eso es insuficiente para explicar por qué ciertos estados son posibles si no o no ¿no? el disposicionalista nos va a decir ah bueno ciertos estados son posibles porque serían la manifestación o la actualización espontánea de esa disposición ¿no? pero eso no es suficiente ese es mi argumento porque no toda posible ¿cómo decirlo? no toda posible manifestación de esa disposición es que iba a decirlo de forma no tan fina ah porque la la manifestación de esas disposiciones ah no es no es solamente la manifestación sino que está estructurada de ciertas formas ¿no? es decir la función de onda no solamente está dispuesta no solamente describe la función la disposición a localizarse acá o allá sino a localizarse acá o allá en función de o restringida por la localización de otras de otros subsistemas cuánticos ¿no? es decir hay restricciones dentro de ese sistema cuántico ¿no? ahora a ver ¿qué explico? ¿en qué consisten estas restricciones? no es la mera disposición la misma disposición se define en términos de las restricciones ¿sí? espero que haya que hablar si no abren las preguntas a ver si me presionan más estaría feliz de intentar formularlo de otra manera pero esa es la idea es que las disposiciones están estructurales que están restringidas que no se manifiestan de cualquier forma ¿no? y la cuestión es ahora bueno ¿y qué es lo que explica estas restricciones? y los disposicionalistas no nos lo dan ¿no? bueno para cerrar solamente quería decirles como una analogía déjame decir ah una analogía con algo que dice Vetter en un artículo reciente del año pasado dice en su ontología de potencialidades ella postula que todo objeto tiene la posibilidad la potencialidad de ser tal que dos más dos es cuatro o de satisfacer el principio de una contradicción ¿no? bueno uno podría decir que esto es un postulado ad hoc pero dejar de lado eso es un problema más profundo del que ella misma se da cuenta en este artículo que les digo y las potencialidades en cuestión no explican la verdad ni la modalidad o sea la posibilidad de dos más dos es cuatro y de del principio de una contradicción ¿no? por poner ejemplo más bien estas la verdad de dos más dos es cuatro y la verdad del principio de una contradicción son restricciones en las potencialidades y parcialmente explican su estructura ¿no? es decir no es que el hecho de que los objetos tengan las potencialidades que tengan explica que no hay nada contradictorio más bien la verdad de la ley de una contradicción estructura las potencialidades de forma que nunca puedas tener potencialidades contradictorias ¿no? o potencialidades de que dos más dos sea igual a cinco ¿no? bueno entonces el potencialista no puede explicar toda la modalidad incluso si lo uno no es realmente correcto ¿y por qué no puede? porque de nuevo las potencialidades no explican todos los hechos necesarios sino que hay hechos necesarios que restringen esas potencialidades bueno lo voy a dejar acá creo que es esto es particularmente lo que quería lo que quería compartirles porque espero que les haya interesado y sobre todo particularmente me encantaría escuchar la la discusión y eso es todo espero que que estés aquí perfecto Carlos muy bueno bastante completo y también difícil porque había cosas de matemática que todavía no por lo menos yo al menos no termino de entender en el hay bueno hay algunas preguntas si te interesa contestarlas tenemos todavía los 15 minutos terminaste justo así que muy bien la primera pregunta que yo la voy a reformular un poco como la planteo el oyente que es qué diferencia hay entre la noción de potencialidad que estamos hablando y la idea de potencialidad que tienen los pilósofos sobre todo por ejemplo Aristóteles qué tipo de diferencias habría y si las hay o son idénticos sí sí en realidad este pues más bien son son lo mismo es decir por supuesto no hay una sola noción de potencialidad este y por supuesto todos estos potencialistas potencialistas en la filosofía la física y en la metafísica analítica están motivados por ideas de Aristóteles por supuesto la idea de acto y potencia entonces ellos mismos bueno al menos en la metafísica analítica ellos mismos se reconocen como neoaristotélicos no entonces no hay una sola noción de potencia si está esta influencia de la idea de Aristóteles pero hay desarrollos no como intentos de entender la idea de forma cada vez más precisa y de salvar problemas conceptuales no entonces cada vez más precisa por ejemplo mediante la lógica o la teoría de la probabilidad no entonces tratar de como hacer más riguroso el concepto o sea mira en realidad lo que quiere decir que algo esté que algo tenga la potencialidad de algo quiere decir que sea verdadero este condicional contrafáctico y este condicional contrafáctico lo podemos entender con este sistema de lógica y así no entonces sí diría que es la misma idea pero claro se intenta desarrollar y precisar no este con herramientas modernas y en el caso de la filosofía la física pues se intenta más bien aplicar como interpretación del formalismo matemático la idea de ah bueno la teoría física describe algo en el mundo y queremos saber qué tipo de cosas a qué tipo de cosas se está refiriendo ese formalismo claro los físicos ya lo hacen porque por eso pueden hacer experimentos pero como la labor filosófica o lo que muchos piensan que es la labor filosófica es decir ah bueno y cuál es el tipo o como la categoría de cosas o de entidades más general que describe el tipo de cosas a las que refiere este formalismo matemático y los potencialistas piensan que es esta idea de disposición o potencialidad bien buenísimo muy claro la otra pregunta es qué significa nombraste en varias oportunidades qué significa espontáneo mecánica cuántica y de qué modo se relaciona con una noción de un universo determinado o una filosofía determinada qué significa que eso no lo escucho espontáneo espontáneo ah ya ese sería de que no hay una que la el colapso no se da el colapso de la función donde no se da por una por un estímulo por una causa en particular sino simplemente de forma aleatoria es decir no hay una últimamente no hay una razón o una causa claro aleatoria no significa o sea que solo se da ella sino si se si se supone que está restringido bueno no restringido bueno sí claro que está restringido pero también que está distribuido de una cierta forma que nos permite hacer estadística o bueno a los físicos les permite hacer estadística entonces no hay una causa particular pero sí hay regularidades digamos ¿no? sí bien bien hay otra pregunta que es ¿qué hace que esa potencialidad se dé? o sea ¿qué hace que distintas partículas se manifiesten de una forma u otra? ah creo que es muy parecido sí creo que es muy parecido a la a la pregunta anterior porque es es que de nuevo las las manifiestas las sí las potencialidades en cuestión se manifiestan de forma espontánea es decir no hay una como causa eh necesaria ahí ¿no? sino eh de nuevo lees la función donde describe las potencialidades y nos dice ah mira tiene el objeto tiene la potencialidad de estar acá o de estar acá ¿y por qué se va para acá y no para acá? eso es puramente aleatorio ¿no? ah bueno en las teorías bajo una forma de entender la teoría estándar y bajo una forma de entender la teoría de GRW en la teoría de Bohm pues sí tenemos desde la posición original de las partículas eh la teoría de Bohm es determinista ¿no? ahí sí este esas eh digamos se localizan por la historia anterior de de las partículas y al final de cuentas hasta el estado primigenio de que hasta el Big Bang digamoslo así ¿no? eh se explican a través de de toda la historia anterior ¿no? la teoría de Bohm es determinista ah pero en las demás sí en las demás es eh es aleatorio aunque sabemos o tenemos una una distribución eh estadística ¿no? bien eh otra de las preguntas es eh si es es puramente una manifestación objetivamente probabilística eh incluso aunque sea probabilística eh hay hay algo aparte de sus potencialidades y de su contexto esa es la pregunta no lo entendí o algo así ah no no entendí otra vez es una la pregunta es si esa manifestación es objetivamente probabilística o depende digamos como en el caso de de Heisenberg ah de una asignación de probabilidad subjetiva ya 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 buen punto buen punto claro en el caso de la teoría estándar eh gente como Heisenberg y y y Margenau claramente tenían esta idea de que hay una cuestión del sujeto ahí ¿no? este como de intervención del sujeto entonces decían ah bueno una función de onda nos describe la potencialidad de el colapso de la función bajo una medición de una de una observable de una variable ¿no? entonces estaba todavía esta idea de las mediciones de que de que la localización de los sistemas cuánticos depende de las mediciones y todo esto ¿no? pero en estas teorías de precisamente de eh eh mecánica cuántica sin observadores como Bohm y Hrw que son como las principales también están ah otras pero digamos como las principales digo muchos mundos también pero incluso en fin pero Hrw y Bohm eh precisamente se diseñan para eh no requerir de esta idea de un observador que o que haga mediciones ¿no? por eso se le llama así bueno no requerir de esta idea de mediciones sino pensar que eh la evolución de los sistemas cuánticos es o sea no requiere de ninguna intervención experimental ¿no? porque porque si no entonces te enfrentas con el problema de bueno cuando no había seres humanos y al inicio del universo ¿qué hizo? que las que la función de onda colapsara y todo esto ¿no? entonces para una teoría fundamental se requiere una teoría sin observadores bien eh perfecto bueno no no hay más preguntas o sea no 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 hicieron más preguntas eh no sé si te gustaría decir algo más ah perdón hay otra más que no había leído perdón llegó exactamente recién eh desde su perspectiva pueden existir construcciones emergentes en los niveles de construcción superiores no reducibles por ejemplo en la química en la biología etcétera usted dijo que había restricciones generales supranormicas pero eso restringe digamos a los diferentes niveles ontológicos sí claro eh claro esto ya no está digamos esto ya no es parte de la de la como de la postura de las restricciones en en la filosofía de la física pero eh de hecho eh ahí es donde surgió ¿no? este bueno les digo Lane habla de restricciones en en la física también Maudlin habla del primitivismo de las leyes en la física fundamental sobre todo eh en la física fundamental ah pero donde más se ha estudiado este concepto de restricciones es precisamente para teorías no fundamentales que escriben como niveles derivativos ¿no? cosas como ah por ejemplo ah por ejemplo eh en la mecánica analítica ¿no? este entonces eh de hecho ahí es donde surge ¿no? bueno como el el término científico se utiliza en muchos lados ¿no? en mecánica analítica en biología ¿no? escuchamos de restricciones o constraints evolutivos ¿no? ah pero en particular les digo en las ciencias especiales esto está bastante más aplicado más estudiado y como la idea aquí es como generalizar eso y notar que también hay restricciones en en teorías fundamentales y y sobre todo que 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 son mucho más generales y como mucho más por decirlo así poderosas o con mayor poder explicativo que que postular disposiciones algo que ya no mencioné igual y para cerrar esto que dices de si quiero decir algo es que eh en el otro problema que 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 igual voy a desarrollar después pues que es el de eh el de redundancia y está conectado con lo que estaba diciendo que es eh las potencialidades es más bien una vez que uno acepta restricciones en la ontología y uno acepta que hay restricciones a nivel físico eh eh ya no es necesario postular disposiciones como una como un postulado primitivo un postulado ontológico básico porque uno puede entender una una disposición definida o uno puede definir las disposiciones con las restricciones ¿no? entonces la disposición de de por ejemplo mi disposición por ejemplo supónganse que 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 consideramos otra vez el el vaso frágil ¿no? está dispuesto a romperte a romperse o a o está tiene la potencialidad romperse ah bueno eso significa que las restricciones que están actuando sobre el vaso no impiden que el vaso se rompa y ya si tenemos un modelo de disposiciones como estímulo y respuesta solamente significa que hay una restricción a partir del estímulo que hace que sea necesario la manifestación de la respuesta y ya entonces esa es la idea de redundancia con restricciones es redundante tener disposiciones primitivas ¿no? entonces eso muestra que las disposiciones son mucho más generales y ya for the win es todo perfecto carlos te agradezco mucho en nombre de todas las jornadas y nada muy buena la ponencia y bueno aguardamos a que se suba youtube así más personas pueden también opinar sobre eso así que muchas gracias muchas gracias ahora sí bueno el ahora está el ponente adolfo de la sierra no sé si te abría el micrófono sí buenas tardes desde méxico desde los cafetales de cuatepec veracruz en méxico bueno como le va doctor muchas gracias bien gracias bueno lo lo presento así ya bueno usted puede empezar a hablar un poquito más tiempo bueno el doctor adolfo garcía de la sierra es filósofo licenciado en la unam con estudios de posgrado máster y doctorado con especialización en filosofía de la ciencia por la universidad de stanford ha sido investigador y profesor por más de 20 años en universidades y otros estudios educativos es miembro del international network of economic method y presidente de la sociedad iberoamericana de metodología económica es profesor en la universidad veracruzana en filosofía y actualmente es investigador en el área de filosofía de la economía actualmente no desde hace bastante más cuyo libro a estructuralist theory of economics es muy famoso por eso sigue la impronta impronta de patrick sups de este que bueno doctor le doy la la palabra muchas gracias qué tal muchas gracias por la presentación y gracias a todos por su atención no quiero ser muy técnico realmente sino ir a rasgos amplios y generales pero antes de nada que nada como este es un homenaje a nuestro inolvidable maestro mario bunge si quiero platicarles un poquito de mi experiencia con él cuando estuvo en méxico bunge estuvo en méxico en el año de mil novecientos setenta y cinco haciendo un año sabático en el instituto de investigaciones filosóficas de la unam en donde impartió bueno más bien en la facultad de filosofía y letras que estaba ahí mismo en el mismo complejo de edificios en la torre 1 de humanidades y la facultad abajo nos impartió un seminario de ontología pues estaba escribiendo su famoso treatise on basic philosophy particularmente estaba en ese momento escribiendo el el volumen 3 de furniture of the world y entonces nos tocó a nosotros este pues está recibiendo el material así fresco como iba saliendo tuvimos ese privilegio tan enorme de tenerlo como maestro y de que además nos estuviera presentando su material de ontología tal y como iba saliendo al momento entonces fue muy interesante esa experiencia y bueno me tocó hacerle algún comentario algún problema que tenía en su concepto de ley le hizo un comentario les le mostré que había cierta esta incompatibilidad en dos de sus supuestos y como un gran filósofo que era con esa humildad que caracteriza a los grandes filósofos pues me lo agradeció mucho me lo reconoció mucho y yo siempre lo recordé con cariño por esa actitud verdad pero nos divirtió mucho además no yo creo que es justo que en este homenaje en estas jornadas recordemos un poco a la persona también y no nada más las teorías y los conceptos porque la verdad era muy divertido este convivir con bunge no incluso alguna vez en su departamento organizamos algún evento en un colegio de bachilleres yo era ahí el director del departamento de filosofía y me dio el privilegio de aceptar una invitación que yo le hice hablar al colegio él era ahí un ídolo bueno era nuestro ídolo en los 70 desde luego era el ídolo de todos aquellos que teníamos interés en la filosofía de la ciencia el colegio de bachilleres en ese entonces enseñaba filosofía de la ciencia lógica simbólica y filosofía de la ciencia y bunge pues era así como la referencia número uno entonces el hecho de que pudiéramos llevar a mario a dar una conferencia pues sencillamente no ocupó el auditorio no 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 ocupó la gente en el auditorio deben haber estado no menos de mil personas tal vez tratando de escuchar a al gran maestro pues fue muy interés fue un hombre muy muy amable muy generoso yo lo reconoce lo recuerdo siempre con con esa admiración verdad pero además era gracioso porque fundó una llamada a ame asociación mexicana de epistemología que según él era lo opuesto de la odie que era la organización de intelectuales estériles y cuando iba a se iban a firmar los estatutos de la ame en el octavo piso de la torre uno de humanidades en la ciudad universitaria de la unam llegó con un sombrero que decía ctm y ctm pues es en la confederación de trabajadores de méxico que era la gran central del pri verdad la gran central obrera de trabajadores del pri que aglutinaba por la fuerza a todo prácticamente a todos los sindicatos de la república mexicana bajo la sombrilla y la ágida del pri pues llegó con un sombrero que decía ctm aquí y con una pistola al cinto no se asusten era de juguete pero si parecía un revólver de de veras entonces llegó el doctor mario bunge al octavo piso de la torre de rectoria con sombrero ctm y con una pistola al cinto así es willie efectivamente es para partirse de la risa no no un humor sensacional si carlos sensacional y se para enfrente de todos nosotros y este nos encaren nos dice aquí aquí nadie tiene derechos solamente puras obligaciones y nos encañona con la pistola no y pues todos estamos verdaderamente fascinados de ver al viejo estas cosas no y fue un trabajo muy interesante porque gracias a eso pues surgieron muchos trabajos de epistemología de teoría del conocimiento de filosofía de la ciencia entonces bunge ha sido fue un gran fomento pues mucho ese tipo de estudios en nuestros medios desde la argentina desde la patagonia pues no hasta hasta el río bravo no entonces bueno son recuerdos de del gran maestro que quería compartir con ustedes porque estoy seguro que los están disfrutando enormemente no y bueno hizo de algunas otras cosas ahí el pleito con el doctor elide gortari también es inolvidable no es imposible no recordarlo elide gortari fue uno de estos filósofos marxistas de aquellas épocas de los sesentas tiene muchos libros de lógica dialéctica y este se suponía que iban a hacer un programa de estudios para la universidad de nuevo león entre bunge y de gortari que es así como juntar el aceite con el agua no y entonces pues bunge naturalmente de la manera más polite posible pues le dio largas y largas y largas pero en una conferencia en la facultad de filosofía y letras le aventó un trueno le dijo este hizo una alusión a él ahí estaba de cortar y sentado yendo a la conferencia y dice bunge este esto no es filosofía bay bay coniana no es el método bay coniano como el del doctor de gortari y elide gortari que era un diablo si era un hombre irascible extremadamente irascible y violento se podría decir se levantó de la así y le dice me está usted calumniando pero así en ese tono de furia no y bueno yo dije aquí va a correr sangre ya no pero bueno ya el público obviamente los calmó pero era también medio provocador el maestro eh no vayan a pensar que no entonces era un hombre de un carácter muy especial muy seguro de sus convicciones verdad muy crítico no si ese estilo provocador se nota en sus textos carlos efectivamente no era un hombre provocador no tipo provocador por ejemplo una una de sus conferencias de la nada nada sale de la nada nada sale y esa es la esencia de heidegger entonces todos los heideggerianos que estaban ahí estaban verdaderamente enfurecidos con el doctor no así que bueno era era sensacional no fue sensacional eh que estuviera en méxico ese año ahí el doctor el doctor bunge no lo recordamos con mucho cariño a nuestro gran nuestro gran maestro sí y bueno eh desde luego él siempre detestó profundamente el estructuralismo el así llamado estructuralismo detestaba a kuhn desde luego creía que eran puras supercherías no ya ven comer el viejo entonces él detestaba a pesar de que él me recomendó que estudiara con mulines fue el mismo bunge me dijo una pégasele a ulises mulines y estudie con él porque ulises estaba llegando cuando bunge estaba terminando su sabático en la unam estaba llegando ulises mulines a la unam precisamente de hecho en las últimas conferencias de la ame pues ahí estaba mulines hay otra anécdota muy curiosa es que me toca exponer a mí algo sobre la esencia el significado algún tema así y entonces dice bunge vio lo que yo estaba diciendo como la distinción tomista entre el ente y la entre la esencia y la existencia y entonces se refiere a mí me dice heilige adolf entonces me decía heilige adolf de repente bunge no es muy gracioso muy gracioso en fin pero él detestaba el estructuralismo si él no no lo no le gustaba y a sus discípulos o amigos como por ejemplo este filósofo israelí como se llama ahorita me acuerdo le molestaba mucho el estructuralismo él pensaba que era una una fantasía le chocaba por ejemplo la idea de inconmensurabilidad decía bunge pues siempre se están comparando las teorías donde está la inconmensurabilidad no pues nociones como inconmensurabilidad o paradigma o cosas por el estilo le molestaban bastante a mario no y entonces siempre nos recomendaba que lucháramos en contra del estructuralismo no pero bueno lo que quiero hacer ahora es mostrar que no hay tanto tanto conflicto como pretendía bunge no lo que pasa es que yo que yo sí creo que no no tuvo la suficiente una actitud un poco más como decirlo misericordiosa o caritativa para tratar de entender un poco más lo que estaba diciendo stegmüller o snid o mulines en aquella época o waltzer no entonces yo creo que sí faltó eso y y bueno quisiera yo entonces compensar un poco tratar de acercar a las dos posiciones yo creo que no son no están encontradas realmente sino aquí quizá lo que habría que considerar es el concepto de modelo yo creo que es una algo clave y voy a tratar de explicar un poco de qué se trata el asunto no estoy un poco he batallado un poco para tratar de armar esto porque además me enferme de la panza y eso si de por sí ya batallamos para pensar pues más con la panza enferma no pero bueno voy a tratar de voy a tratar de explicarme si efectivamente mencionaba nuestro coordinador mi libro bueno ya que lo mencionó pues aprovechamos para hacer un comercial no permítanme tantito déjenme tratar de de hacer una presentación no me imagino que es un window a ver un momentito un segundo un segundo a ver sí ya lo tengo aquí bueno este es este es el tal se los recomiendo mucho desde luego ok y en este libro ciertamente discuto y dialogo con con bunge particularmente en el capítulo 3 sobre los orígenes el concepto y relevancia de una meta teoría ahí discuto bastante con bunge el el concepto de teoría científica y es entonces sobre eso sobre lo que me gustaría concentrar un poco el mi presentación de hoy esperando que sea pues incomprensible no permítanme tantito lo he llamado un diálogo entre la concepción L y la concepción S bueno la concepción L es lo que se llama también la concepción lingüística de las teorías que pues es por todos conocidas definitivamente todos las conocemos que es la idea de que una teoría científica es un conjunto de enunciados básicamente y a veces viene acompañado a esto la la concepción metamatemática de teoría como un conjunto de enunciados en una en un lenguaje formalizado de primer orden bueno sucede por allá de fines de los cuarentas y principios de los cincuentas cuando prevalecían en la filosofía analítica y en el positivismo o el empirismo lógico o la misma el mismo pensamiento de Popper este concepto de teoría en California en California en la Rand Corporation que era un tanque de pensamiento dedicado a problemas de la Guerra Fría resolución de problemas estratégicos se dieron cuenta de que la concepción lingüística o enunciativista de las teorías no les era práctica para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia militar y entonces se aprovecharon más bien del concepto de modelo de Tarsky y de la idea de ver las teorías como sistemas de modelos y trabajar más sobre los modelos definidos de una manera conjuntista que sobre conjuntos denunciados de la lógica de primer orden casi o más bien muchos de los participantes en la Rand Corporation eran discípulos de Alfred Tarsky Tarsky era ahí el lógico estrella desde luego de Berkeley el lógico estrella de Berkeley y entonces la metodología de Tarsky fue la que se utilizó en la Rand Corporation para desarrollar la teoría de los juegos ahí estaba JCC McKinsey por ejemplo Kenneth Arrow premio Nobel de Economía John von Neumann también no fue premio Nobel de Economía pero fue fundador de la mecánica cuántica como muy fácilmente Carlos nos lo podría explicar de la lógica cuántica y de las computadoras entre otras cosas pero también en teoría económica tuvo aportaciones pero bueno ahí estaban dedicados a teoría de juegos ahí estaba Nash nuestro famoso héroe de la película de una mente brillante estaba ahí también con ellos y en fin había una playa de ahí de matemáticos lógicos y pensadores tratando de desarrollar pensamiento estratégico para la guerra fría para contener a la unión soviética y al comunismo abiertamente entonces ese era su trabajo y si desarrollaron desde luego un equilibrio de Nash para la guerra fría que fue el MAD MAD Mutually Assured Destruction la destrucción mutuamente asegurada eso es un equilibrio porque no hay ningún incentivo para empezar una guerra nuclear y esa fue realmente la solución que se le dio al problema de la guerra fría entonces no había ningún incentivo nadie tenía interés en empezar una guerra nuclear porque nadie la podía ganar pero en fin otros temas fueron ya más detallados eran por ejemplo el despliegue de bombarderos estratégicos y ese tipo de cosas eran las que se trabajaban ahí en la randa y bien entonces el grupo de Stanford que eran todos discípulos de Tarsky incluyendo a Arrow Kenneth Arrow desarrolló el el fue el que revisó la traducción de la lógica de Tarsky este es el libro sobre las ciencias deductivas de Tarsky que todos conocemos que hemos publicado por en Buenos Aires la traducción al inglés la revisó Kenneth Arrow ni más ni menos y todos sus conceptos de de como se llama de preferencias su más bien la notación para la noción de preferencia pues proviene de la lógica de Tarsky definitivamente de la teoría de las relaciones entonces fue muy importante pues la idea de modelo en el sentido de Tarsky en el desarrollo del pensamiento estratégico de la RAND y de Stanford también porque Stanford estaba también involucrado en problemas militares de ese orden sobre todo el departamento de economía estaba metido mucho en esto y es en ese marco cuando llega a Stanford Patrick Zuppies muy joven venía de un doctorado en Colombia y lo recibe precisamente McKinsey que escribió un libro para la RAND que se llama Introducción a la teoría de los juegos y él lo recibe como postdoc era estudiante postdoctoral y entonces este estuvo bajo la tutoría de McKinsey, y McKinsey le dijo a Zupis que se fuera a estudiar con Tarski y a Berkeley. Y entonces les estoy contando esto para que vean dónde se desvía el pensamiento en filosofía de la ciencia de la costa occidental de los Estados Unidos, y particularmente de Berkeley y Stanford, más hacia la teoría de modelos que hacia la visión tradicional del empirismo lógico y de Mario Bunge acerca de la estructura de las teorías científicas. Es ahí donde se origina ese cambio, ¿sí? Es un cambio que viene, pues, de demandas del pensamiento estratégico militar que se va a dar este cambio, no tanto de consideraciones filosóficas. Y entonces Zupis estudia con Tarski y desarrolla esta metodología y la aplica a la física particularmente, a un artículo que es muy... que yo traduje al español, por cierto. Que, bueno, es sencillo, efectivamente, sobre la mecánica de partículas clásica. Que, bueno, si ustedes quieren, no es así la gran física tan profunda como, por ejemplo, la presentó Carlos hoy en la mañana, hace rato más bien. Bueno, en la tarde allá, porque aquí era más temprano, ¿no? No es así tan... con tanta injundia matemática o física muy avanzada, sino, bueno, es una teoría históricamente importante, que era la de Newton, ni más ni menos, la mecánica clásica. Y esa es la que presentan en un paper famoso, ¿no? Ya de los 50's. Y Bunge se burlaba mucho de eso, ¿no? Decía que era muy... y sobre todo Trusdell, que era muy amigo de Mario Bunge, un físico Trusdell, ¿no? Él fue el que presentó, él fue el presentador del paper en una conferencia. Se publicó en el Journal of Rational Mechanics and Analysis, y decía Trusdell que... bueno, que había aceptado publicarlo para incentivar el estudio de lógicos y físicos conjuntos en temas, este... para ver si se podía atacar el problema fundamental de la mecánica, que era elucidar el concepto de fuerza. Eso dijo Trusdell, ¿ok? Pero entonces, Trusdell, muy paternalistamente, ¿no? Muy patronizing, pues, se... así presentó el paper de McKinsey Sugar Soupies. The Logical Foundations of Classical Particle... Axiomatic Foundations of Classical Particle Mechanics, se llama, ¿no? Y bueno, y bueno, Trusdell y Mario se pitorreaban de... de ese paper, ¿no? Pero en realidad es muy didáctico, ¿no? A nosotros, los estructuralistas, pues, nos sirve para enseñar la teoría. No pretendemos estar haciendo la gran física, de hecho, yo ni siquiera me dedico a la física, pero me sirve a mí ese artículo para didácticamente, pedagógicamente introducir a los alumnos. Y ese es todo el sentido de usar ese texto una y otra vez en el estructuralismo. No es otra la razón. Y de hecho, pues, hay estudios muy avanzados de aplicación del estructuralismo a la física, la física cuántica, etcétera. Pero bueno, por ahí, por ese lado le daban duro, ¿no? Bueno, Bunge pensaba que el concepto tarskiano de modelo no era aplicable en filosofía de la ciencia. Y voy a explicar por qué de la manera menos técnica posible. Creo no es el lugar aquí para entrar en detalles matemáticos, ¿sí? Lo voy a tratar de explicar de la manera más clara y abierta posible. Bien, la idea de Bunge es que los modelos requieren la satisfacción exacta de las leyes de una teoría. Si tú tienes una teoría enunciada mediante la definición de un predicado conjuntista, entonces, un modelo de la teoría, pues, es una estructura conjuntista que, por lo tanto, satisface estricta y exactamente los modelos de la teoría. Perdón, los axiomas de la teoría, porque si no, pues, no sería un modelo, ¿no? Y Bunge decía que las leyes científicas eran aproximadas y, por lo tanto, no podía ser, entonces, aplicable el concepto tarskiano de modelo a las teorías empíricas. Esa era una de las críticas que hacía Bunge al estructuralismo. Otra crítica era que había una confusión entre los modelos, como estructuras conjuntistas que son entidades abstractas que habitan en el universo constructivo de la teoría de los conjuntos y los sistemas físicos, porque Bunge era un hombre con una profunda, con un profundo sentido del realismo físico. Él era un hombre convencido de la realidad de los entes físicos y de la modalidad física y de que en el mundo real estaba operando las leyes de la física. Entonces, a Bunge le parecía aberrante la confusión que aparentemente se daba a veces entre los modelos de una teoría y los sistemas reales físicos allá afuera operando en el mundo real. Y yo creo que sí tenía cierta razón, Mario, porque no quiero aquí atacar a nadie en lo personal, pero yo siempre también critiqué eso. Había cierta tendencia a confundir una cosa con la otra y a imaginarse que los modelos de la teoría eran los sistemas físicos o económicos o biológicos o whatever. Y ahí sí, Mario Bunge tenía toda la razón, tenía toda la razón. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con los modelos de Tarsky? La realidad, si las leyes valen de una manera meramente aproximada. Déjame ver si puedo explicarlo así. Ahí tengo el texto con fórmulas y todo, pero déjame ver si lo puedo explicar así. La ley básica de una teoría, ok, tiene que ver con el concepto de término teórico de una teoría, ¿sí? Un término teórico de una teoría, según Sneed, es un término tal que no se puede determinar independientemente, sin presuponer, pues, las leyes mismas de la teoría, algunas leyes de la teoría y sobre todo la ley fundamental. La idea estructuralista de teoría es que una teoría científica tiene una ley fundamental, por lo menos una. Generalmente es un enunciado fundamental. En mecánica sería fuerza igual a masa por aceleración. Y todos los demás enunciados pueden ser válidos en sistemas especiales, pero no en general. Por ejemplo, sistemas con fuerzas conservativas, dependientes de la distancia, etcétera, etcétera. Entonces se bifurca, las aplicaciones de la teoría física se bifurcan, ok, pero hay una ley fundamental que las unifica a todas, que en este caso sería fuerza igual a masa por aceleración. Entonces la idea de refutación de una teoría es que tú, por ejemplo, determinas la fuerza, luego la masa y luego la aceleración, y ves si efectivamente F es igual a M por A. Y esa sería la versión caricaturizada de la refutabilidad poperiana, ¿no? Ok. Pero el estructuralismo lo que te dice es que no proceden realmente así los científicos, sino que lo que hacen es al revés, es presuponer que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y a partir de cierta propuesta de la forma matemática de la fuerza, y usando ciertos datos empíricos, se integra la fuerza a partir de los datos empíricos de que se dispone. De manera que necesitas apalancarte y utilizar las leyes de la teoría para poder determinar las fuerzas e incluso las masas también. Estos serían, pues, los llamados términos teóricos. Por lo tanto, no se puede refutar una teoría de esa manera. Tú no puedes calcular independientemente la fuerza y la masa, la aceleración por otro lado o la posición por otro lado, y luego ver si fuerza es igual a masa por aceleración. Ok. Sino que lo que haces es justamente presuponer las leyes de la teoría e integras entonces tú, a partir de estas, integras tú una función de posición. Y esa es la que vas a contrastar con la función empírica de posición. Precisamente. Ahí estaría la contrastabilidad. No directamente viendo si F es igual a M por A. Y entonces, por supuesto, que las leyes se satisfacen exactamente. Y por lo tanto, el concepto de modelo de Tarski es aplicable. Porque te estás presuponiendo las leyes. Entonces, al presuponer las leyes, todos los cálculos los vas a hacer con ellas. Y por lo tanto, pues, el resultado es un modelo en el sentido de Tarski de la teoría. Pero entonces, eso parecería que ha roto con el carácter empírico de las teorías. Pero no es así, porque tú tienes dos funciones, por ejemplo, y ahorita paso a la economía, dos funciones de posición en física. Una empírica que se determina de manera cinemática, no dinámica, y otra que se obtiene a partir de la integración, ¿sí? De la función de, utilizando la fórmula de fuerza igual a masa por la aceleración, más quizá otras fórmulas también, se integra precisamente la posición. Y entonces tienes la posición obtenida teóricamente mediante integración y la posición empírica que ya tenías antes. Y aquí es donde está la comparación. Y muchas veces resultaba mejor lo teórico que obtenías con Newton que lo que empíricamente se había determinado anteriormente. Pero en todo caso resultaba muy precisa la aproximación entre las dos. Entonces, no hay problema con el concepto de modelo. Pero, no sé, Mario nunca quiso realmente, no sé, ahí sí lo sentí un poco orgulloso, ¿no? Esa es mi opinión personal. Estaba un poco orgulloso y no quiso entrar a considerar esa posibilidad. Y entonces las teorías tienen muchas aplicaciones. Entonces tú dices, ¿fracasó en esto la teoría? Pues sí, pero acá no. Entonces, vemos que hay aplicaciones en donde la teoría es absolutamente exitosa, ya para siempre, de una vez y para siempre, a tal grado que, por ejemplo, la mecánica clásica la utiliza la NASA todavía para poner cohetes en órbita con precisión. Entonces, no se puede decir, es que es refutable en principio. I don't know what that means, ¿no? O sea, la NASA lo usa porque sirve y funciona y es verdadera. Pero en rigor no se puede hablar de verdad de una teoría. Una teoría no es algo de lo que se puede decir que es verdadero o falso. Entonces, el concepto de teoría positivista como un conjunto de enunciados o como un enunciado de primer orden, pues no, no se puede sostener. Sí, no se podría sostener y eso es lo que diría el grupo de Stanford. Ahora, en economía, quiero llevarme la economía. ¿Qué pasa acá? Es análogo. La cuestión es también análoga. Hay una analogía, por ejemplo, en la teoría del consumidor. Tú tienes la misma situación. La ley de maximización o de racionalidad que te dice que la gente maximiza su utilidad es una ley que se presupone para la determinación de la preferencia o de la utilidad. Entonces, no es que tú puedas determinar la preferencia por acá, ¿no? Y luego hagas ahí un combinado, sino que necesitas utilizar la ley de la racionalidad para poder determinar las preferencias de la gente, ¿sí? Y, por ejemplo, toda la discusión de Samuelson sobre la preferencia revelada no es más que tratar de encontrar determinaciones empíricas o condiciones empíricas, empíricas entre comillas, ¿sí? Porque tiene que ser para un conjunto infinito de situaciones, en principio, ¿no? Pero bueno, también se puede lograr con un conjunto finito de datos, tratar de determinar, usando la ley fundamental, que es la ley de la racionalidad de la gente, tratar de determinar la función de utilidad, ¿sí? Es lo que se conoce como el método... Hay dos métodos, hay dos métodos. Está el método paramétrico, en donde tú postulas una función de demanda, y a partir de ahí integras justamente, ¿sí? Integras la preferencia o la utilidad. Esa es una manera. Y la otra es utilizar datos empíricos directos y, usando la ley de la teoría, generar una función de demanda que se llama función de demanda walraciana, precisamente. Y ese es el método no paramétrico. Pero entonces tú te apalancas en las leyes de la teoría para producir una función de demanda teórica, así como Newton se apalancó en las leyes de su teoría para producir las órbitas de los planetas. Y las órbitas de los planetas se ajustaron bastante bien a las observaciones de Tico Brahe y de Kepler de las mismas órbitas planetarias. Pero Newton las obtiene usando las leyes de su teoría. Y acá también tú utilizas las leyes de la teoría. Supones que la gente es racional y entonces encuentra su función de utilidad. Pero no es que encuentres primero por ahí su función de utilidad y luego vayas a ver si es racional. Es que es ahí donde estuvo el conflicto entre el estructuralismo y el pensamiento de Mario Bunge, creo yo, en este tipo, esta forma de ver las cosas. Porque, repito, parecía que entonces se estaba renunciando a lo empírico. Pero no es así. Porque precisamente el choque con lo empírico viene después de la integración. Una vez que has integrado la función de utilidad, entonces vamos a ver si lo que predice tu integración de la función de utilidad, es decir, la demanda, walraciana que se llama, va a ser efectivamente exacta o buena descripción de la conducta observada del consumidor. Y ahí está el choque con la experiencia, ¿sí? Ahí está el choque con la experiencia. Y así como este, hay muchos ejemplos más. Ahora bien, entonces creo yo que si simplemente entendemos esto y aceptamos lo que decía Bunge, de que se requiere distinguir los modelos de la teoría de los sistemas reales que pretenden representar, entonces yo creo que no debe haber mayor conflicto entre ninguna de las dos posiciones. Finalmente, también los predicados conjuntistas que se definen axiomáticamente, pues se requieren del uso del lenguaje, ¿no? Si bien de un lenguaje no tan, no tan, ¿cómo se diría? No tan formalizado, ¿no? Sino más que informal de conjuntos, ¿no? Que además es necesario, ojo, para definir los modelos de la teoría y ver si es posible tener una formalización en primer orden. Primero los tienes que tener formalizados del otro modo más intuitivo, más informal, ¿sí? En fin, no quiero entrar más en detalles. Yo creo que esto es para motivarlos. Ahí está mi libro que les recomiendo que vean. Ahí vienen todos los detalles de lo que estoy tratando de explicar aquí, ¿sí? Ahorita nada más estamos tratando de, como de abrir veredas amplias, ¿no? De comunicación, en mi caso, pues, entre el pensamiento del gran Mario Bunge y lo que sería el estructuralismo, ¿no? Entonces, claro que la parte empírica queda contemplada. Otra diferencia importante es que las teorías científicas tienen aplicaciones que son irrevocables. La segunda vez que ha tenido éxito una teoría científica en explicar un fenómeno, ya lo tuvo para siempre, ¿sí? Ya es para siempre eso. Entonces, es muy difícil. Eso plantea otros problemas muy delicados. Por ejemplo, ¿cómo explicas tú que la teoría de Newton es tan precisa, ¿no? Cuando que aparentemente no existen las fuerzas centrales, ¿no? Entonces, explica el movimiento planetario mediante la idea de una fuerza central y lo que nos dice la teoría general de la relatividad es que no existen las fuerzas centrales. Pero entonces, es como enigmático. ¿Cómo es posible que una teoría que aparentemente, vamos, un concepto que no se aplica aparentemente, ¿cómo puede ser entonces tan preciso para explicar la realidad, no? Entonces, tú puedes decir, bueno, en realidad es falsa la idea newtoniana o la teoría, o la afirmación newtoniana. Hipótesis non fico, decía, ¿verdad? La hipótesis newtoniana de que hay una fuerza central que mantiene a los planetas en órbita, esa creencia parece ser falsa, como lo fue su idea del espacio y el tiempo, ¿no? Y sin embargo, la NASA utiliza eso para poner sus satélites en órbita y te cuestan un chingo de dinero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, este es un problema interesante, creo yo, para la filosofía de la ciencia que hace muy difícil que se pueda hablar de refutación en algún sentido. Y bueno, también ahí está el problema de la inconmensurabilidad, que bueno, pues sí existe, ¿no? Sí existe, porque precisamente conceptos de diferentes teorías que aparentemente quieren explicar lo mismo, la gravedad, pues es difícil hacer las traducciones de unos conceptos a otros. Yo creo que sí se puede, pero creyéndole a Mario, ¿no? Pero no es tan trivial eso que te estoy tratando de decir, ¿no? ¿Ok? Entonces yo creo que hay que hacer trabajo simplemente para poder dialogar entre esas dos visiones de lo que son las teorías científicas. Yo creo que Bunge aportó muchas cosas muy valiosas. Su idea de representación por un modelo de un aspecto de la realidad es muy importante, y yo lo cito en mis textos, ¿sí? Es muy importante su idea de representación. Efectivamente, los modelos, en el sentido de Tarski, son representaciones de cosas reales, ¿sí? De sistemas reales que están allá afuera de la mente, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? Auserhal de Skopfes, decía Marx, ¿no? Auserhal de Skopfes, fuera de la cabeza, ¿no? ¿Sí? A menos que caigamos en una forma de idealismo. Y Bunge fue un perrazo, un perro bravo en contra del idealismo siempre. Fue un gran realista, ¿no? Un defensor del realismo. Y yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que nos deja Mario Bunge frente a tantas estupideces, ¿verdad? Tantas fantasías y tantos mitos. Pues Bunge fue un tipo muy destructivo, ¿no? De ese tipo de cosas y se lo tenemos, pues se lo agradecemos muchísimo, ¿no? Pero bueno, quisiera abrir la conversación con ustedes, si les parece bien. Perfecto, doctor. Estuvo muy claro. Bueno, hay algunas preguntas y yo después también tengo algunas cuestiones que discutir. Me parece que había que llamar al debate. ¿Qué opinión piensa que tiene Mario Bunge acerca de hablar de funciones malracianas, en este caso, de utilidad? Pero yo creo que usted mencionó la de demanda. ¿Y Valras? Diría que son algo como ideal, ¿no? Diría que son algo ideal, definitivamente. Él no le tenía mucho respeto a la teoría económica y menos a la neoclásica, ¿no? ¿Verdad? De hecho, uno de sus discípulos es este Alexander Rosenberg, que yo conocí en Holanda y él era muy bungeano y muy crítico de la idealización, de la extrema idealización de las teorías económicas, ¿no? Entonces, Bunge pensaba eso, yo creo que pensaba eso. Ahora, ¿qué hay con la demanda walraciana? Déjenme ver si tengo por ahí algún dibujo o se los trato de dibujar así en el aire. Un consumidor consistente en el sentido de ¿cómo se llama? Samuelson, un consumidor consistente en el sentido de Samuelson, es uno que satisface el axioma de la preferencia revelada, el axioma fuerte de la preferencia revelada. Es decir, que si siempre le gusta el vino Norton, pues siempre que haya vino Norton va a preferir a todo lo demás, ¿sí? En cualquier circunstancia, si él siempre tiene preferencia por el vino Norton, entonces va a tomar Norton. Eso quiere decir consistencia o satisfacer el axioma fuerte de la preferencia revelada. ¿Vale? Ahora, si se satisface ese axioma de la preferencia revelada, de la preferencia, fuerte de la preferencia revelada, entonces es posible construir una función de utilidad que representa la demanda de este consumidor. ¿Ok? Ahora, efectivamente hay una demanda empírica que tú puedes obtener simple y sencillamente observando, lo hacen las tiendas departamentales o los supermercados, lo hacen todo el tiempo, ¿sí? Tienen un sistema computarizado que te muestra cuál es la demanda de las cosas, porque si no, si no tuvieran eso, tendrían en stock demasiada mercancía que se les queda allí. Entonces, para ser eficientes en la circulación del stock, necesitan saber cuál es la demanda efectiva de la gente. Entonces, si en un supermercado la gente deja de demandar Norton, entonces ya no ponen el Norton en el supermercado. Entonces, ellos están atendiendo a la demanda para poder surtir. Bueno, eso es una función empírica de demanda. No es nada del otro mundo, ni es ideal, ni nada. Es real, ¿sí? Bien. Con base en eso, entonces, podemos nosotros integrar o construir una función de utilidad y entonces esa función de utilidad al diferenciarla, ¿sí? O al resolver el problema del consumidor de la maximización de la utilidad, nos va a arrojar otra función ideal de demanda que no es la del supermercado, ¿sí? Sino es otra que proviene justamente de la teoría y esa es la función de demanda walraciana. Entonces, ¿qué diría Mario de la demanda walraciana? Bueno, pues habría que ver qué tanto se ajusta a la demanda observada y punto final, ¿no? Entonces, alguna construcción de una demanda walraciana será buena, exitosa y otra no. Y al diablo con las que no son exitosas, es un problema totalmente empírico, ¿sí? Totalmente empírico. Ahora, la teoría neoclásica con su idea de racionalidad y todo eso, está mal en algunas cosas, fracasa en algunas explicaciones y tiene mucho éxito en otras, porque volvemos a lo mismo, una teoría no es verdadera ni falsa, tiene, algunas aplicaciones son exitosas y otras aplicaciones no son exitosas, pero eso es totalmente empírico, no se puede determinar a priori, no es metafísica, vamos a la experiencia a ver, ¿sí? Sí, coincido con lo de la experiencia que hay que decir. Bueno, hay otra pregunta que es, en un momento dijo que la racionalidad en los modelos neoclásicos al menos, es una ley, pero en general en los libros de texto la ponen como un supuesto, ¿es análogo de supuesto y ley en este caso? Bueno, una ley se supone que es una regularidad real, ¿no? Para ser así muy bungianos, una ley es algo que te determina aunque sea probabilísticamente, perdónenme el oxymoron, ¿no? Pero una ley es algo que rige en el mundo objetivo, ¿sí? Y un supuesto es algo que tú pones para hacer un argumento. Ahora, tú puedes formular una ley y ponerla como supuesto dentro de un argumento, pero una cosa es lingüística y la otra no. Aunque a veces se confunde, ¿no? Lo que Bunge llamaba un enunciado nomológico, a veces lo llamamos ley porque nos da flojera, ¿no? Llamarlo enunciado nomológico. Sí, bueno, así lo decía también Jempe o los Kantianos. Bueno, hay otra pregunta es si podría nombrar, por ejemplo, los casos en que la teoría neoclásica es exitosa, porque ha habido mucho en la teoría neoclásica. En general, más que la teoría neoclásica, es la teoría de juegos. La teoría neoclásica viene siendo un caso especial y la teoría del equilibrio general, pues, otro caso es muy especial, ¿no? ¿Sí? El concepto de equilibrio general, cuya demostración de existencia se debe a Arroy Debró, 1954, 1954, aunque Abraham Wald ya había hecho algo en los años treintas, es un caso muy idealizado, ¿no? Muy especial en donde no hay externalidades, ¿no? Entonces, se supone que no hay externalidades, no hay envidias, por ejemplo, ¿no? Entonces, la utilidad ya no depende de la del vecino, ¿no? Pero si eres envidioso, pues, sí, ¿no? Entonces, ahí ya hay una externalidad, pero si tu utilidad no depende de la utilidad de los demás, o de las acciones de los demás, bueno, eso no es posible, ¿no? Tiene que depender de las acciones de los demás, pero vamos, si no hay externalidades, entonces tienes un equilibrio competitivo, o sea, hay muchos agentes, ninguno de los cuales tiene gran poder de mercado, ¿no? Se llama un mercado. Es un caso ideal, ¿verdad? Pero eso no es la teoría no clásica, la teoría no clásica es básicamente teoría de juegos aplicada a problemas sociales, sobre todo económicos. La teoría de las subastas, las auctions, es muy buena ahí la teoría, ¿no? Y bueno, tiene muchas aplicaciones buenas la teoría de juegos, unas son exitosas y otras no, unas son muy ideales y otras no son tan ideales, ¿sí? Entonces, bueno, recopilar cuáles son las buenas y cuáles son las malas es una tarea herculea, ¿no? Porque hay miles de papers donde se hacen los, ¿no? Y entonces, sí se usa para muchos efectos en economía en la teoría de los juegos, ¿no? Ok, entonces, hay muchos casos de éxito, como la teoría de las subastas, por ejemplo, ¿no? Bien, otra pregunta es que si es posible, digamos, como mencionabas al final, hacer esa conciliación, ¿no? Entre el estructuralismo metateórico y la propuesta de Mario. Realmente pienso que sí. Déjame ver si encuentro rápido en este instante. Aquí lo tengo ya preparado, pero no sé si lo encuentro. A ver, un artículo mío en donde sostengo que sí y digo cómo además. Espérenme tantito, el problema es que lo encuentre, ¿eh? Vamos a ver. Creo que aquí lo tengo ya. Bueno, justamente cuando estoy aquí tratando de los, de los, de, de Target Systems, ¿sí? Y estoy ahí hablando de cómo se construye un modelo muy idealizado, ¿ok? Cito a Walras cuando habla del método matemático que nos dice que no es un método experimental sino un método racional y que la ciencia pura de la economía debiera entonces abstraer y definir conceptos de tipos ideales en términos de los cuales conducir su razonamiento y el retorno a la realidad no debiera tener lugar hasta que la ciencia sea completada y entonces solamente conviste en las aplicaciones prácticas. Bueno, ok. Ahora déjeme aquí está. Ok. Yo llamo sistemas modelo a los tipos ideales construidos mediante conjunciones de predicados que expresan idealizaciones. Los sistemas modelos representan a sus respectivos sistemas objetivos en primer lugar porque los predicados que definen a los primeros son de formaciones inteligibles de predicados literalmente verdaderos de los segundos. Pero esta representación y aquí está la conexión con Mario esta representación es hasta cierto punto convencional y obedece a que usualmente el sistema modelo fue construido precisamente con la intención de representar ese sistema objetivo. La comunidad científica relevante así lo estima y es así como se presenta en los libros de texto de la disciplina. Así que si el sistema modelo idealizado representa el sistema objetivo R escribimos así siguiendo precisamente una anotación que introduce Bunge en un librito que se llama me parece Teoría y Experiencia ya no recuerdo o Teoría y Realidad por ahí lo tengo un librito de Ariel ¿no? Entonces ese es un punto de contacto entre el estructuralismo y Bunge ¿no? Otro punto de contacto es tratar de formular de la manera más precisa las teorías. A lo mejor Mario aspiraba sobre todo en su philosophy of physics aspiraba a usar lógica de primer orden pero en rigor no se puede maestros porque simplemente la topología no la puedes axiomatizar en primer orden ¿sí? Entonces no se puede hacer eso hay que usar teoría intuitiva de conjuntos pero se puede reglamentar tanto como quieras y algunas partes las puedes formalizar ¿sí? De ahí viene el verbo to bunge up ¿no? Bunge up ¿no? To bunge up significa meterle teoría de primer orden a la teoría hasta que reviente ¿no? Y to bunge down quiere decir bajarle a eso de ser más informales ¿no? Supes a Supes le gustaba más bunging down ¿no? Y a Mario le gustaba bunging up ¿no? Meterle lenguajes formalizados así lo más duros posibles ¿no? Entonces yo soy más de la idea del bunging down pero no creo que eso sea un conflicto de principio entre el pensamiento de bunge y de Supes o de Tarski yo creo que bunge estaría de acuerdo en él era matemático también tenía un buen conocimiento de las matemáticas y pues así como se formula el álgebra abstracta por ejemplo se pueden formular también teorías empíricas no hay ningún problema con eso ¿no? Ahora otro concepto de bunge importante o distinción mejor era la distinción entre ciencias formales y ciencias empíricas ¿no? Y esa se difumina un poquitín en el estructuralismo ¿no? En el pensamiento de Zupis pero no desaparece ¿no? Para Zupis no es lo mismo una teoría matemática que una teoría empírica lo que pasa es que al formular matemáticamente una teoría empírica obtienes también una estructura matemática que puedes estudiar independientemente de su aplicabilidad empírica por sus propiedades matemáticas intrínsecas ¿sí? Entonces tampoco ahí veo yo gran conflicto ¿sí? Es una ciencia formal si no le interesan las aplicaciones empíricas pero si tiene aplicaciones empíricas entonces deja de ser una ciencia formal entonces depende de cómo tomes la teoría y hay algunas que no tienen aplicaciones empíricas son puramente formales ¿no? ¿ok? Entonces veo que no hay tanto conflicto realmente ¿no? Claro Sí, sí, sí Bueno Pablo Lorenzano que es acá un referente del culturalismo que en la Argentina que también decía algo parecido que no había muchos conflictos que era más una hazaña de Mario a veces Tú sabes que era muy corajudo ¿no? Sí Otra pregunta que hay es ¿cómo se justifica la validez de las teorías científicas en Bunge? Y yo añadiría ¿y en qué se diferencia digamos era la cosa tipo popperiana ¿no? Ok Sí la propuesta hay un concepto de universalidad que es vago en Popper y en Mario me temo ¿sí? Es una especie de que las leyes son universales en algún sentido entonces tienen que valer para todo ¿sí? Entonces si encuentras un contraejemplo este ya valió gorro la teoría ¿no? Ya quedó refutada la teoría Bueno es que no funcionan eso no es cierto no funcionan así las teorías científicas ¿no? Ok o no se puede decir que esté refutada la mecánica newtoniana aunque en algún sentido sí lo está pero en rigor no porque sigue teniendo validez algunas de sus aplicaciones ¿no? Y ya expliqué que no se aplican las leyes que la universalidad de las leyes es es acotada yo creo que ese es otro punto del estructuralismo que difiere de Bunge que la aplicabilidad es acotada entonces mejor dicho la universalidad es acotada es universal con respecto a un conjunto de posibles aplicaciones ¿no? Pero no así restrictamente universal esa sería otra diferencia y como dice Willy Scott se aplica aunque no sabemos muy bien por qué para mí es un misterio no sé si ya entré al terreno de la mística y la alquimia pero para mí es un verdadero misterio porque se aplican exitosamente las mugrosas teorías ¿no? es falso que haya leyes según Einstein no existen fuerzas a distancia fuerzas centrales no existen y entonces ¿cómo es posible que la mugrosa teoría sea tan exacta? ¿no? pues no sé la verdad pero yo creo que hay un punto en que tenemos que ceder a lo empírico ¿sí? entonces simplemente es empíricamente correcta o no y no quiero sonar antirrealista pero a veces así suena la cosa ¿no? sí sí totalmente bueno sobre el tema de cómo de la reputabilidad de las teorías que mencionabas un rato había una pregunta entonces podemos decir que la reputabilidad de las teorías científicas es un problema de indecibilidad en el sentido de Gödel bueno ahí para bueno está más difícil ¿no? porque para eso tendrías tú primero solo dentro de un sistema de lógica formalizado se puede hablar de completud ¿no? por ejemplo o sea necesitas definir el conjunto de todos los enunciados que son verdaderos de una cierta estructura ¿sí? entonces a ver a ver a ver cómo podría ser la cosa es más difícil en ciencias empíricas pero supongo que la bueno tomemos el caso de la mecánica clásica que está perfectamente formalizada por Zumpis digamos ¿no? y entonces eso define una clase de modelos en el sentido de Tarsky o de estructuras conjuntistas ¿sale? y bueno si pudieras definir ahí como siempre recursivamente la clase de todos los enunciados que son verdaderos en esa estructura entonces te puedes plantear el problema de si es axiomatizable ¿no? ok bueno no sé puede haber teorías donde sí y otras en donde no esto es nuevamente entre comillas empírico aunque me regañe Marta ¿no? pero en algún sentido es empírico ¿no? es decir vemos que algunas teorías son completas y otras no son completas ¿no? entonces habría que cada teoría científica si la puedes formular si tú puedes definir de manera metamatemática el concepto denunciado de esa teoría y lo que es ser verdadero para esos enunciados ¿no? en una estructura entonces tú puedes plantearte si es completa o no es completa ¿no? ¿verdad? es decir si es axiomatizable otra de las preguntas es que con la exposición podría haber dado la impresión de que el estructuralismo hace que las leyes fundamentales sean verdades analíticas ¿cómo podríamos eliminar esa idea? por ahí el autor entendió bueno no para empezar esa idea de verdad analítica está medio difícil de definir ¿no? ya nos dijo Quine hace mucho ¿no? pero no no son verdades analíticas vamos la pregunta es si son satisfacibles en algún universo ¿no? ahora una ley un enunciado nomológico como diría Mario un enunciado imagínate que formulamos pues una teoría con sus enunciados nomológicos de una manera precisa de manera que quedan definidos los modelos en el sentido de Tarskip ¿ok? bueno si la teoría es consistente ¿vale? si la teoría es consistente pues tiene un modelo ¿no? ¿vale? y entonces este en todos los modelos pues lógica obviamente va a ser verdadera el enunciado nomológico pero eso no quiere decir que lo que puedas tú tener allí para contrastar con la experiencia vaya a ser bueno a lo mejor no tiene absolutamente ninguna aplicación ese supuesto enunciado nomológico entonces en ese sentido pues no es analítico ¿no? ¿sí? por ejemplo la ley de la racionalidad en economía pues si de ahí no puedes deducir absolutamente nada que tenga que ver con la realidad empírica pues entonces eh podrías decir que es un enunciado que se satisfacen algunas estructuras matemáticas y nada más hasta ahí que no tiene aplicabilidad empírica la pregunta es más bien si todo los enunciados si todas las leyes formuladas dentro de en la metodología de Tarsky si todas esas leyes son son este empíricamente relevantes o no o si tienen aplicaciones empíricas o no ¿verdad? ok y nuevamente pues eso es algo empírico no se puede determinar a priori si tienes razón en eso que es algo empírico como la última pregunta que al menos que tengo es ¿cómo se relacionan las concepciones modelos teóricos de la ciencia con las diferencias las diferencias categoriales de los campos de las diferentes ciencias? eso sí entiende no eso sí está pero padrísimo ese es un gran problema sobre el que sí me gustaría pensar ahorita solamente voy a hacer una acotación breve ¿sí? que Zupris siempre hizo también que es entre la cinemática y la dinámica ¿no? esta diferencia entre cinemática y dinámica refleja justamente esa distinción entre las modalidades algunos los llaman categorías desde luego Mario hablaba de estratos ¿sí? estratos de la realidad y entonces es la conexión que podría haber por ejemplo entre vamos a decir la cinemática efectivamente como actividad del movimiento puro y la dinámica donde ya estamos hablando de las causas del movimiento como Newton con las fuerzas ¿no? entonces como lo veo yo muy groseramente discúlpenme pero no pretendo que sea una tesis muy precisa muy groseramente la parte no teórica de una teoría estaría en una modalidad o un estrato inferior y la parte dinámica o teórica de la teoría estaría en la parte superior ¿no? entonces creo que así se reflejan las teorías entre lo no teórico y lo teórico y que a su vez se convierte en no teórico cuando estás considerando un estrato todavía superior a este ¿no? yo creo que así se podría tratar desde el punto de vista estructuralista ¿sí? bien muy claro y una última pregunta por lo menos hasta ahora es que ¿en qué se diferencia? bueno acá dice el estructuralismo del maestro Unge pero bueno ya quedamos en la vez estructuralista y tal vez la concepción de Unge fue la de una filósofa Nancy Hartwright si la conoce ¿en qué encontraría alguna diferencia entre las dos propuestas? pues Nancy era profesora ahí en Estafo cuando yo llegué ciertamente y pues decía cosas muy raras ¿no? por ejemplo tenía un libro How the How the Laws of Physics Lie ¿no? y entonces este supo y cada rato le estaba dando de palos ¿no? le decía este entonces tú tienes razón y la física está equivocada ¿no? entonces para gente de talante físico como Mario o como Pat pues ese tipo de discursos eran totalmente fuera de lugar ¿no? imagínate a Mario diciendo que las leyes de la física mienten absurdo ¿no? entonces yo creo que no no le hubiera tengo la ligera sospecha de que no le hubiera simpatizado a Mario Nancy Cartwright perfecto bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta yo estoy viendo las del link que envié pero la verdad que estuvo muy interesante sobre todo me gusta mucho su libro sobre todo porque ahí agarra la teoría de Saffa de Marx de distintos autores y que son muy valiosas yo tendría una última pregunta si no es mucha molestia ¿en qué cree que hay una superación por ejemplo por parte de Pierros Rafa o de los bosqueinesianos de las teorías más neoclásicas y cómo tratamos de conciliar de alguna forma que es una visión más si se quiere instrumentalista la evidencia que hemos encontrado por ejemplo en la mano de las ciencias cognitivas para ayudar a los microfundamentos en la economía bueno sí eso es muy interesante el problema con Saffa de Pierros Rafa que es una especie de neoricardiano es que no introduce para él la economía realmente no es una ciencia humana él te habla de relaciones de equilibrio entre ramas de la producción pero no introduce el concepto de acción o de estrategia o de decisión entonces pues no se sabe por qué habría alguna vez de existir esos equilibrios o quién los va a llevar a cabo la neoclásica por lo menos te dice que o busca el concepto de equilibrio que consiste en la consistencia de las acciones y elecciones de los agentes ¿no? en Saffa te dice bueno si hay acero y hay este trigo y quieres que se pueda reproducir el sistema los precios tienen que ser tales ¿no? y ese es el problema que tienes Rafa que lo digo ahí en el capítulo de mi libro precisamente a Keynes no lo trato pero el problema bueno Keynes se puede tratar más desde una perspectiva ciertamente de teoría de juegos lo ha hecho ahí algún amigo Alfonso Ávila del Palacio lo ha hecho ¿no? se puede tratar desde esa perspectiva el problema que hay ahí es que los estados de la naturaleza por llamarlos así de Keynes son son bajo vamos no se conocen probabilidades ¿sí? entonces no le puedes asignar probabilidades sería lección bajo incertidumbre y eso hace difícil la aplicación de la teoría de juegos a Keynes ¿no? ese sería el problema con Keynes ¿sí? la incertidumbre no son estados de la naturaleza que tengan una distribución de probabilidades ese es el problema con Keynes sí hay algunos modelos que incorporan digamos la incertidumbre o por lo menos lo que Samuel son un intento de modelar las inconsistencias en la toma de decisiones pero bueno están obviamente en pañales ahora las ciencias cognitivas pues sí te pueden dar más ideas acerca de cómo piensa la gente y quizá ayudarte a construir buenas funciones de demanda por ejemplo ¿no? ok pero finalmente el concepto de utilidad no se puede determinar independientemente de la ley de la racionalidad ¿sí? no se puede determinar independientemente entonces ¿y para vos habría que descartar todo eso? porque la idea de Samuelson era hacer eso justamente ¿no? con base en la observación empírica determinar la función de utilidad pero bueno eso en realidad supone que que conoces la no conoces la relación para todas las posibles niveles de precios y riqueza del consumidor ¿no? que son infinitos ¿sí? y entonces si en todos los casos se cumple para todo el espacio el hortante no negativo se cumple pues entonces tienes una función integrable porque la la matriz ¿cómo se llama? ay se me va este es no negativa definida y Slotsky es no negativa definida y por lo tanto pues ahí puedes integrar y obtener una función de utilidad pero pues eso es este como darle vueltas al asunto porque no sé si es más fácil agarrar la relación de preferencia de entrada que ponerse a observar un conjunto no numerable de situaciones empíricas ¿no? ¿verdad? sí en algún aspecto sí bien bueno no no hay más preguntas no 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 nada nada más que agradecerle es un honor que estuviese aquí conversando con nosotros claro un saludo afectivo a todos los colegas y a Marta que yo la conocí allá en México en 1975 hola Marta nos hiciste un ride con Mario una vez en el Volkswagen aquel ¿te acuerdas? sí que me dejaron ahí en la avenida San Antonio ya vamos a ir platicando cosas muy interesantes como siempre te mando un beso un abrazo y que estén muy bien todos muchas gracias por invitarme igualmente a usted Adolfo muchas gracias hasta luego gracias bien bueno el resto ahora nos toca un breve descanso más o menos unos 45 minutos como la vez anterior y el próximo ponente está más o menos 18 a las 18 horas acá en Argentina y pueden pueden desconectarse y volverse a conectar más tarde calculen más o menos dentro de 45 minutos para quienes no son de esta zona horaria y bueno nos vemos dentro de un rato quien va a exponer es Andrés Pereira Rabanal que nos tiene una cuestión sobre metafilosofía que es muy interesante así que bueno está dentro de un rato y Gracias. 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 Dale. Arrancamos. Una amiga que te presente. Bueno. Ahora voy a exponer a Andrés Trello Rabanal, que es psicólogo y mágister en filosofía, con mención en epistemología por la Universidad Nacional Máster de San Marcos, con estudios de intercambio académico en la coordinación de psicobiología y neurociencias con la UNAM, y sus intereses en general en evaluación conductual, comportamiento complejo, psicopatología, neuropsicología y filosofía de la salud. Así que, bueno, Andrés, tenés la palabra. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. El día de hoy no me quiero, no busco tanto centrarme en un tema puntual de la filosofía de UNGE. Creo que el objetivo que más reúne estas jornadas es el interés o el legado que yo considero es la caracterización del programa filosófico que promueve, BUNGE, y no solo él, sino... ...todavía están vivos, con Gustavo Romero, algunos con Manuel Corroza, algunos que nos tenemos en comunicación, pero que también ha sido compartido, por lo menos en su espíritu, de algunos otros autores que, bueno, ya no... al igual que como su autor, tampoco ya no estaban presentes, pero que de todas maneras acompañan más que nada por las propuestas, por los alcances de este programa. Mi exposición lo quisiera dividir en dos partes. Una primera parte centrándome en lo que he intitulado la aproximación MUNGE a la filosofía, polemizando un poco con la propuesta de François Mauri, quien es director de la revista MetaScience de Francia, que, como voy a exponer en su momento, es cómo él presenta o caracteriza el aporte de BUNGE, no tanto como una filosofía, sino como una metasciencia, y hasta qué punto esto hace justicia a la obra BUNGEana. Y una segunda parte más interesante, creo yo, que invita a la conversación de cómo ha sido la recepción de esta particular caracterización de la filosofía, por lo menos en Latinoamérica o Hispanoamérica, incluyendo España. Lo primero con el que podría empezar es indicando que el espíritu BUNGEano desde sus inicios siempre se ha caracterizado, como se sabe, por la claridad expositiva, por la destreza formalizadora, la precisión analítica a la hora de plantear los problemas filosóficos que BUNGE realiza desde muy temprana edad. Como sabemos, desde los 19, 20 años ya él tenía sus primeras publicaciones. No es BUNGE un filósofo de profesión, mas si de vocación él se forma como físico en Argentina. Nunca lleva, o lleva, perdón, una formación o un curso formal de epistemología ni de filosofía. Y tal vez esto es una de las razones por las que su obra ha sido poco difundida. Se la ve no tanto como una posición en filosofía, sino como una alternativa a la filosofía. Wettersten, por ejemplo, posiciona a BUNGE en una secuencia de autores que comienzan con Collingwood, Quine, Popper y un que diría Russell. Y como bien sabemos, desde el punto de vista sistemista, esta concepción nos lleva incluso hasta Aristóteles, Kant, Peirce y en nuestros días a Nicolás Reich. Incluso podemos encontrar rastros de una intención sistemática en el programa de la enciclopedia unificada del positivismo lógico. Esto que nos indica, ante todo, que BUNGE ha tenido en sus 100 años de vida que charlar con muchas tradiciones filosóficas, con muchos autores, y esto de por sí es algo enriquecedor. Pero desde un inicio, en el pensamiento ungeano, probablemente por su formación en ciencias naturales, destaca siempre un enfoque, una vocación naturalista. Él lo que expone explícitamente en materia, o mente y materia, que es una de sus últimas obras, es la intención de restaurar la visión de la filosofía como una cosmovisión. Como sabemos, una cosmovisión es una teoría, una concepción del mundo que abarca todo lo que existe. Y la filosofía, en realidad, vendría a ser una disciplina académica, conceptual, que se enraiza en torno a una ontología y de ahí van surgiendo las ramas en lógica, noceología y praxeología, es el término que él mismo usa, dicho sea de paso, pero que también se entiende como filosofía de la práctica, ética o política. Como él mismo indica, y que es una frase muy conocida del autor, una filosofía digna del nombre, cosmovisión, tiene que ser racional y está organizada en torno a todos estos pilares de la filosofía, y sobre estos pilares es que él construye probablemente su obra cumbre, que es el tratado. Todo el tratado se construye sobre la base de una semántica filosófica, una ontología muy formalista, una noceología, y el último tomo del tratado dedicaba a la filosofía ética. Incluso él mismo consideraba que su libro, Filosofía Política, era una especie de sucesor espiritual, la parte completa, el tratado, y también la estética que es el gran vacío, que en todo caso Gustavo Romero ha intentado llenarlo. Esta frase entonces es que una filosofía sin ontología es acéfala, sin noceología, sin semántica confusa, y sin filosofía práctica paralítica. El concepto entonces de filosofía científica que promueve UNGE, recién más o menos iniciado, el nuevo siglo, estoy hablando exactamente del 2001, es de una filosofía que se elabora a la luz del mejor conocimiento fáctico disponible. ¿Y cuál es la disciplina o las disciplinas que nos ofrece el mejor conocimiento disponible? Pues es la ciencia. No es la ideología, no es la religión, no son los discursos trascendentes, sino el conocimiento fáctico proveniente de la ciencia, de la cual una de ellas, en particular la física, es la que se constituye como la base, como un discurso fundamental sobre el cual construir el resto del edificio filosófico. Recordemos, fue todo un gerón filósofo. De embargo, en toda su obra nunca negó los aportes que el emergentismo podría contribuir a una filosofía de la biología, una filosofía de la psicología, una filosofía de las neurociencias y una filosofía de las ciencias sociales. Podríamos denominar a su programa el programa cientificista de la filosofía precisamente para evitar cualquier tipo de confusión sobre si la filosofía científica es una ciencia pero la filosofía en sí misma no es una ciencia y en qué punto o bajo qué connotación entendemos el cientificismo recordemos que para Bunge el cientificismo es un postulado metodológico y hasta cierto punto nociológico que sostiene que el mejor conocimiento disponible no es lo único pero sí es el científico. Entonces él no tenía ningún problema en ser denominado cientificista, al contrario, lo enarbolaba, con orgullo especialmente frente a las tendencias en sus grupos juvenilistas o anticientificistas y propone precisamente un programa que en filosofía y crisis denominó filosofía científica como una filosofía a la luz del conocimiento científico de todo conocimiento científico, no solo de la física y mediante la ayuda de las herramientas formales. ¿Qué herramientas formales? Especialmente la lógica de primero y segundo orden y la matemática. ¿Qué matemática? Pues va a ser la matemática que cada campo... La filosofía y la física va a exigir una formación un poco más profunda en matemáticas mientras que disciplinas un poco más jóvenes, más embrionarias, no tanto. Incluso Mungen en algún momento llegaba a proponer que para entender el tratado basta con saber matemática discreta, conjuntos y lógica matemática de primer orden. La ciencia, pues, se constituye en esta relación entre ciencia y filosofía en un continuo, siendo la filosofía la parte más general, más global, más reflexiva, y la ciencia la parte más especializada, más rigurosa, más contrastable. El concepto de filosofía científica en realidad no es algo nuevo en su sentido, por lo menos no es algo nuevo. Desde siempre, desde que se inicia la filosofía no tiene sentido distinguir entre lo que hacía Aristóteles respecto a sus reflexiones en Metafísica con lo que hacía respecto a sus investigaciones en zoología, por ejemplo. Al punto que autores como Mosterín, de quien yo rescato esta idea del continuo entre ciencia y filosofía, llega a considerar que lo más interesante de Aristóteles no es su filosofía, sino su obra biológica, porque es lo que lo corona realmente como un filósofo dispuesto a atender a la realidad, a la observación, a la investigación, que eventualmente va a constituirse como la ciencia tal como la conocemos. Preguntas, interrogantes que pueden surgir de esta concepción de la filosofía son algunas que yo he elegido y que ustedes pueden presentar en esta diapositiva. Pero por lo mismo eso significa algo que muchas veces no es explícito. Un conjunto de interrogantes filosóficos o que se denomina filosóficas también van a dejar su presencia académica y esto es una característica muy notoria en Bunge. Qué tipo de interrogantes él consideraba genuinamente filosóficas y van a ser sólo aquellas que guardan una relación estrecha con la ciencia de la época. En cambio, divagaciones, especulaciones o conceptos filosóficos que de alguna u otra manera se justifican como teniendo un dominio propio o paralelo al científico, él desde muy temprano lo va a descartar. Tanto en fondo como en forma. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los casos contrafácticos. Él era muy resistente a usar este tipo de ejercicio intelectual que lo llamaba industria académica. Por muy riguroso, por muy lógico, por muy matematizado que esté un problema, un problema filosófico, por ejemplo, como de los mundos paralelos, sin hacer mucho hincapié en el principio de calidad, él consideraba que era completamente inútil una industria que está perdiendo el tiempo en este tipo de divagaciones sobre si hay un universo paralelo, sobre si yo tengo un gemelo perfecto en otro mundo lógico posible. él consideraba que esas interrogantes son completamente vanas. Es a cierto punto peligrosas, porque hacía ver a la filosofía como un discurso paralelo, como un discurso esotérico y que es cultivado solo por los profesionales en filosofía que él daba espalda a cómo era el desarrollo de la ciencia de la época. Y a consecuencia clara, es evidente para hacer filosofía científica y para hacer interrogante filosófica a la luz de la ciencia, tienes que saber de ciencia, lo que se traduce prácticamente en que tienes que haber cultivado tener una formación científica. Todo esto va a conducir a un panorama que en filosofía, crisis y reconstrucción de la filosofía Bunge va a considerar es parte del estado actual del pensamiento filósofo. ¿Por qué yo cito esta obra? Para mí es muy importante este libro. Bueno, en realidad el libro, valgan verdades, es una especie de divulgación de la obra de Bunge. que Bunge no es un buen divulgador de la filosofía, es un buen divulgador de su filosofía. Pero en este libro, tiene un par de capítulos novedosos en donde él hace un diagnóstico de lo que es la filosofía. Y para los fines de esta exposición, el diagnóstico nos sirve porque es la primera vez que Bunge propone un criterio metafilosófico explícito. Pero primero él presenta lo malo. ¿Qué es lo malo en la filosofía académica actual? Bueno, él muestra una serie de indicadores. Yo he destacado, por ejemplo, el exceso de profesionalización. La filosofía ha perdido su vocación crítica, intelectual, conceptual, para volverse una profesión. Al punto escandaloso de incluso hablar de colegios profesionales de filósofos. Los filósofos son cualquiera que sea capaz de establecer un problema filosófico genuino a la luz de una situación de un dominio empírico dado. La oscuridad expresiva, que ya es un problema de forma. El carácter fragmentario, que es muy importante porque uno no puede decir que no había aportes relevantes en filosofía en los últimos 100 años, pero sí puede decir, sin lugar a dudas, que casi ningún filósofo ha propuesto un sistema. Bueno o malo, casi ninguno lo ha hecho y más bien se han dedicado a lo que un genuino denominaba menudenses filosóficos. Y se expresaba también lo que consideraba problemas de segunda mano. Un problema de segunda mano es un problema de lo que decía un autor, lo que debió decir un autor o lo que uno cree que dijo el autor. Y esto se puede evidenciar sin ánimo de polemizar en las tesis que se presentan en las universidades, en la carrera de filosofía. Siempre es el problema X en Kant, el problema Y en Heidegger, el problema tal en Platón. Lo que es importante desde una perspectiva historicista, pero no para abordar problemas de primera mano, que es abordar problemas tal cual, independientemente de quién lo haya dicho. Un énfasis precisamente en industrias académicas, que valga en verdad, no es algo exclusivo de la filosofía, pero en donde más se ha abocado, una insistencia en la exégesis, especialmente lo que comenté, que dijo Platón en griego antiguo o que quiso decir Lyotard o Derrida en buen francés, se termina siendo un ejercicio más filológico, más exegético que conceptual. Y probablemente el principal problema que la filosofía, tal como se publica en nuestros días, suele estar distante de la ciencia, la técnica o la industria, que son los principales motores de desarrollo intelectual. Luego de este libro, en el diccionario y en este libro del 2018, que en realidad es el último libro que Bunge publica, casi como un testamento filosófico, él presenta una primera gran definición de qué significa un problema filosófico y en qué se diferencia de un problema científico. En este sentido, la filosofía ya fue definida como una disciplina que estudia los conceptos y hipótesis más generales, pero en el 2018 él atina una última definición de filosofía como aquel campo que aborda problemas transdisciplinarios, problemas que transgreden divisiones disciplinarias y que se dirigen a la construcción de una cosmovisión con métodos puramente conceptuales y con objetivos de claridad, profundidad y sistematicidad. Dicho sea de paso, los problemas filosóficos bajo esta definición son inevitables, pero son inevitables porque el mismo campo científico o técnico lo reclama, porque el mismo campo presupone ciertas nociones no siempre claras, no siempre adecuadas y es necesario el trabajo filosófico. ¿Qué conceptos filosóficos pueden haber? Los más conocidos, el concepto de causa, el concepto de ley, el concepto mismo de teoría, el concepto de concepto, son problemas comunes o son conceptos comunes a todas las disciplinas sin excepción. En cambio, el concepto, por ejemplo, de fuerza, el concepto de cinética, el concepto de aprendizaje, no son conceptos transdisciplinarios, son conceptos que tienen una función y un significado dentro de un campo específico y no se pueden extrapolar. ¿Y cuál no sería un concepto propiamente filosófico, un concepto pseudo filosófico? Pues cualquier concepto del cual tú no puedas dar ninguna justificación racional o empírica de su postulación. Concepto de Dios, concepto de ángeles, concepto de vida después de la muerte, que es un oxymorón, para un que vendrían a ser conceptos no filosóficos, sino conceptos pseudo filosóficos o simplemente que no pertenecen a un campo de investigación propiamente. Sin embargo, yo lo que quiero leer son unas cuantas frases que he rescatado de algunas obras en el que él postula una posición en donde hay un rechazo a la especulación, hay un rechazo a discursos trascendentes en donde, por ejemplo, podemos encontrarnos la naturaleza exige el enfoque naturalista. Todos los científicos dan por supuesto que el mundo está compuesto por cosas concretas, desde partículas elementales y fotones a personas y sistemas sociales, o la ciencia no demuestra el realismo, lo da por sentado. Estas frases son indicativas de que en todo el pensamiento mongeano hay una primacía de la realidad, de la realidad factica, que suena un poco un peonasmo, una inferencia controlada a partir del conocimiento del conocimiento fáctico, científico, y un esceptísimo moderado para evitar especulaciones desbocadas. Entonces, justamente, François Maurit, que es este autor que busca aprovechar o busca sacar a relucir cuál es realmente el aporte o unge al pensamiento contemporáneo, es que hace una distinción en lo que es la filosofía, tradicional por lo menos, y lo que es el discurso metacientífico que propone Bunge. Maurit lo que indica, por ejemplo, es que Bunge toma por sentado un conjunto de postulados de la ciencia, incluso la filosofía misma, pero no los problematiza. Si ustedes revisan cualquier obra de Bunge, después de una breve exposición de motivos y de principios, va a enlistar cuáles son los ismos, aunque a él no le gustaba hablar de ismos, pero cuáles son las posiciones, las tesis que él va a defender, realismo, humanismo, cientificismo, racionalismo, etc. Maurit considera que el problema es esto, de que él no llega a problematizarlos, lo da por sentado, y por esa razón es que él considera que Bunge es el último de los grandes filósofos sistemistas del siglo XX y el primero de los grandes metacientíficos. lo que Bunge a decir de Maurit hace es limitarse a identificar y sistematizar el conocimiento filosófico a la luz de un discurso científico, que no hace filosofía en un sentido trascendente, pero como un discurso general científico, es decir, metacientífico. Ejemplo claro, por ejemplo, que él pone, es la distinción entre apariencia y realidad. Es un viejo problema en filosofía desde sus inicios hasta nuestra época. Pero para Bunge es un pseudo problema, no existe una dicotomía apariencia-realidad. Según la ciencia, ambos, de alguna manera, son conjuntos o subconjuntos en una misma realidad. la realidad, tal cual, numénica, entre comillas, viene a ser propiedades primarias y la apariencia viene a ser propiedades secundarias, pero que son estudiadas objetivamente, de lo contrario, no sería posible ni la psicología ni la neurociencia. La psicología de la neurociencia, de alguna manera, es el estudio objetivo de la subjetividad. Pero no hay una dicotomía, no hay un dualismo. Ahí está la quemasía, como lo comento, de la realidad. Entonces, la filosofía llega a poner en cuestión incluso lo que los científicos dan por sentado. Basta revisar cualquier texto de filosofía para darse cuenta que no necesariamente el realismo es tan triunfante como Bunge pensaba, por lo menos a nivel de la cantidad de escritos o de publicaciones que presentan los filósofos. Hay una serie de publicaciones donde se presenta antirrealismo, instrumentalismo, constructivismo, varios tipos de realismo, que son muy problematizadores. Pero que para Bunge, en realidad, muchas veces, llegar a discutir ese tipo de temas vendría a ser como discutir la hipótesis hipótesis, esa épica radical de que la realidad no ha sido creada sino hace cinco minutos. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la inteligibilidad o la utilidad de adoptar ese tipo de hipótesis filosóficas sino una industria académica y que no nos permite avanzar en el crecimiento del conocimiento? Como dice Maurice, los filósofos a veces van muy lejos en su ordenamiento, llegando incluso a antinomías, a relativismo, a secretismo, a desacuerdos o pluralidad. Buscar compatibilidad, por ejemplo, entre la ideología, las creencias religiosas y un discurso científico más obedece a un fin psicológico, no una crítica metascientífica propiamente dicha. Entonces, lo que Maurice propone es una triada en donde vamos a hablar de ciencias fácticas tanto naturales, humanas y sociales, ciencias formales donde va a estar la matemática, la lógica, y ciencias conceptuales donde va a estar, según él, pues la semántica y la metasciencia como tal. Una solución porque hay una anécdota que apunta un dato curioso que apunta Maurice, Bunge en la década de los setenta deja de hablar de metasciencia y a partir de 1961 en adelante empieza a hablar de filosofía de la ciencia o fundamentos de la filosofía o fundamentos de la ciencia. A decirle Maurice, la razón de esto es porque Bunge buscaba integrarse a la comunidad filosófica, pero lo que él busca en realidad es recuperar el Bunge previo de la década de los setenta, donde es el contexto si ustedes se percatan donde él construye el tratado, donde tiene una serie de publicaciones como la investigación científica, como Metascientific Queries, en donde literalmente el término metasciencia está presente. Una solución es por supuesto plantear que entre ciencia y filosofía no hay ningún tópico en común. otra solución es considerar que entre ciencia y filosofía hay una intersección no vacía, incluso si consideramos que la filosofía pura, la filosofía perenne no existe, solo existe un único discurso sobre la realidad, cuya diferencia se da en cuestión de qué tan general es un concepto frente a qué tan específico y por lo tanto que requiere un escrutinio empírico y metódico más pormenorizado. O bien, una tercera posición que es la conocida posición de Mosterín del continuo entre ciencia y filosofía. En este caso la ciencia en realidad correspondería a un conjunto, un saber especialista y la filosofía un saber generalista, pero entre ambos habría un continuo, no habría un criterio de demarcación. si preguntarán cuál es la diferencia entre el estilo de filosofar de Bunge y Mosterín, que yo considero en este caso referentes, es que Bunge es mucho más explícito para distinguir cuándo es un discurso filosófico o metacientífico, mientras que Mosterín muy pocas publicaciones de filosofía en sí tiene. Un buen ejemplo que puedo plantear es El reino de los animales, que es un aporte de filosofía de la biología. Uno no sabe cuándo está hablando de filosofía, cuando empieza a hablar del concepto de vida, o cuándo está hablando de biología, cuando dedica muchas páginas a hablar de una taxa, por ejemplo. Entonces, Mosterín, de alguna manera, siendo fiel a sus principios, a su concepción de la filosofía, ejerce un continuo entre filosofía y cienes. Una cuestión de estilo. Sin embargo, el problema es el siguiente, ¿qué razón tienen los filósofos profesionales para aceptar esta caracterización de la filosofía como un saber generalista, como un continuo entre ciencia o técnica? Maurice considera abiertamente que los filósofos en realidad no tienen ningún motivo. Y muy probablemente también esa sea una de las razones por las cuales la obra filosófica de Bunge, o la obra metascientífica de Bunge, no ha tenido mayor difusión, tal vez porque no es considerada una posición dentro de la filosofía tradicional, la filosofía universitaria, sino una alternativa a la filosofía. A mi juicio, yo creo que Bunge consideraría que lo que él hace sí es filosofía, como también lo hace Romero, Mosterín, el propio Peirce, la filosofía, pero el problema se mantiene en pie. Bien, admitimos una concepción que llamo deflacionaria de la filosofía, según la cual no constituye un discurso paralelo al científico, esotérico, trascendente, o bien tenemos que reconocer que actualmente continuamos una especie de crisis académica en donde hay muchas definiciones de lo que es la filosofía, no hay acuerdo sobre qué es la filosofía, mientras que se haya acuerdos, por lo menos relativamente seguros de lo que es la física, lo que es la biología, lo que es la economía. Con la filosofía no se ha llegado a esa caracterización. Bunge sí propone una propia caracterización, pero lo primero que uno podría resaltar es que no es la caracterización que en las universidades, quienes hemos llevado la carrera de grado y posgrado, sabemos, se admite. Es vista como una caracterización. y no la mayoritaria. No obstante, si uno hace un recuento histórico, lo que Bunge llama filosofía científica, no tendría sentido, como comenté, en los inicios, en la génesis del pensamiento de filosofía. Para Aristóteles, dice él, no tiene sentido separar el todo de la parte. Separar lo que Aristóteles llamaba a la antología, la ciencia del ser en cuanto al ser, de las ciencias como ser de manera específica. Entonces, desde un punto de vista histórico, uno puede llegar a concluir que el pensamiento, la caracterización del programa Bungeano, tiene justificación histórica. Simplemente, que vino en un contexto del siglo XX, donde proliferaron muchas corrientes que para Bunge fueron las causantes de lo que él consideraba esta crisis en la filosofía académica. que probablemente comienza con Kant cuando se profesionaliza la filosofía como disciplina, profesional de la redundancia, y desde antes de Kant, no obstante, filosofía y ciencia constituían un mismo conjunto. Podemos, más allá de cuestiones terminológicas, percatarnos que Lamarck, por ejemplo, en la filosofía zoológica, buscaba un discurso científico pero lo llamaba filosofía. Entonces, de alguna manera Bunge, como algunos lo han considerado, constituiría también uno de los últimos ilustrados porque ven a la filosofía desde este punto de vista, desde un punto de vista sinóptico, global, reflexivo, pero generalista, y no de una manera fragmentaria como muchas veces se han abordado algunas interrogantes filosóficas. La pregunta que queda en pie es sobre si la filosofía científica, que bien podríamos llamar filosofía cientificista o filosofía sin más, es posible. Y esta pregunta, en un sentido un poco más sentimental, es el último artículo que publica Bunge en Vida en este último libro de Comín. Sin mencionar el prólogo a la naturaleza del tiempo, ¿no? Romero. El último artículo que él publica se llama Es la filosofía científica posible, que hace eco de un artículo de hace décadas también sobre si es la metafísica científica posible. Y en este artículo, a manera de testamento, él comenta que sí. y él hace un recuento de sus propios aportes y cómo él ha concebido las respuestas a sus interrogantes. Habríamos que preguntarnos si la filosofía de este tipo es mejor que otras propuestas filosóficas si es necesaria para el avance del conocimiento científico. Ya Bunge creo que en estos 100 años de vida que de alguna manera nos reúne acá, contestó la primera pregunta. ¿Es la filosofía científica posible? Creo que su obra, especialmente el tratado, que es lo que corona y lo que es un mérito intelectual, por lo menos un esfuerzo intelectual, independientemente si estemos de acuerdo o no con todas las conclusiones de los ocho volúmenes del tratado, creo que es un esfuerzo insuperable en el siglo pasado, solo comparable a la obra de Russell, y muy difícil superar en el siglo actual. Pero ya depende de nosotros responder las otras dos preguntas y la mejor manera de responderlas es en la filosofía científica, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la disciplina que cada uno de nosotros cultiva. como exposiciones programáticas, ya para ir cerrando de dónde se caracteriza esta concepción del filosofar, indudablemente el tratado que recién está siendo traducido al español, otra razón también por la poca difusión de unge, filosofía en crisis, bueno, crisis y reconstrucción, donde presenta el programa como una propuesta programática, a la casa de la realidad, que de alguna manera sintetiza mucho de los aportes anteriores, y mente y materia, que es donde presenta la filosofía como una cosmovisión. El resto de autores, Mosterín, como les indico, no tiene una obra que sintetice toda su filosofía, esta es la que más se acerca, Peirce también, tiene ocho volúmenes, creo que es, en términos numéricos, el único que se compara, Breichenbach, desde el punto de vista del empirismo lógico, Recher, también un filósofo sistemista, y Romero, evidentemente, por la publicación de filosofía científica que lleva su nombre. Entonces, pienso yo que el principal legado de la filosofía a la filosofía es la caracterización de un programa que nos permita establecer relaciones estrechas entre ciencia y filosofía, no de manera arbitraria, sino por un compromiso explícito con la superioridad que supone el conocimiento científico, que nos proporciona naturalmente cada una de las ciencias, y con auxilio de las herramientas formales. El gran reto que tenemos quienes aceptemos esta caracterización programática de la filosofía es, precisamente, poner o continuar conocimientos del edificio que logró Bunge y compañía en estos cien años, independientemente de cómo denominemos este esfuerzo intelectual, como filosofía científica, como filosofía cientificista, como discurso generalista, o como una metasciencia. Creo yo, entonces, que uno de los principales legados que debemos rescatar no es tanto algunos temas puntuales en los que podemos estar o no de acuerdo, yo, personalmente, he estado más, y estoy más ligado a la ciencia del comportamiento, no tanto a la física, y mediante la ciencia del comportamiento a la biología o a las neurociencias, en donde hay mucho que discutir, donde hay mucho que plantear, contrastar, dialogar, debatir. Pero, más allá de estas matices, los pilares, o la perspectiva científica de hacer filosofía, es uno de los pocos esfuerzos que se ha hecho en el siglo XX, y habiendo logrado una respuesta positiva, pues, no está de más seguir cultivando. Como dije al inicio, me interesaría más, una vez, habiendo presentado esta, digamos, este contraste entre la filosofía como un saber generalista, o la filosofía como una metasciencia, ver hasta qué punto estos matices han contribuido, no, a una mejor comprensión de la obra de Bunge, o si, al contrario, es lo que en Latinoamérica, lamentablemente, no ha ayudado mucho a difundir mejor su obra. Creo que cada país de Latinoamérica, especialmente Perú, donde su obra es bien recibida, pero creo que siempre hay anécdotas sobre por qué es más aceptable o más difundida otros enfoques filosóficos, o bien otros autores, y no esta particular concepción de hacer filosofía. Sí. Excelente Andrés, muy bueno, muy interesante todo. Bueno, te leo, bueno, hay una pregunta, después se calculo que seguirá un segundo más. de acuerdo a lo expuesto, ¿cuál es el método de la filosofía? ¿Hay algún libro o artículo donde Bunge especifique cuál es el método de la filosofía? Hay un artículo de Bunge que se llama algo así como el Deinde Filosofari de Russell, en donde él presenta, es un homenaje a Bernal Russell, donde él presenta cómo Russell filosofa y luego él presenta su propia posición respecto al filosofar. Un artículo que son las reglas del filosofar, ¿no?, que él presenta en un libro de homenaje a, no sé si a Popper, al racionalismo crítico, pero creo que es ahí donde uno puede ver más o menos de manera explícita esto. Otra fuente es Evaluando filosofía, es el primer capítulo, donde él presenta también un, por primera vez él presenta un criterio metafilosófico para evaluar filosofías. Pero repito, Bunge es un muy buen expositor de su filosofía, no de otras orientaciones. Acá hace un recorrido histórico, hay siempre que hacer una lectura crítica, pero por lo menos presenta un criterio. No cómo filosofar, pero sí cómo evaluar la filosofía. Pero a grandes rasgos lo que podría decir es que la única diferencia con la investigación científica es la ausencia de un carácter empírico. Es más bien una investigación conceptual, lógica, pero de temáticas asociadas a problemas que surgen de la práctica científica. Al principio de la charla fuiste dando como una evolución conceptual de Bunge, en el cual él dejaba de utilizar el concepto de metasciencia para utilizar cada vez fundamentos o filosofía de la ciencia, y alguien pregunta si habría alguna diferencia, o no habría ninguna diferencia, entre metasciencia y filosofía de la ciencia. Claro, sí, y el propio Bunge considera que hay una clara diferencia. La filosofía de la ciencia es un discurso acerca de la ciencia, es un discurso filosófico acerca de la ciencia, pero también existe la sociología de la ciencia, la historiografía de la ciencia, que no pertenecen a la filosofía, pero también son discursos acerca de la filosofía. De la misma manera como la filosofía no es lo mismo que la historia de la filosofía. De hecho, yo consideraría que la historia de la filosofía pertenece a la historiografía, por lo tanto, a una ciencia empírica como la historia, y no a la filosofía como tal, sin hacer demarcaciones muy claras, por supuesto. El problema es que cuando uno dice metasciencia, Susan Hack, por ejemplo, tiene una connotación un poco negativa de hacer metasciencia. Ella se refiere a algunos filósofos de la ciencia que, según ella, hacen metasciencia y no filosofía. Por ejemplo, Ladyman, y Ross, me parece, Ladyman, en filosofía de la física, en Everything Must Go. Ella, cuando hace una reseña, es muy crítica, diciendo, es una filosofía de metasciencia, es una generalización de los resultados empíricos, pero no nos dice nada más. Habría que hacer muchas precisiones al respecto, ¿no? La física es probablemente el único discurso universal por ser una ciencia fundamental, pero eso no significa que no podamos hacer una metabiología, una metapsicología, no en el sentido freudiano, una filosofía de la psicología. Pero esta distinción, ojo, lo propone Maurice. Bunge sí busca, de alguna manera, vigorizar el término filosofía. Él se ve a sí mismo como filósofo. El problema, Maurice indica, es que los filósofos no lo ven como filósofos. Es algo similar a cómo evaluaban a Marx. Era muy científico para los filósofos y muy filósofo para los científicos. Entonces, Bunge era muy científico, es muy científico para los filósofos. Y de manera muy similar a Mosterín, cuando los científicos ingenieros leen a Bunge, no logran reconocer que eso sea filosofía. Y dicen, no, pero esto está matematizado, esto tiene que ver con la física, esto es ciencia, eso no es filosofía. Entonces, a lo sumo dirían, es metasciencia, o es fundamento de la ciencia. Pero Bunge buscaba mucho vigorizar el concepto de que él está haciendo filosofía y no solo está haciendo ciencia. Por ahí iría la respuesta. Bueno, hay otra pregunta. si, si existe, si conoces, digamos, si existe algún filósofo o proyecto que busque desarrollar una filosofía de las ciencias de la salud, un poco en consonancia con su trayectoria como psicólogo, etc. ¿Cómo va a ser yatrofilosofía? Es lo que proponía, no entendí muy bien la pregunta. Si hay algún filósofo o proyecto que busque desarrollar una filosofía de las ciencias de la salud. Bueno, no tengo conocimiento de algún proyecto como tal. Sé que filosofía para médicos, por ejemplo, tuvo una cierta resonancia entre médicos que presentaron el libro. Es que es otra anécdota, ¿no? Médicos presentando un libro de filosofía en lugar de filósofos, donde él, no sé si acuña el término, pero por lo menos lo difunde, yatrofilosofía, donde él también presenta una forma de hacer filosofía sistémica a las tecnologías o las técnicas biosociales, como él denominaba. Como programa, no tengo conocimiento. Lo que sí podría decir es que en filosofía de la psicología él le dedica muy poco espacio a la psicotecnología, psicoterapia. De hecho, no aborda mucha temática filosófica en materia de psicología clínica, de psiquiatría, de psicofarmacología. Recuerden también esa anécdota cuando él va a hacer una ponencia sobre filosofía de la psicología y le preguntan ¿y usted qué opina sobre la terapia cognitivo-conductual? ¿Usted qué opina de la terapia contextual? ¿Usted qué opina de la terapia gestal? Y él decía que él no ha venido a hablar de psicología, de eso, ¿no? ha venido a hablar de psicología. Entonces, tiene esa posición de la psicología como ciencia básica, básica no porque sea fundamental como la física, pero básica porque su objeto es omitido, básicamente, explicada, describida, predecir, y no las aplicaciones con las que generalmente se conoce la psicología aplicada, vamos a decirlo así. Sí, muy interesante. Hacen otra pregunta sobre, nombraste a Nicolás Recher, que es un filósofo muy relevante en todas estas cuestiones, y qué, qué puntos en común encontrarías entre la propuesta del mujer y la propuesta de Recher. Bueno, si bien Recher se compromete más con el pragmatismo conceptualista, que él llama un pragmatismo idealista, cuando habla del realismo, cuando habla de filosofía de la ciencia, hay algunas posiciones convergentes con respecto a, por ejemplo, la función conceptual de las teorías, tiene una parte instrumental, pero también tiene una parte de relación con la realidad, no lo llama correspondencia porque él no es propiamente un filósofo correspondentista. Más bien lo que yo diría es que Recher, a diferencia de Bunge, sí problematiza la la empresa filosófica como tal. Recher sí tiene obra metafilosófica y Bunge no la tiene. Es muy implícita en todo caso. pero Recher literalmente tiene un libro que se llama Metafilosofía y una serie de obras y de aportes sobre la sobre la metafilosofía. Es decir, qué es la filosofía, en qué se diferencia, si es que se diferencia en algo con la ciencia, si los filósofos están condenados a siempre estar en disconformidad, mutua, etc. Entonces, en ese sentido, una relación de que eran amigos, porque se hacen las fotos y Recher también ha publicado en el Feststrip de los 100 años, un texto sobre sobre Bunge, ¿no? Bueno, es muy interesante, es cierto, aparte, acá en la Universidad de Buenos Aires tenemos todas las cartas entre Bunge y Recher que hubo durante varios años, y puedo dar cuenta también de la amistad que había, o por lo menos de la comunicación. Hay quien pregunta, además de Bunge, ¿qué otros filósofos recomendabas o que conoces que buscan trabajar el problema de la conciencia de manera científica o informada por la ciencia? El tema de la conciencia como tal, como filosofía de la mente, no es un tema que ya trabajo mucho, pero, indirectamente, estoy más familiarizado con las posiciones en filosofía y la psicología que trabajan temas de conciencia o lo que se podría denominar conciencia. No me animaría a dar un nombre porque, por ejemplo, mencionar a Linda Hayes, no Stephen Hayes, no Linda Hayes que trabaja temas un poco tópicos, un poco más filosóficos sobre cómo entender la autoconciencia como comportamiento verbal, derivado, etc., implicaría estar un poco más, suscribir un poco más tesis ligadas a la psicología conductual, por ejemplo, pero no a la filosofía de la mente. Ad contra, lamentablemente, muchos psicólogos conductistas, básicamente, su referencia filosófica es Wittgenstein y Ryle, como si no hubiera habido nada en las décadas que nos diferencie. Entonces, yo creo que hay necesidad de actualizar la filosofía de la neurociencia. En este libro de 2018, no, en Doing Science, hay un apéndice sobre filosofía de la neurociencia, que no lo escribe Unge, lo escribe otro autor. Creo que por ahí podría empezar para compatibilizar este enfoque cientificista, realista, empirista, con algunas actualizaciones sobre neurociencia. Solo diría que el tema como tal no se agota solo en neurociencias, hay autores en la psicología conductual, en la psicología cognitiva, que trabajan en ese tema, pero como repito, están muy inscritos en sus propios programas de investigación, por así decirlo, que a su vez más son de psicología que de filosofía como tal. Muy interesante. Yo tengo una pregunta particular sobre la opinión de Unge sobre el análisis de la conducta, particularmente el conductismo más radical de Skinner. ¿Se podría, sin necesidad de preguntarle a Unge, porque es medio imposible, actualizar la concepción que tiene Unge sobre el análisis de la conducta, pero más aplicado a lo contemporáneo, porque en medio pasado se quedó el libro. Sí. Filosofía y la psicología es un libro que tiene algunas ideas muy interesantes, pero creo que hay un acuerdo incluso entre los lectores de Unge que su posición acerca del conductismo como filosofía es equivocada. Equivocada no por la falta de fidelidad bibliográfica que sí lo tiene, sino porque no atendía mucho a algunos referentes que en la época en el que se escribe este libro ya se estaban trabajando con respecto a conductismo. digamos que cuando habla de filosofía de la psicobiología es mucho más, mucho mejor que cuando habla de psicología conductual. Es como confundir el conductismo metodológico con el conductismo radical, no mencionar otras variantes que sí se sacan de neurociencias como el seleccionismo o el conductismo teórico que es una propuesta mucho más matematizada, inscrita en el conductismo, creo que sí es muy importante actualizar esa posición, pero eso no quita el hecho de que algunas críticas sí son atendibles, ¿no? El seleccionismo, como repito, de Donahoe, Palmer, de Silio, el propio Toniu, son posiciones que son muy críticas también del conductismo. el propio Stadon dice que el conductismo de Skinner, bueno, ya murió, entonces es necesario un nuevo conductismo. Y lamentablemente hay muchas resistencias de establecer un diálogo con otros campos de conocimiento. Pienso yo que por la concepción autonomista y la psicología, muchos psicólogos conductuales son autonomistas con respecto a la psicología, la consideran una psicología independiente. Yo en particular no la considero una psicología tan autónoma, no creo que eso sea deseable y por lo tanto tiene que tener diálogo con otras ciencias. Pero para tener diálogo con estas disciplinas tiene que estar actualizada en lo que critica. Ahorita no me podría estallar mucho, pero por ejemplo la concepción de lo biológico, de Rives frente a lo psicológico es realmente algo muy discutible, muy equivocado. y no, pero es casi la idea que se mantiene en boga. muy claro. Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna cuestión que se une a alguien más. Si no, bueno, te agradezco mucho a Andrés, la verdad que ha sido excelente, tuvimos más de una hora charlando de estas cosas. y, nada, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio que también has. ¿Quieres hacer un breve comentario? Sí, sí, por favor. Adelante. Generalmente cuando hay congresos, cuando se habla de la obra de Bunge, incluso cuando se escribe en algunos artículos, siempre está la pregunta de por qué si supuestamente es un filósofo tan ilustrado que hay tantas ideas, por qué la obra no está difundida, por qué o todos están equivocados y nosotros no, o al revés, nosotros hemos descubierto una mina de oro y los demás no. Entonces, yo creo que esa pregunta es necesaria no para hacer una exégesis de la figura de Bunge, no el pensamiento bungeano como tal, pero yo creo que se debe a una, algo que Manuel, Manuel Corrosa una vez planteó, una especie bungeana en donde se divide la obra de Bunge, en la obra realmente de Bunge, que es básicamente el tratado, la obra de divulgación y la obra de, digamos, sus entrevistas periodísticas, ¿no? Yo creo que el principal problema en Latinoamérica, y es un problema, digamos, factual, porque no hay traducción del tratado, cuando uno hace una crítica a la obra de Bunge, una idea, yo apostaría dinero de que no han leído el tratado, y no quiero que se suene la crítica de, si no, si no sabes, o si no piensas respeto, o primero lee y luego critica, ¿no? el punto es que, lo que sí leen de Bunge es la obra de divulgación, o peor, la obra de, donde habla del rock, de la papaya, de Hegel, ¿no?, de Lacan, pero, lo que debemos rescatar siempre es el tratado, y algunas joyas que están ahí, ¿no?, emergencia y convergencia, a la casa de la realidad, problema mente cerebro, pero no son obras que se, que están inscritas en el, en el canon, por así decirlo, de filosofía académica, yo creo que el problema va más por ahí, ¿no?, no tanto insistir en que, lo que, lo que debió decir Bunge, porque lo que dijo es lo que dijo, o sea, es textual, o sea, Hegel es un charlatán, Lacan es un esquizofrénico, o sea, lo que dijo es lo que dijo, el problema es que, no se referencia, lo que también dijo, pero es lo, lo más importante, a mí no me hace mucho, mucho problema que alguien critique, pues, sobre el rock, o sobre, sus posiciones políticas, ¿no?, el problema es que, cuando hablamos de, de una idea, hablamos más del tratado, ¿no?, y creo que en ese sentido, el esfuerzo que deberíamos hacer es, trabajar el tratado, en nuestras experiencias, en las publicaciones, referenciar el tratado, sea en inglés, en las traducciones, en lugar de la obra de divulgación, porque es muy fácil, hacer un curso de psicología, con los libros de, la ciencia sumétrica y filosofía, por ejemplo, pero yo creo que ese es el, el peor libro para entrar a, algún G original, ¿no?, pero, lamentablemente es muy difícil, decir, ya, entonces lee el, tratado tres de, de ontología, ¿no?, es un poco más complejo, pero creo que es, es el camino, ¿no?, es necesario, nadie dice, que seas un experto en todo, pero nadie, va a re, a re, o, evadir leer la obra principal de Popper, y va a ir a, a las cartas, ¿no?, a la epístola, no, todo el mundo sabe que hay que ir a la obra principal, ah, el problema creo que ahí, es que no va a la obra principal, no conoce que, ni siquiera que es el tratado, o que dice. Sí, en ese caso, siempre se lee, la ciencia sumétrica y filosofía, como si después de 50 años, nadie más se hubiese, no hubiese publicado nada, es bastante cierto, por lo menos discutir las ideas, o sea, hay un libro bastante sencillo, donde expone su concepción de la ciencia, que es pseudociencia y ideología, y nadie lo conoce, pero, bueno, sí, sí, es cierto que, sobre todo, bueno, acá en Argentina, con el psicoanal, todo esto, también está, está difícil, así que, bueno, no sé si alguien más, espero que no había más preguntas, no, no había más preguntas, así que, nada, muchas gracias Andrés, ha sido un buen placer, nada, espero, bueno, que sigas también las, las próximas ponencias, y, bueno, muchas gracias. Bien, bueno, van a tocar el último ponente, no sé si está, ya está presente entre, entre, que es, Santiago Ginóbili, que, va a exponer sobre Kuhn, y la formación histórica y filosófica del científico, no sé si Andrés querés abrir el, el micrófono, es Andrés, perdón, en Santiago, en Santiago, en Santiago, tengo quemado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Eh, perdón por, por haber llegado tarde, pero estaba dando clases. No, no, al contrario. Estoy sentado acá, en la computadora hace horas, pero, dando clases. Totalmente. No, igual llegó, llegó temprano, así que, muy bien. Muchas gracias. Eh, bueno, lo, lo, la idea es, ahora, o esperar hasta las siete. Eh, quiere esperar hasta las siete, esperamos a las siete. No, 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 eso decilo vos. Bien. Eh, por mí empecemos ahora, si terminamos un poquito antes, debe estar cansado, o sea, todo el día frente a la computadora. Y, así que bueno, lo, lo presento, y si quiere puede empezar, no sé si voy a presentar pantalla, algo por el estilo. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Bueno, eh, lo presento, Santiago Ginobili es, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y de la Universidad Nacional de Quilmes, es investigador de CONICET, y su área de especialidad es la filosofía de la ciencia, particularmente, la filosofía de la biología, y es autor de un libro muy bueno, sobre la teoría de la solución natural de la unión, una exploración metacientífica. Así que bueno, Santiago, te doy la palabra, y muchas gracias por, por la exposición que vas a dar, y por tu presencia. Muchas gracias a, por la invitación a ustedes. Eh, yo decía, no soy un especialista en Bunge, eh, así que lo único que puedo hacer en su honor es, charlar de las cosas en las que trabajo. Eh, porque bueno, trabajo en filosofía de la biología, y Bunge tiene algunos aportes en filosofía de la biología, pero bueno, no fue su área, eh, principal de, de trabajo, obviamente. Eh, el, la charla que voy a dar es un poco rara, y un poco, anormal en el tipo de charlas que suelo dar. Eh, porque bueno, me preguntaba qué, qué les podía contar, y qué podía ser interesante para que escuchen. Eh, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Que es que uno está acostumbrado a hablar para gente que es especialista, en temas muy específicos, sobre cosas muy específicas. Y curiosamente, es más cómodo hacer eso, es más cómodo charlar frente a, uno podría pensar que eso es más exigente, pero no. Es mucho más exigente hablar con, eh, un público que no es, que no es, que no está absolutamente especializado, en la temática en la que uno trabaja. Y, pensando en eso, decidí dar la charla exactamente sobre esto. ¿Sí? Que, ahora voy a empezar a contárselos un poco mejor. Esperen que tengo que compartir pantalla. ¿Se me escucha bien? Eh, se escucha bien, sí. Se ve un poquito borroso, pero debe ser nada más por la conexión, pero tranquilo. ¿Y ahí se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, perfecto. Bien. Quisiera ver... Mucho mundito, eh. Bueno, entonces, la charla es, tiene un nombre que, que por ahí es un poco, eh, confuso, que, eh, ahora en un ratito se va a terminar de entender, supongo, espero, que es Kuhn versus la formación histórica y filosófica del científico. Eh... Bueno, empiezo, empiezo a contarles de qué trata la charla, mostrándoles la charla. Como sabrán, eh, la tradición de filosofía, yo trabajo en filosofía de la biología, soy un, filósofo de la ciencia, filosofía de la ciencia, incluso un montón de cosas, un montón de tradiciones, pero bueno, los que trabajamos en la filosofía de la ciencia de tradición analítica, solemos decir que el origen, de la filosofía de la ciencia profesionalizada, está en el trabajo de los empiristas, a principios del siglo XX, ahí en Viena, y en otros autores de la época, como Popper, filosofía de la ciencia profesionalizada, porque obviamente la filosofía de la ciencia empezó, con Aristóteles, los griegos. y cuando uno no conoce el empirismo lógico, solo lo conoce por presentaciones un poco sonsas, se sorprende bastante al leer el manifiesto del círculo de Viena, el manifiesto del círculo de Viena, está escrito por Karnab, Noira, Tijam, que son los que están ahí en la fotito, porque ellos presentan un manifiesto, ellos son como la ala izquierda del círculo de Viena, entonces el manifiesto del círculo de Viena que escriben es más político que por ahí lo que otros habrían escrito, pero es sorprendente que ellos ponen los objetivos políticos como aquello que los aúna, como movimiento, y dicen que en el manifiesto esos objetivos políticos tienen que ver con una nueva organización de las relaciones económicas y sociales, la unión de la humanidad y la renovación de la escuela y de la educación, digamos, están preocupados por comunicar la ciencia, básicamente porque son iluministas, iluministas en el sentido en el cual lo voy a usar en esta charla, que es pensar que la formación científica del ciudadano va a colaborar con el progreso de la sociedad, o algo por el estilo, un ideal ilustrado, pero bueno, solamente entendido de manera mínima, y el modo en el que ellos pensaban que eso se podía lograr es a través de la ciencia unificada, que es la confección de una suerte de esperanto, un lenguaje universal, al que toda la ciencia se traduzca, que favorezca la comunicación entre científicos y permita la comunicación y la enseñanza de la ciencia. Ellos pensaban que el objetivo último de su tarea analítica, como filósofos de la ciencia, era generar un lenguaje universal para favorecer la comunicación entre científicos y favorecer posteriormente la comunicación de la ciencia a la sociedad. Y claro, yo leo el manifiesto y lo firmo, digamos, yo creo que la filosofía de la ciencia efectivamente tendría que estar ocupándose de eso, aunque efectivamente el medio que ellos proponían, la idea de generar una especie de esperanto, era ingenuo, como ellos mismos fueron dando cuenta a lo largo de su programa. Pero yo, de todos modos, sigo pensando que la filosofía de la ciencia tendría que tener un impacto en la sociedad y que el impacto podría entenderse de ese modo, como de otras cosas, colaborar con la comunicación y la enseñanza de la ciencia, la formación científica del ciudadano, etcétera. Bien. ¿Qué pasó desde esa época hasta el presente? Por un lado, la filosofía de la ciencia se profesionalizó como disciplina. Eso implica que tiene revistas especializadas, publicaciones con estándares semejantes a los de la ciencia, nuevas especialidades. Y por otro lado, lo otro que pasó, es que existe una despreocupación por el impacto de las investigaciones filosóficas en la sociedad, incluidas. Existe una despreocupación por el impacto de la filosofía de la ciencia sobre la ciencia. Y existe una despreocupación por lo que ocurre en otras áreas de la filosofía de la ciencia. Como si uno trabaja en filosofía de la biología, está muy metido ahí adentro y no se conecta mucho con lo que ocurre en otras filosofías especiales de la ciencia, como filosofía de la psicología, filosofía de la física. Se hace de manera bastante compartimentada. Y la pregunta que me hago y la pregunta que me quiero hacer y tratar de... No tratar de contestar, es imposible que la conteste, pero sí tratar de empezar a divagar un poco al respecto, es si la profesionalización y la especialización, el aislamiento y la incomunicación disciplinar, son caras de la misma manera. Si es inevitable que el hecho de profesionalizarnos y especializarnos, eso genera una especialización en la cual empezás a hablar solamente con colegas, y solamente te podés entender con colegas que trabajan en esa especialización, y que eso implica como consecuencia inevitable la incomunicación, primero entre filósofos de la ciencia, y después de la filosofía de la ciencia a los científicos o al ciudadano. Y también me quiero hacer esa pregunta respecto a la ciencia misma, si es el incremento en la profesionalización y la especialización en la ciencia, implica que los científicos pierdan la capacidad de comunicarse con otros científicos de otras áreas, y de comunicar la ciencia a la sociedad. Voy a hablar de enseñanza y comunicación de la ciencia como si fueran el mismo problema, no son el mismo problema, voy a hablar de enseñanza de la ciencia como si fuese todo lo mismo, la enseñanza en el jardín, en la escuela, en la universidad, al científico, al lego... Todo eso lo voy a tratar igual a propósito en esta charla, aunque es un poco destrolijo hacerlo, pero bueno, es que quiero hablar de otras cosas. Bien. Tenemos lo que dice Reich. Reich, en este libro súper recomendable, alucinante, que es cómo la Guerra Fría transformó la filosofía de la ciencia hacia las heladas laderas de la lógica, cuenta que la razón por la cual la filosofía de la ciencia se volvió descomprometida políticamente, y terminó ahí, en las heladas laderas de la lógica, es una frase del manifiesto del círculo de Viena. Es política, es por la Guerra Fría, es básicamente porque cuando emigraron, por ejemplo, Karnak emigró a Estados Unidos, y ya tuvo que empezar a disimular su socialismo, etc. Este libro es alucinante, digamos, cuenta con mucho detalle el modo en el cual esto ocurrió, y además es interesante porque esta historia de lo que pasó en la filosofía de la ciencia con la Guerra Fría tiene como espejo lo que pasó en todos lados con la Guerra Fría, y la importancia de eso. Como eso ocurrió también en la ciencia y, qué sé yo, hasta en el cine, no sé. Es súper interesante. Con lo cual, digamos, si uno piensa, bueno, no, la razón por la cual la filosofía se volvió descomprometida es absolutamente política. La despreocupación por el impacto en las investigaciones filosóficas, etc., es sencillamente eliminable. Podemos reemplazarla por sencillamente decir la filosofía de la ciencia tiene que volver a ocuparse de esas cosas de las que se ocupaba. Es una opción. Salvo que, si uno es cuñano, como me pasa a mí, parece que la cuestión no es tan sencilla como esto. Y, en parte, quiero contarles, digamos, quiero tratar de develar, si es posible, siendo cuñano, pensar que la especialización no lleva necesariamente a la incomunicación. Pero todavía no les presenté los objetivos tan claramente. Digamos, voy a dar un pequeño rodeo más hasta poder hacerlo. Este es el libro de Kuhn, la edición que salió publicada en la Instituto Unificada de Filosofía, que estaba dirigida por los empiristas lógicos, y es el más conocido, es la estructura de las revoluciones científicas. Saben que es un libro súper, súper citado, de hecho, en Ciencias Sociales, en Google Scholar, es el más citado. Es un autor muy influyente en la filosofía de la ciencia. Y supongo que todos conocerán, digamos, no me voy a poner a exponer su marco conceptual, porque sería una charla insoportable. Todos conocerán, al menos de manera básica, la idea principal o la habrán visto, no sé, en algún lado seguramente. Pero Kuhn presenta este marco conceptual para avanzar la historia de la ciencia, porque no estaba satisfecho con los marcos más clásicos para avanzar la historia de la ciencia, en donde propone una serie de conceptos y propone un esquema según el cual ocurren las revoluciones científicas, en donde hay un periodo preparadigmático, en donde hay escuelas que compiten entre sí, no hay progreso en ese periodo. Pero una de esas escuelas triunfa, se forma un periodo de ciencia normal, en donde los científicos resuelven rompecabezas, sin mirar para otro lado que la resolución de rompecabezas, eso entra en una crisis, eso provoca una revolución, en donde uno de los científicos que estaba en un periodo de ciencia extraordinaria logra tener éxito, o una escuela, no necesariamente un científico, y se produce esta revolución, ¿no? Qué sé yo. Ya esta idea la conocerán, supongo. Es una... Kuhn no dice que la ciencia siempre ocurra bajo este patrón, es algo sobre lo que vamos a volver enseguida, ¿no? No dice que en la revolución científica se revisa todo, ni nada por qué estilo. Esto es como una especie de tipo ideal para presentar los conceptos que después uno, para aplicarlo a casos específicos, tiene que sofisticarlo, detallarlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, supongo que conocen esta idea. El punto principal de Kuhn es que, si uno tiene que entender qué es lo que comparte una comunidad científica en un periodo de ciencia normal, la noción de teoría como un conjunto de leyes, o leyes y reglas de correspondencia, o como fuere, no alcanza. Los científicos comparten más cosas que leyes, comparten un marco conceptual, comparten leyes, por supuesto, comparten valores, reglas de utilización de instrumentos, reglas metodológicas y concepciones metafísicas. Y eso hace que, entre paradigmas sucesivos, el diálogo entre científicos que pertenecen a distintos paradigmas sea complicado porque existe lo que Kuhn llamó inconmensurabilidad. ¿Qué es la inconmensurabilidad? Básicamente que el hecho de no compartir todos estos, o algunos o todos estos componentes del paradigma, el hecho de que no haya estándares metodológicos, marcos conceptuales, compromisos instrumentales, objetivos y neutros, eso hace que la comparación siempre sea relativa a tales estándares que pueden no ser compartidos y pueden no serlos. Perdón, lo dije medio confuso. La idea es que no existen estándares metodológicos, valores, marcos conceptuales, neutros y objetivos por fuera de los paradigmas que estén en toda la historia de la ciencia, y por lo tanto, digamos, la comparación entre paradigmas es posible, pero es relativa a ciertos marcos conceptuales, estándares metodológicos, etcétera, que pueden o no ser compartidos entre paradigmas sucesivos. Es posible la comparación, pero no es una comparación absoluta o neutra, relativa a ciertas cosas que pueden cambiar. Entonces los paradigmas sucesivos son inconmensurables entre sí, y esto tiene consecuencias para lo que veníamos hablando, unas consecuencias directas. Por un lado, Kuhn piensa que una forma de explicar qué quiere decir la inconmensurabilidad, probablemente la que más le interesa, que es la inconmensurabilidad semántica, es que no es posible traducir los conceptos de un paradigma al otro. O traducirlos a un tercer lenguaje. ¿Sí? Digamos, Kuhn caracteriza la inconmensurabilidad semántica de ese modo. ¿Por qué? Y porque, digamos, si bien aparecen los mismos términos en distintos paradigmas, como masa o planeta, planeta en la boca de Copérnico significa algo completamente distinto a planeta en la boca de Ptolomeo, porque se aplica a distintas cosas. El planeta es un planeta para Copérnico, pero no para Ptolomeo. Y eso hace que sea imposible traducir el concepto de planeta de Ptolomeo o el concepto de planeta de Copérnico. Lo digo de manera general, esto es una discusión que tiene muchos detalles, pero estoy tratando de presentar las cosas de manera general. Eso, por supuesto, tiene la consecuencia de que no es posible generar un lenguaje universal tipo Esperanto, tal como pensaban los empiezas lógicos, con lo cual ese modo de trabajar en filosofía de la ciencia, esa concepción que tenían los empiezas lógicos de cómo la filosofía de la ciencia podía servir para comunicar y enseñar la ciencia, no sirve. Sí Kuhn tiene razón. Pero la cosa es más profunda, es mucho más profunda. Las consecuencias de Kuhn sobre esto que estamos planteando son más profundas, como voy a tratar de contar. Por un lado, Kuhn dice que aprender un paradigma es como aprender una lengua. Se aprende a través de ejemplos paradigmáticos, como uno aprende a decir perro, no porque hay una definición fría de perro, sino a través de que te señalan un montón de perros. Además de que un paradigma implica un trabajo tan arduo como aprender una lengua, un paradigma implica una cosmovisión. Formarse en otro paradigma como historiador implica hermenéutica, dice explícitamente Kuhn. Implica a ver el mundo como lo ve el que pertenece a otro paradigma. Es el descubrimiento de Kuhn leyendo Aristóteles, que le parecía todo una ganzada, hasta que hizo un clic y se dio cuenta de que era una visión razonable, una cosmovisión razonable del mundo. Además el paradigma es como un sistema de categorías como kantiano, que es constitutivo de los fenómenos del mundo en el que el científico vive. No es un conjunto de creencias en el que se acepta, un conjunto de creencias que se acepta que uno podría eliminar, poner paréntesis, cambiarlo. No, digamos, es más parecido a las categorías kantianas, es constitutivo de los fenómenos a los que tienes acceso. Y eso hace que Kuhn diga que todos se quejan, es un poco exagerado. No importa, la idea se entiende que científicos distintos viven en mundos de fenómenos distintos, si no compaquen un paradigma, por supuesto. Esto tiene un montón de consecuencias sobre la idea de que la filosofía de la ciencia puede aportar a la comunicación de la ciencia. Sí. Pero uno se pone en duda fuertemente el ideal de ciencia unificada, ¿no? ¿Qué querría decir eso? Si la ciencia está formada por distintos paradigmas, y los paradigmas son monadas de formas de ver el mundo, digamos, ¿cómo podría uno generar algo como la ciencia unificada? Por otro lado, genera la duda, ¿no? ¿Es posible una formación integral del científico? Digamos, si formar a un científico es formarlo en un paradigma específico. Y formar a un... Y se parece más aprender una lengua, digamos, ¿cuántas lenguas le podés enseñar a un científico? Y, por supuesto, la siguiente consecuencia es, ¿es posible comunicar toda la ciencia a la sociedad? Si podemos tener ciudadanos que sepan diez lenguas, digamos, ¿es posible? ¿Qué pasa con la comunicación de la ciencia si la ciencia es esto que dice uno? Esto se incrementa más todavía, ¿no? Estas que son preguntas empiezan a tener respuestas como no en Kuhn. Por un lado, en ciencia normal, es el único período en el que hay progreso acumulativo. Los científicos acumulan soluciones a rompecabezas, y es el único período en el cual la ciencia avanza rápidamente y se vuelve sofisticada y, digamos... Básicamente es el ideal de la ciencia, según Kuhn, ¿no? Porque es el momento en el cual se resuelven problemas muy específicos y adquiere sofisticación. En estos períodos los científicos aceptan dogmáticamente el paradigma para la resolución de rompecabezas, sin querer, o tal vez sin poder, ver posibles enfoques alternativos, ni hacerse preguntas filosóficas respecto a su marco, ¿sí? Kuhn dice que se hace filosofía en el período preparadigmático y en los períodos de crisis. En los períodos de ciencia normal, ni se hace, ni se debe hacer filosofía. Y, todavía más fuerte, Kuhn empieza el libro que no se ve las historias oficiales, ¿no? Las historias que son maniqueístas, etcétera. La historia oficial de la ciencia es deformada, llena, repleta de falsedades, es anacrónica, digamos, se piensa a los científicos del pasado como si estuvieran trabajando en los paradigmas del presente, es maniqueísta, hay buenos y malos, digamos, cuando vos contás la historia de Darwin. En la historia de Darwin, Owen es un malo y Darwin es un bueno. Pero esa historia, digamos, de la que él se queja cuando infecta la historiografía que hacen los historiadores, cumple un rol en la formación del científico. Lo mismo que cumple un rol la historia que se enseña en las escuelas, ¿no? Porque la función es formar al científico, inculcarle valores, proveerle ejemplos metodológicos y de conducta. Digamos, esa historia oficial deformada que a veces, con la cual a veces se presentan teorías científicas, en la que de golpe se dicen falsedades de Darwin o de Mendel, cumple un rol en la formación del científico y en la decisión, en volver al científico un miembro de ese paradigma. Entonces, surge una pregunta que es todavía más fuerte, es, si le enseñáramos filosofía e historia a los científicos, ¿eso sería contraproducente? ¿Iría en contra del ideal de progreso de la ciencia normal? Y por otro lado, ¿favorecer el diálogo entre científicos de distintas especialidades podría ser contraproducente? ¿Es deseable el ideal de ciencia unificada? ¿Es deseable la formación integral del científico? Ya no, si es posible, sino si querríamos que ocurra. Bien. Enseñar, por otro lado, digamos, ¿no? Para cerrar la tercera cuestión de la que estábamos hablando todo el tiempo. Enseñar a pensar científicamente es equivalente a pensar críticamente y evitar el dogmatismo, ¿no? Cuando uno dice, yo quiero que la sociedad se vuelva científica para que sea crítica. Pero si el científico es dogmático, no estás enseñando a ser un científico normal, el ciudadano, ¿no? Porque el científico no tiene espíritu crítico. Esto es Kuhn, ¿está bien? Ahora, esto es una preocupación, no estoy haciendo esas afirmaciones. Entonces, ahora sí voy a decir los objetivos del trabajo. Intentar responder o plantear lineamientos de respuestas a las siguientes preguntas. ¿Es el dogmatismo Kuhniano un componente implicado por su marco metateórico o es más bien parte de su ideología personal? ¿Tiene el marco de Kuhn algo que aportar a la enseñanza y la comunicación de la ciencia? La segunda pregunta que a mí me interesa. Y la tercera es, ¿es posible ser lo que yo quiero ser, que es Kuhniano? Porque, cuando digo que soy Kuhniano, es que yo trabajo en enfoques que se inspiraron en Kuhn. ¿Sí? Que tienen origen en el tipo de preguntas que se hacía Kuhn. Que trabajo aplicando el contenido. Específicamente los conceptos de Kuhn. ¿Es posible ser Kuhniano y a la vez ser iluminista? En el sentido de que la sociedad debe ser formada científicamente. Pensar que los científicos deben tener una buena comprensión metateórica y filosófica de su área. Y pensar que los científicos deben conocer su historia. ¿Es posible eso o hay una contradicción entre ambas cosas? Bien. Voy a tratar de contestar esas preguntas. Primero, les muestro, les hago un pequeño mix de reacciones que hubo, de Popperiano sobre todo, frente al dogmatismo Kuhniano. ¿Sí? Que no les gustó nada. Piensen que Popper pensaba que lo que caracterizaba a la ciencia justamente era el espíritu crítico y la idea de que, digamos, si uno quería un enfoque, lo que tenía que hacer era tratar de refutarlo. ¿Sí? Bueno, en un libro bastante conocido, en donde todos los popperianos discuten a Kuhn, que es editado por Lagos y Masgrave, que se llama La crítica y el desarrollo del conocimiento científico, Popper dice esto. Dice, La ciencia normal, en el sentido de Kuhn, existe. Es la actividad de los profesionales no revolucionarios, del estudioso que acepta el dogma dominante del momento. En mi opinión, al científico normal, tal como Kuhn lo describe, es una persona a la que habría que compadecer. Se le ha enseñado mal. Creo, al igual que otros muchos, que toda la enseñanza a nivel universitario, y si es posible antes, debería ser entrenamiento y estímulo al pensamiento crítico. Al científico, dice otra vez, insiste, se le ha enseñado mal. Ha sido víctima del adoctrinamiento. ¿No? Una palabra clave en toda esta situación. Kuhn dice, tenés razón. Kuhn, perdón. Popper dice, tenés razón, en el que hay periodo de ciencia normal y yo no les di mucha bola, pero eso es una ciencia que es inmunda. Eso no es ciencia. Eso es gente adoctrinada, laburando, sin saber lo que hace. Eso no es ciencia. Y es más divertido lo que dice Feyerabend, porque Feyerabend es más divertido en general, que tiene esa carácter y la sea divertida. Esto se lo dice en una carta personal, cuando lee la crítica de la estructura de las revoluciones científicas. Él le dice esto. Es bastante obvio que tu historia es discurso ideológicamente infectado. ¿Cuál es el criterio de acuerdo al cual distinguís entre historia y prehistoria? Está refiriéndose al periodo preparadigmático. Para esto debes implícitamente referir a algún ideal de procedimiento científico desde el cual me disprogreso. Si te comprendo correctamente, el ideal es la ciencia normal, pero nunca decís que es tu ideal. Por el contrario, insinuás que esto es lo que la investigación histórica te enseña. ¿Qué tenés miedo? ¿De que la gente se oponga si presentás tus creencias en la forma adecuada? Es decir, como creencias acerca de cómo debe funcionar la ciencia. Y le dice algo muy curioso. Sos un médico ojo. Y en el texto de Lagatos y Masgrave, que es una presentación en un congreso que después sale publicada, es un poquitito más elegante, pero le dice, insiste con la misma idea. Dice, cuando leí la estructura de las revoluciones científicas, estaba menos dispuesto a aceptar la ideología general que a mi juicio constituía el telón de fondo de su pensamiento. Y esa ideología, así me lo parecía, solo podría albergar la más afectada y obtusa clase de especialismo, que tendería a detener el avance del conocimiento y a incrementar las tendencias anti-humanitarias que constituyen una característica tan inquietante de una buena parte de la ciencia post-nutoniana. Le está diciendo, vos estás vendiendo como descripciones respecto a cómo funciona la ciencia algo que en realidad son prescripciones. Vos estás diciendo cómo debe funcionar la ciencia. Cuando decís que la ciencia normal tiene estas características y pretende sofisticar, estás diciendo que la ciencia debe ser así. Cuando decís que los científicos son dogmáticos, estás diciendo que los científicos tienen que ser dogmáticos. Y termina diciendo, siempre que leo Kuhn, me veo tomado por la siguiente pregunta. ¿Se nos presenta aquí unas prescripciones metodológicas que dicen el científico cómo debe proceder? O se nos da una descripción vacía de todo elemento valorativo. Me aventuro a insinuar que la ambigüedad es intencionada y que Kuhn quiere explotar por completo las potencialidades propagandísticas que tiene. Está bien duro al respecto. ¿Qué dice Kuhn como respuesta a estas cosas que le dicen Popper y Federaven? Dice, desde luego que habría que entenderlas en ambas formas a la vez, como descripciones y prescripciones. Los científicos se conducen de tal y tal manera. Estas maneras de comportarse tienen tales y tales funciones esenciales. En ausencia de otra manera que sirva a funciones similares, los científicos deberían conducirse esencialmente como lo hacen si lo que les interesa es hacer avanzar el conocimiento científico. Es decir, Kuhn piensa que la historia falseada de la ciencia con la que se enseña el científico y se lo adoctrina y el componente dogmático que existe en la ciencia normal está bien porque cumple su cometido. O sea, Kuhn, insisto, cuando se queja de las historias oficiales anacrónicas, maniqueístas, Wig, como dice él, se queja de que eso se lo coma el historiador, pero no tiene ningún problema con que al científico se le enseñe de ese modo, porque funciona. En el período de ciencia normal es donde pueden encontrar progreso acumulativo. La ciencia normal permite que los científicos estén abocados de un modo a la investigación resolviendo rompecabezas, que de otro modo sería imposible, volviendo al campo de aplicación más amplio y más preciso. Ese trabajo es condición de que surjan las anomalías que llevan a la revolución, que es parte constitutiva de la historia de la ciencia, y la ciencia normal además proporciona, según Kuhn, el único criterio de demarcación que permite detectar pseudociencias. Cuando Popper le dice a Popper en este texto, bueno, en unos que están en este libro, le dice, Popper, vos tenés razón que el marxismo y el psicoanálisis son pseudocientíficos, pero no por lo que decís vos, no porque ponen hipótesis ad hoc o no son falseables. Eso es típico de todas las teorías científicas. No son pseudocientíficos porque no tienen un período de ciencia normal. Eso es lo que dice Kuhn. No digo que sea cierto, sospecho que no lo es, pero para él la ciencia normal incluso brinda un criterio de demarcación. La cosa es con el tiempo, digamos, a veces se dicen dos cosas de Kuhn que son falsas. Una es que, a diferencia de los filósofos clásicos, es más delictivo, mientras que los filósofos clásicos eran más prescriptivos, como estamos viendo eso no es cierto. Lo otro que se dice es que Kuhn con el tiempo fue debilitando su posición. Sin embargo, cuando leemos este texto que se llama El camino desde la estructura, en donde cuenta en una conferencia de qué trata el libro que está escribiendo, que nunca salió publicado, antes de publicarlo, dice lo siguiente, dice, estableciendo un paralelo entre la evolución biológica darwiniana y la evolución y el progreso científico. Él dice, la clave de la evolución darwiniana frente a otros enfoques evolutivos anteriores es que las especies se dividen en otras especies. La evolución darwiniana es, en el dibujito este que hizo Darwin cuando se le ocurrió la idea, es que las especies surgen porque son hijas de otras especies, y cada vez hay más especies. Es ramificada eso. Una noción clave para que se produzca la especiación es la de aislamiento, que puede ser geográfico o meramente reproductivo. La idea clásica darwiniana es que los pinzones llegan a distintas islas, como están aislados geográficamente de los otros pinzones, la evolución ocurre de manera independiente, y por lo tanto evolucionan distinto. Para que haya nuevas especies tiene que haber aislamiento. Y él, fíjense lo que dice, en el progreso científico, él dice, se confundió en la estructura al no darse cuenta de que una forma del progreso era justamente el incremento en especialidades. Él pensaba como el dibujito ese que les mostré hoy, periodo preparadigmático, en esa disciplina surge un paradigma que es reemplazado por otro paradigma, siempre la misma cantidad de paradigmas, más la marquiana. Y él dice, bueno, me di cuenta con el tiempo que eso está mal, que en el progreso científico cada vez se producen nuevas especializaciones, ya sea porque surge una nueva especialización de una rama madre, o porque surge una nueva especialidad del solapamiento de dos especialidades preexistentes. También es como la hibridación o algo por el estilo. Y fíjense lo que dice, la diversidad léxica, la inconmensurabilidad, ahora no pensada entre paradigmas sucesivos, sino entre especialidades que coexisten, la diversidad léxica, la inconmensurabilidad, y la incomunicación que acarrea funciona como mecanismo de aislamiento respecto de otras especialidades que permite que se produzca la especialización. O sea, la única medida de progreso es el incremento en especialidades, la inconmensurabilidad, que implica la incomunicación entre especialidades, es una condición de posibilidad de que exista el progreso. Esto no es más débil que las posiciones de la estructura, es más fuerte, porque la inconmensurabilidad se vuelve esencial a que exista el progreso, no una herramienta del historiador. Y acá remata, para que sea más claro lo que lo tiene en mente. Para cualquiera que... Está hablando de los empiristas lógicos, por supuesto, y no solo de los empiristas lógicos, como vamos a ver. Para cualquiera que valore la unidad del conocimiento, este aspecto de especialización, divergencia léxica o taxonómica, con las consecuencias, limitaciones en la comunicación, es una condición deplorable. Pero tal unidad puede ser en principio una meta inalcanzable, y todavía peor. Su enérgica búsqueda podría muy bien poner en peligro el crecimiento del conocimiento. Es decir, favorecer la comunicación entre científicos, enseñarles filosofía, enseñarles historia, podría volverlos más ineficaces y poner en peligro el progreso. ¿Sí? Es fuerte su tesis. Y acá, trayendo el muchacho que nos convoca, me gusta esto que dice Bunge. También está porque es un poco gracioso, de cápsulas. Dice, el segundo motivo por el cual... Da tres, pero no importa. Les cuento solo el segundo. El segundo motivo por el cual el libro fue oportuno es que, en esos años, la juventud universitaria norteamericana y europea comenzaba a despertar de su letargo político. En efecto, el libro fue interpretado erróneamente como un llamado a la transformación revolucionaria de la sociedad. Cuando, de hecho, Kuhn era políticamente conservador y enseñó en tres universidades que fueron puntales del establishment. Harvard, Princeton y MIT. Más aún, intentaba ocultar su origen judío. Una vez quiso hacerme creer que su apellido es alemán, en lugar de ser una versión del antiguo nombre hebreo. Bueno, muy buque. Es conservador Kuhn. Y paso a contarles esto, que es otro libro de Reich, mucho más nuevo, muy interesante y muy recomendable, porque quiero contarles lo siguiente. No es que Kuhn extrajo ciertas consecuencias de su trabajo como historiador que eran políticas. Es decir, no es que Kuhn hizo un trabajo por historiador y eso lo llevó a tener ciertas posiciones políticas respecto a cómo debe enseñarse ciencia. ¿Sí? Sino que eso está en el contexto del origen de la estructura. ¿Sí? En el contexto en el cual escribió la estructura. Y eso está contado de manera muy divertida, muy interesante, también muy relevante, más allá de Kuhn, ¿no? Reich en este otro libro que no está traducido. Aunque creo que se va a traducir. También en la editorial de la Universidad de Quilmes, es donde está traducido el otro y donde está traducido mi libro. Está muy bien acompañado. La historia que cuenta este libro es la relación que hay entre Conan y Kuhn. Conan que es como un maestro de Kuhn. No es un par, ¿no? Sino que es... Conan es un personaje bastante olvidado, al que no se le da mucha bola, pero terriblemente influyente, muy importante en Estados Unidos y además influyó sobre Kuhn, que después influyó sobre todos. Conan, además, es un personaje políticamente interesante, medio espeluznante porque trabajó en la confección del gas amarillo, formó parte del programa Manhattan para hacer la bomba atómica de un director. Además era anticomunista y un poco antisemita. He hecho todo esto. Conan era admirador de la cultura pluralista, competitiva y cosmopolita de Alemania, que lo volverá crítico de la ciencia normal cuñana más adelante. Según él, el debate, no el acuerdo, llevaba a la ciencia y a la sociedad a progresar. La idea que sostenía era un enfoque de libre mercado en la ciencia, en donde tenía que haber un montón de enfoques compitiendo, etcétera, ¿no? Y eso se contraponía a enfoques como el de Bernal, que básicamente sostenían que el enfoque de libre mercado en la ciencia es ingenuo, burgués, ingenuamente capitalista y falso. La ciencia debía ser planeada para organizar su función social. Esta discusión la conocerán porque por esa época fue bastante importante. Por esto, digamos, de este modo raro, Conan coincide con los socialistas de Noida, Frank, en la idea de que conocer ciencia es importante y que los intelectuales y el público americano debía entender cómo funciona la ciencia, ¿sí? Fíjense, no están en el mismo palo político que los empiristas lógicos, al menos que Carnap, Noida, etcétera, pero coincide en la idea de que la ciencia, en la parte iluminista, en que los científicos tienen que tener una educación integral, etcétera. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor, y Conan pone a Harvard, que es el director, qué sé yo, de Harvard, el presidente, ¿cómo se dice? Pone a Harvard al servicio de la guerra, no ve un conflicto entre su visión liberal no intervencionista y poner a la universidad al servicio de la guerra. La competición y el pluralismo quedan puestos, quedan por debajo de un impuesto, de un objetivo más importante, que es ganar la guerra. Y Kuhn era un alumno ahí en Harvard, y escribe un articulito, digamos, en donde dice lo siguiente, él era pacifista, pero acepta las políticas de Conan, ¿sí? Kuhn escribe un editorial en donde señala que poner a las escuelas hacia la universidad al servicio de la guerra es la capitulación de la educación liberal. Utiliza la palabra adoctrinamiento para señalar lo que se pretendía hacer con los jóvenes, pero dice, es necesario. Ya no eran tiempos para la educación liberal, la educación que teníamos en los tiempos de paz. Ese es el comentario de Kuhn. Conan consideraba que este estado militarizado de Harvard era un estado transitorio, que cuando terminara la guerra tenía que terminar. Y, por otro lado, consideraba que el estudio en las artes liberales, como filosofía, literatura, etcétera, tenían que volver y proclamaban en tiempos de paz, y lo que debe preocupar es una educación que permita... Su preocupación era brindar una educación que resista a las ideas totalitarias, el comunismo, básicamente. Entonces pone en marcha algo que es muy conocido por todos los que trabajan en enseñanza de la ciencia, un comité para estudiar los objetivos de la educación general en una educación libre. Y en dos años sale un reporte, cuando termina la guerra. Y en ese reporte dice, primero debe comenzarse con el estudio de la historia de la ciencia. Episodios del pasado, el descubrimiento del oxígeno, la evolución copernicana, la invención de la bomba de aire, cosas en las que trabajo Kuhn, pueden iluminar y vitalizar la ciencia para los estudiantes. Debe mostrarse el patrón cultural liberal de la que la ciencia moderna depende, mostrando el compromiso entre la tolerancia y la libertad, y la convicción. Mostrando que la libertad no es arbitraria. Tolerancia y convicción parecen incompatibles. Si mi punto de vista es verdadero, ¿por qué debería tolerar tu punto de vista falso? Esa sensación de incompatibilidad debe atemperarse por la educación. La humildad intelectual debe presentarse a través de la historia. La idea es, si sabios del pasado se confundieron, yo también me podría estar confundiendo. La idea es que eso te vuelve más pluralista y más resistente a los enfoques totalitarios. Este es el programa de Connick. De hecho, escribe un libro, bastante interesante, en donde dice, la ciencia no es un repositorio de verdades permanentes o hechos, que suena Kuhn. Es una progresión de teorías, experimentos propuestos y ejecutados por científicos escépticos, tratando de refinar o refutar los enfoques de otros. En ese ambiente competitivo se usan nuevas teorías y experimentos que no podrían haber sido imaginados antes. En ese ambiente resuena Kuhn. Como la sociedad moderna y liberal, la ciencia es un proceso intelectual, una marcha completa de ideas que confrontan y errores. La unidad de análisis es el marco conceptual, no la teoría. Los marcos conceptuales surgen de destellos de la imaginación y son incompatibles con marcos previos. Esta idea va a estar en Kuhn. O sea, Kuhn está muy influenciado por Connick. Es tremendo lo que resuena ahora el aparatito de Sputnik. Y tremendo que los rusos le hayan puesto en nombre a la vacuna. Pero bueno, en determinado momento, octubre de 1957, los rusos dan un paso en la batalla por conquistar el espacio cuando meten el primer satélite. Para Conant y los otros anticomunistas liberales, esto llevó a que convenzan a la nación finalmente de que acepten la educación pública actualmente reformada y que se ponga dinero como parte de la pelea ideológica de la Guerra Fría. Digamos, ellos sacan esa conclusión. Kuhn no. Kuhn que forma parte... Kuhn empieza a trabajar como profesor en el programa de enseñanza de la ciencia de Harvard & Conant. Rompe con el consenso liberal. Dice, hay algo que los rusos están haciendo bien que nosotros no estamos haciendo bien. Y escribe este artículo, da una charla en 1961, que sale publicado en 1963, tres años después del Sputnik, en donde sale del closet contra su maestro y contra el consenso liberal. Dice, critica la idea del científico como objetivo y de mente abierta. De hecho se ríe, hace un chiste con respecto a que el científico tiene pensamiento crítico. Me olvidé, me olvidé. Los paradigmas que los piensa como soluciones concretas a problemas cultivan la confianza y el dogmatismo. Son excluyentes con otros paradigmas. O sea, los paradigmas excluyen... Pertenecer a un paradigma excluye a pertenecer a otro paradigma. Son vistas como soluciones que nunca van a ser refutadas, aunque después se abandonen en una revolución. Y eso es constitutivo de la carrera de los científicos. Son base de su carrera profesional. El progreso en la ciencia, entonces, depende de momentos del dogmatismo. Y del dogmatismo depende que las revoluciones ocurran. Sale con mucha fuerza, teniendo plena conciencia de lo que políticamente implica, a sostener que el dogmatismo es necesario para que la ciencia progrese. Bueno, después de 1962, después de esta charla de 1961, sale este libro. Y la reacción de Conant es interesante. No le gustan las generalizaciones simplificadas. Conant lo considera como un discípulo común. No le gustan las generalizaciones sobresimplificadas acerca de las revoluciones. Es una carta larga. Dijo no entender por qué la revolución implicaría una nueva visión de mundo. Le molesta eso, que después le va a molestar a muchos. Le molestó la referencia constante y molesta a los paradigmas. Le molesta la palabra paradigma, cosa que también le va a pasar a muchos. Como una palabra mágica para explicar todo. Pero dice, le gusta el libro como un todo. Y le pareció que trata un tema importante. Cuando Kuhn lo lee, le parece que la parte positiva es más como una formalidad de Conant. Siempre herido. Esto lo cuenta Ryan, de manera muy linda. Y más adelante publica un librito, que se llama Dos modos de pensamiento. En donde cita la estructura de las revoluciones científicas como un libro importante. Ni menciona lo que no le gusta. Insiste que incluso en la ciencia normal debe enseñarse filosofía. Para que los científicos no caigan presos de pseudo filosofía. Digamos, a él le preocupa que sin tener filosofía los científicos se vuelven propensos a pseudo filosofía. Él está pensando en el comunismo seguramente. Y que deben aprender historia de la ciencia para que sean pluralistas. E insiste en la educación contra las ideas totalitarias. Bien. ¿Por qué he editado este rodeo del libro de Reich? Bueno, en parte porque me gusta. Y en parte porque me parece relevante para contestar esta pregunta. ¿Es el dogmatismo cuniano un componente implicado por su marco metateórico? ¿O es más bien parte de su ideología personal? ¿No? Como sugería Teller Agen. Y bueno, las similaturas del enfoque de Kuhn no eran desconocidas por el propio Kuhn. Eran parte del contexto en el que surgió la estructura y parte de lo que estaba pensando cuando la escribió. No es una consecuencia desconocida. Eso queda claro, creo. Y por otro lado, algo de mínima, bastante claro, creo, después de todo el recorrido que hicimos. Resulta relevante distinguir entre componentes ideológicos en el sentido de Feyer Agen, en la perspectiva de Kuhn, y el marco propuesto para describir características de la ciencia que resulta fructífero como herramienta para pensar cómo cambia la ciencia. Digamos, pensar que el marco cuniano, o una sofisticación del marco cuniano, es útil para pensar cómo cambia la ciencia, no te implica aceptar la parte ideológica del pensamiento de Kuhn. Y nos permite, digamos, volver a replantear esas preguntas que nos hicimos. Volver a replantearlas. No puedo contestar, pero sí puedo replantearlas. Es un aspecto esencial de la ciencia normal, exitosa, ultraespecializada, que el científico no tenga formación en filosofía de la ciencia ni en historia de la ciencia. Es un aspecto esencial. Incluso si la falsa conciencia o el dogmatismo llevara a una resolución de rompecabezas más efectiva, ¿cuáles serían sus consecuencias indeseables? Si es cierto que efectivamente los científicos funcionan mejor sin saber filosofía, sin saber historia de la ciencia, ¿eso tiene otras consecuencias indeseables? ¿Cuáles son las consecuencias de una mejor formación en filosofía e historia de la ciencia, digamos? ¿Cuál sería la ganancia, si es que hay una pérdida? ¿Cuál sería la consecuencia sobre la sociedad? De que los científicos tengan una mayor preocupación y espacio, no es una cuestión solo de preocupación, sino de tener tiempo para comunicar sus investigaciones, fuesen más pluralistas y respetuosas de otras áreas. Si conformaran un estamento por encima de las diferencias disciplinares, si se vieran como miembros del mismo plan, no como esa incomprensión que a veces existe entre distintas áreas. Y finalmente, si seguimos siendo iluministas y preferimos científicos con conciencia de sí, ¿podemos aprender algo de Kuhn? Y esta última pregunta, voy a explayarla un poquitito porque yo creo que sí. Sí, yo creo que no solamente ser cuñano es... Digamos, no solamente es posible hacer una filosofía de la ciencia relevante con impacto sobre los científicos, en el sentido que estoy hablando, relevante para la enseñanza y la comunicación de la ciencia, para la formación integral del científico. Digamos, no solamente es posible ser cuñano y aceptar eso, sino que yo más creo que el enfoque de Kuhn brinda herramientas. El enfoque de Kuhn es bastante sencillo, bastante ingenuo en algunos aspectos, pero bueno, el tipo de preguntas que hace, el tipo de respuestas, de lineamientos a respuestas que da, sofisticados, que permiten realizar investigaciones que son relevantes para la enseñanza y la comunicación de la ciencia, ¿sí? Es mi punto y lo que quisiera mostrarlo. Y es relevante por lo siguiente, porque si Kuhn tiene algo de razón, y yo creo que nadie daría que algo de razón tiene, la discusión acerca del enfoque de Kuhn es más, cuál es la extensión de las consecuencias que se extraen, pero algo de razón tiene, hay varios aspectos que son relevantes para la comunicación y la enseñanza. Primero, si se quiere enseñar a pensar científicamente, enseñar y comunicar ciencia no es enseñar datos, y creencias, y leyes. Es otra cosa. Por otro lado, en cualquier situación de enseñanza, en cualquiera de todas las que dijimos, ¿no? Si estás enseñándole a un científico, si estás enseñando en... comunicando ciencia a través de un... en Animal Planet, existe inconmensurabilidad entre el lego, o el que... el aprendiz, y el que está enseñando, ¿sí? No es que solamente yo tengo ciertos datos que le tengo que pasar a su cabeza, sino que hay una inconmensurabilidad, hay valores diferentes, hay marcos conceptuales diferentes, hay... una serie de cosas que uno tiene que flanquear. ¿Sí? Y... por otro lado, el aprendizaje de la ciencia es, de hecho, parece ser, más semejante a aprender una lengua, a aprender inglés, a aprender francés, tiene un componente por el estilo, y eso hace que las materias enciclopédicas, ¿no? las que... las materias enciclopédicas que a veces... hay muchas en ciencias sociales o en filosofía, por ejemplo, ¿no? en donde uno ve 50 autores en un cuatrimestre, no enseñan a pensar científicamente. ¿Sí? Digamos, no... no aprendiste a hablar ninguna de las lenguas de esos científicos, ¿sí? Digamos, estos puntos son bastante obvios, creo que cualquiera los... los aceptaría, independientemente de Kuhn, pero también son consecuencias del enfoque de Kuhn. ¿No? Esto de mínima empresa implica tomar decisiones respecto a qué enseñar, y es algo que a veces en las ciencias naturales lo tienen bastante claro, ¿no? Cuando vos cursás biología molecular, no es que te dan 200 enfoques, te están explicando solamente una cosa desde el primer día hasta el último día. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender en filosofía, ¿no? que podemos dar 50 autores. Ahora, ¿el enfoque Kuhniano solo permite identificar estos escollos? ¿O además puede llegar a dar herramientas positivas para superar estos escollos? Y yo creo que sí. Y creo que sí porque, en particular, existe una idea, digamos, cuando se piensa al rol de Kuhn en la enseñanza o en la comunicación, a veces se lo piensa de manera exagerada, ¿no? Como que uno va a enseñarle Newton a un alumno que en la mente tiene a Ptolomeo, qué sé yo. Digamos, eso es inadecuado porque no es que el alumno tendría un enfoque tolemático en la mente, pero, bueno, más allá de eso, la sensación que da es que uno tiene que, básicamente, eliminar lo que tiene en la mente el alumno y reemplazarlo por otra cosa. Y el alumno tiene que vivir una especie de revolución científica en su cabeza. ¿Sí? Como la que vivió la comunidad científica a lo largo de siglos. El alumno en cinco clases tiene que hacer eso. ¿No? Esta idea de que una revolución científica es eso parece implicar que hay que modificar los conocimientos previos que trae el estudiante y reemplazarlos. ¿Sí? Y eso parece no estar dando ninguna herramienta para enseñar ni nada por el estilo. Pero la verdad es que esa idea, la idea de que una revolución científica reemplaza todo lo anterior, también es ingenua en la historia de la ciencia. En la historia de la ciencia no pasa eso. No pasa que un newtoniano, un newtoniano, un newtoniano, reemplazó el enfoque de Aristóteles. ¿Sí? Eso no pasó nunca. Las revoluciones científicas son más complejas y no revisan tantas cosas. Y no ni siquiera serían posibles. Como las revoluciones políticas, ¿no? No se revisa todo. Y para mí la clave está en algo que le dice Conan en esa carta a Kuhn. ¿Sí? Una clave para empezar a pensar la cuestión y destrabarla. Él dice, si te leo correctamente, enfatiza... La carta esa de la que les hablé, digamos, tiene esta frase. Si te leo correctamente, enfatizas el hecho de que en una disciplina de las ciencias y biológicas hay una etapa inmadura, pre-adolescente, un poquito ahí, la emergencia en área desde esa etapa es la aceptación general entre investigadores de un marco teórico, ciertas premisas inexpresadas, muchas reglas de sensación correcta no formuladas. Yo creo que deberías tratar estos ítems de manera separada y fijarte cómo cambian en una revolución. ¿Sí? Algo que me encanta cómo lo parafrasea Ray, ¿no? Que dice... Lo que le dice Conan Takoon es unpack the paradigm. No sé cómo traducirlo, que quede así de lindo. Fíjate cuáles son las partes del paradigma y fíjate cómo cambian en la revolución. Claro, Kuhn nunca dijo que todo se realiza en una revolución. Digamos, es importante leerlo mejor a Kuhn y no basarse tanto en las cosas generales que dice, sino en los casos específicos en donde aplica sus marcos. Pero no importa, acá no estoy para... Yo no soy un escolar de Kuhn, no estoy defendiendo a Kuhn de nada, sino estoy tratando de pensar en esto que estamos tratando de pensar. Y en esto coincide con algo que le dice Laudan, que es un filósofo cuñano, aunque no se conoce como cuñano, generalmente dice que hay que destronar a Kuhn y cosas por el estilo. Él dice que las revoluciones científicas siempre tienen una estructura generalizada. En una revolución científica, le concede a Kuhn, no hay una base compartida neutral y objetiva, si hay elementos objetivos. Nunca se revisan a la vez metodos, teorías y valores. Por ejemplo, Tomé no revisó teorías, pero sí revisó valores. Newton. ¿Por qué? Porque Aristóteles estaba preocupado por explicaciones completas y no por explicaciones cuantitativas precisas. Revisó eso y, digamos, sin modificar el geocentrismo, se preocupó por... Uy, hace cuánto faltan cinco minutos? Hace cinco minutos. Ahí me anotaron. Bueno, me apuro. Mientras que Newton no revisó, que es un valor la previsión cuantitativa, pero sí revisó teorías. Los elementos compartidos permiten la comparación racional. Pero además, tampoco es cierto que las teorías se revisen de manera completa, y esto es una cuestión interesante que les voy a contar rapidito, pero... Snid, que es el fundador del estructuralismo metateórico, que a Bunge no le gustaba, pero en el cual yo trabajo, dice que es un error... Bueno, yo lo voy a presentar así, ¿no? Es un error pensar que la teoría es como una monada frente a la base empírica. Como si fuera solo dos cosas, ¿no? Teorías y hechos. Entonces, dice que las bases empíricas en realidad están categorizadas por teorías previas o subyacentes, que a su vez tienen bases empíricas. Entonces, las teorías presuponen otras teorías. La base empírica no es observación, sino que hay teorías presupuestas por detrás de esa observación. Y eso es relevante en el siguiente sentido, digamos. Se los voy a ilustrar con un ejemplo que es más conocido para mí, digamos. Del mismo modo que no es cierto que Einstein discutía con Aristóteles, y entonces eso implicaría revisar todo. Tampoco es cierto que Darwin discutía con un obispo del medioevo, que también implicaría revisar todo. Sino que Darwin discutía con autores con los que compartía mucho, ¿sí? Por ejemplo, discutía con Owen, ¿sí? Owen fue el primero que conceptualiza la... Bueno, Owen, Santiller y otros autores son los primeros en conceptualizar las homologías. Voy a pasar rápido por esto. Si no saben lo que es, espero que no sea muy confuso. Las homologías son semejanzas estructurales como la que existe entre, no sé, la letra del delfín y Mano, que son las que permiten inferir genealogías adecuadas. Owen explicaba las homologías a partir de la idea de que Dios había creado a todos los vertebrados a partir del mismo arquetipo. Darwin dice, no, las homologías son... Se explican por origen común, ¿no? Y hace esta revisión que es hermosa, dice lo que Owen dibujó. Pensó que estaba estudiando la mente de Dios y en realidad estaba pensando y estudiando un organismo del pasado, ¿no? Es un cambio tremendo, ¿no? Un cambio que implica que la historia natural no es estudiar lo trascendente, sino la historia. Es un hermoso cambio, pero de ningún modo implica que no hay nada en común a nivel teórico, porque de hecho, Owen y Darwin compartían lo que querían explicar. Las teorías que permiten determinar homologías. Tenían la misma base empírica, ¿sí? Porque apelaban a la... Darwin apela a los mismos tipos de naciones para detectar homologías, ¿sí? Y estamos hablando de una revolución tremenda, ¿no? En donde, bueno, imagínense lo que es pensar que estudias la mente de Dios a pensar que... etc. Y además también compartían más cosas, ¿no? El procedimiento para determinar cuál es la estructura del ancestro, ¿sí? Y además la teoría de Darwin no es absolutamente novedosa. La inferencia de ancestros a partir de semejanzas de familia se utilizaba, la utilizaba Owen, solo que a nivel especie, digamos. No daba el salto a los vertebrados, ¿sí? Y además se usa en la vida cotidiana, ¿no? Porque del mismo modo que vos te das cuenta por semejanza que estos dos son hijos de Martin Sheen, también te das cuenta que Charlie Sheen y este Lemur tienen un origen común en este otro bicho. Digamos, con lo cual, si uno se pregunta, digamos, cómo este tipo de teorías podría ser enseñado, la historia de la ciencia puede ser útil y puede brindar herramientas para ver cómo introducir el conocimiento nuevo en el Lego, en el nivel que sea. Y otro ejemplo que tengo más trabajado en compañía con otros autores, que ahora les cuento, es la relación entre Darwin y Paley, por ejemplo, ¿no? En donde Darwin explica las adaptaciones de los organismos a partir del diseño de Dios, ¿no? El diseño divino. Y lo que hace Darwin es proponer la selección natural para explicar eso. La biología funcional de Paley es diferente a la de Darwin, pero son bastante parecidas, básicamente porque las funciones en Paley a veces benefician al sistema natural. Paley dice que los frutos están para alimentar a los animales, por ejemplo. Y Darwin, como la selección natural no podría hacer eso, ¿no? No podría favorecer un organismo altruista. Dice, no, la función de los frutos es diseminar las semillas, ¿no? Tiene que ver con el propio organismo. Entonces, en este caso también Darwin y Paley comparten parcialmente aquello que quieren explicar y los métodos de atribución, además, funcional. Al menos en grandes partes de la biología funcional, ¿no? Por esto que decía. Por lo cual, tampoco es cierto que se revisa todo. Digamos, también comparten una base empírica. Incluso con Paley, ¿no? Que parece que es un autor completamente distinto. Y esto, otra vez, brinda herramientas para la enseñanza y la comunicación de la ciencia. Existe una discusión en didáctica de la biología evolutiva que tiene que ver con cómo lidiar con el pensamiento teleológico inadecuado de los alumnos. Uno piensa que las revoluciones revisan todo y que Darwin eliminó la teleología, como se suele pensar. Uno tiende a pensar que lo que tiene que hacer el profesor es, básicamente, eliminar el pensamiento teleológico de los alumnos y proponer Darwin lo nuevo. Y eso lleva, digamos, a cosas como estas que se dicen a veces en las facultades de la biología. No preguntes para qué, pregunta por qué. Chau. Pero, como trabajé con Leo González Gali y Jeffrey Nariza, un artículo que está por salir en Science and Education, lo que hizo Darwin con la biología funcional podría servir de modelo para tratar la enseñanza de la biología funcional y, consecuentemente, posteriormente, de la selección natural en el aula. Básicamente porque se parece un poco la biología funcional del lego y la biología funcional pre-darwiniana, porque si uno le pregunta a un chico para qué sirven las lombrices, rápidamente dice para airear la tierra o los frutos sirven para... Tienen semejanzas. No es que sean iguales, pero a veces se asemejan. Entonces, lo que hizo Darwin con la biología funcional pre-darwiniana y la tematización de eso en clase podría servir justamente para tratar de lidiar con la teleología inadecuada de los alumnos. Es decir, estoy contando de manera muy general una cosa que tiene más detalles, pero bueno, para tener básicamente una idea. Entonces, ¿tiene algo Kuhn que aportar a la enseñanza y la comunicación de la ciencia? Y la respuesta a cómo la revolución es posible puede incluir la respuesta a cómo la comunicación y la enseñanza son posibles. Pensar que no existen elementos compartidos entre el lego y el científico es como pensar que no existen elementos compartidos en una revolución. Los elementos compartidos podrían servir de base común. Pero eso significa analizar, explicar y elucidar a un pack de parada. Y eso es la idea de la filosofía de la ciencia. Y eso es lo que hace el filósofo de la ciencia. Entonces, tercera pregunta. Ya termino con esto. ¿Es posible ser kuhniano y iluminista? Recuerden, ¿qué sería ser iluminista? Pensar que los científicos deben tener una buena comprensión metateórica y filosófica de su área. Pensar que los científicos deben conocer su historia. Y pensar que la sociedad debe ser formada científicamente porque eso llevará, en algún sentido, a que progrese. Y, digamos, puedo decir... Esto implica, digamos, una respuesta a otra pregunta que hice al comienzo. ¿Es posible adherir a los objetivos políticos del Círculo de Viena? Y a su idea de que la filosofía de la ciencia tiene un rol importante para su consecución? ¿Y ser kuhniano? ¿Y pensar que Kuhn brindó herramientas útiles para entender el funcionamiento de la ciencia? ¿O hay una contradicción ahí? Bueno, mi respuesta es que yo creo que se debe ser kuhniano. No que se puede, sino que se debe. En el sentido de que se debe aprender y discutir temáticas kuhnianas de cómo las teorías científicas cambian. Si lo que se quiere enseñar es pensar científicamente, resulta fundamental no tener una visión distorsionada de lo que es la ciencia. Si no, comunicaremos y enseñaremos un supuesto método que nadie aplica. O todavía peor, un conjunto de datos efímeros injustificados. ¿Qué es lo que suele pasar con la comunicación de la ciencia? Y está esta frase del principio de la estructura que dice, si se considerase como algo más que un acervo de anécdotas, como algo más que una mera cronología, la historia podría provocar una transformación decisiva en la imagen de la ciencia que ahora nos domina. Y sin duda uno puede pensar en que se le puede agregar contra lo que pensaba Kuhn, que también podría colaborar con tener una enseñanza que logre formar el espíritu crítico que nos gustaría. Conclusiones. Hay mucho decir conclusiones para eso, más bien opiniones que no fundamenté mucho. Hay que separar los componentes ideológicos del pensamiento de Kuhn, y lo que Kuhn mismo creía respecto a ciertas cuestiones políticas, de la pregunta por la relevancia del enfoque de Kuhn y sus derivados más sofisticados, para mejorar la formación histórica y filosóficamente del científico, y para enseñar y comunicar ciencia. Esos componentes ideológicos no son meras consecuencias no previstas de su marco, sino que se encuentran explícitamente tematizadas en el contexto de relación de la estructura. Las discusiones Kuhnianas de qué cambia y qué no en una revolución científica son de hecho relevantes, o creo yo que pueden ser relevantes, para pensar estrategias didácticas y comunicativas. La filosofía de la ciencia, realizada por científicos o filósofos, por supuesto, debe recobrar los objetivos, creo yo, que tenía a comienzos del siglo XX, y tener un rol activo en la formación científica del ciudadano. Y por último, la pregunta de las dos caras de la moneda que planteé al principio. ¿Quién llevaría a la sociedad a un estado más deseable? ¿La estrategia del programa iluminista de científicos con una comprensión adecuada de la ciencia y su historia, que se preocupan por comunicar la ciencia y por enseñarla adecuadamente, pluralistas, tolerantes, formando un estamento científico fuerte por encima de las diferencias disciplinares? ¿O la estrategia de la ciencia normal dogmática de la que habla Kuhn, que por ultra especializada, por favorecer la división del trabajo y por no perder el tiempo en nada que no sea vital, lleva a la ciencia a un progreso acelerado, produciendo más resultados provechosos para la sociedad? A la larga, ¿cuál de las dos estrategias es mejor? Y para responder a esto, uso el Darwin que armé para mi WhatsApp. No tengo la menor idea. No lo sé. Lo único que sé es que la estrategia de Kuhn es una pesadilla, es horrible. Prefiero la primera incluso si llevar a una situación subóptima. Lo otro que sé es que, dado que me parece muy difícil hacer, calcular ese trade-off entre beneficios y perjuicios de los dos caminos, déjenme sospechar de los que prefieren el camino dogmático, no que ellos tengan razones para creerlo. Bueno, nada más. Eso es todo. Buenísimo, doctor Shinobi. Fue muy interesante la exposición. Hay un par de preguntas. Perdón, fue un poco larga. Perdón, no sabía que era tan larga. No, no pasa nada. Igual fueron... Se pasó bastante, pero no importa. El beneficio es la última charla. Perdón, perdón. No está bien. No, no pasa nada. Hoy fuimos un poco más laxos porque faltaron algunos ponentes, pero mañana, como está todo juntito, no puede ser posible. Así que, bueno, hay algunas preguntas. Sobre todo, muchos se preguntan por esto que usted mencionaba en una parte de la charla sobre este supuesto cambio de KUM. Una de las preguntas es, por ejemplo, ¿en qué consistió la propuesta de KUM de pasar de una versión global a una versión local de inconmensurabilidad? Y eso creo que lo explicó, pero si quiere, puede hacer un poco más. Sí. Aclaro que yo no soy un escolar de KUM, ¿no? Digamos, no soy alguien que trabaje sobre el pensamiento de KUM. Soy un kuniano. ¿Qué quiere decir eso? Que no me importa lo que pensaba KUM de las cosas, ¿sí? O sea, yo leí KUM, me volví loco, me cambió la forma de pensar y, de hecho, me metí en su programa, pero no soy un especialista de KUM. Digamos, si se lo preguntan a un especialista de KUM, por ahí tiene una respuesta más sofisticada. Digamos, básicamente la idea es que KUM, cuando habla de la inconmensurabilidad del principio, de la inconmensurabilidad semántica, ¿no? La idea de que cambia el significado de los conceptos de un paradigma a otro, entonces no es posible la traducción, que es la que más le interesa y la que más va a hablar en el futuro, en su carrera, después de la estructura. Nunca dice que cambian algunos conceptos. No dice. Y da la sensación, leyendo la estructura, de que cambian todos los conceptos, ¿sí? KUM rápidamente dice, no, 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 yo no quería decir que cambiaban todos los conceptos, cambian algunos, ¿sí? Eso es leído por algunos que cuentan, que scholars de KUM como un retroceso en la inconmensurabilidad, ¿no? Como un paso de la global a la local. Yo no creo que nunca haya sostenido la inconmensurabilidad global, pero es cierto que se vuelve, al menos lo explica, digamos, lo que era un poco vago y confuso, después lo explica con mucha claridad, y lo que dice es que cambian algunos conceptos. Y el resto de su vida se pasa tratando de entender cuáles cambian y cuáles no. Sí, digamos, persigue toda su carrera, está persiguiendo eso, incluso en el último texto del que les hablé. Sigue hablando de eso, ¿no? De cuáles son los conceptos que cambian, cuáles no. Justamente porque piensa que en una revolución sería un diálogo de sordos, ¿no? Una cosa es que no hay un marco conceptual objetivo y neutro, y otra cosa es que en una revolución no haya ningún concepto en común. Es una locura sostener eso, ¿sí? Eso se lo suele leer como un retroceso, ¿no? Digamos, hay un... Newton Smith es un autor que escribió un libro de filosofía de la ciencia como... general. Y el capítulo de Kuhn se llama De revolucionario a socialdemócrata. Que además es desagradable como título, ¿no? Porque estás juzgando a Kuhn por qué sé yo qué, ¿no? Como decir, te hiciste el revolucionario y terminaste como un socialdemócrata. Además es incorrecto, porque yo creo que se volvió más fuerte la exposición de Kuhn. Se volvió más fuerte porque la incompensurabilidad se volvió más fuerte. Antes era entre paradigmas sucesivos. Y ahora, de golpe, que los científicos no se entiendan entre ellos, es condición del progreso, ¿se entiende, no? Eso es muy fuerte, ¿sí? Y a mí no me importa tanto lo que pensaba sobre eso, sino que me importa la situación en el presente, está claro, ¿no? Porque, de hecho, lo que nos pasa, este congreso, este encuentro que organizamos ustedes, ¿no? En donde llaman filósofos iberoamericanos a homenajear a un filósofo argentino, va a contracorriente de la locura de especialización que te pide CONICET para que ingreses a la carrera, ¿no? Eso es un tema que para mí es candente, ¿no? Entonces, los felicito. Estuvieron medio flojos con el cupo hombres y mujeres. Eso no estuvo muy bien. Hay que aprenderlo, qué sé yo. Les debemos una reparación histórica y tenemos que tener cuidado de no seguir con injusticias epistémicas. Uno se olvida, qué sé yo. Es difícil de cambiarlo, pero bueno. Perdón, estaba incómodo con eso y lo dije. Pero, digamos, este tipo de encuentro para mí es súper importante porque justamente va a contracorriente de eso. ¿Sí? Además de que llaman a filósofos a hablarles a científicos, no sé. Los felicito por esto. Pero bueno, la cuestión esa de la especialización no es una preocupación de Scholar. No es, ¿por qué Kuhn pensaba esto? O qué sé yo qué. Sino que realmente es una pregunta que me hago seriamente, digamos. Yo estoy de acuerdo con que la filosofía se especialice, se profesionalice, tenga estándares de publicación más exigentes, pero no podemos caer en la locura de la especialización. Y lo creo además de los científicos. ¿Sí? Entonces, mi charla es sobre eso. Eso me preocupa de la cuestión. Sí, sobre la injusticia epistémica. No es que no se buscó. Yo me hago absolutamente cargo de eso porque los organizé yo. Lo que pasa es que, bueno, tuve muy poco tiempo y busqué, y me dijeron todas que no. Entonces... No, igual... Yo pido mil disculpas, pero la verdad que... Es un aprendizaje... De hecho, digamos, yo participo un montón de comités científicos, de asociaciones y eso, y la verdad que se empezó a hablar de eso hace poco. Sí, sí, sí. Increíble, pero se empezó a hablar de eso hace poco. Y ahora es un tema que hay que tener en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué se le va a hacer? No porque esté de moda o porque te arden en las redes sociales, sino porque... Porque es cierto. Hay una reparación histórica y hay injusticia epistémica en el presente y no hay que perpetuarla. Y a veces no es difícil, es tan fácil hacer. Coincido totalmente. Coincido totalmente, pero... Bueno, no... Perdón, igual lo metí como un paréntesis que no tenía nada que ver con el resto. No sé cómo... Sí, no pasa nada. No, no sé de eso. Bueno, sobre eso creo que está contestado. Pero la... Me interesó mucho esa parte, sobre todo porque existe un poco el mito, ¿no? Que es un cambio de opinión, etc. Porque, obviamente, hay una filósofa que justamente está viendo esta... Que le mencionó que había 20 definiciones diferentes de paradigmas en su libro. O sea, como que había una... Como que había una... Como que había una ambigüedad importante. Eh... De hecho, con toma esa crítica ahí, digamos, sí. Y, digamos, en el libro de la estructura, el epílogo es igual o más importante que el libro. Y la fuente del epílogo es el artículo ese de Masterman. Sí. Que básicamente toma la distinción entre paradigma como matriz. Yo ni hablé de eso, porque son cosas de detalle. Pero toma la distinción entre ejemplar y matriz disciplinar. Y creo que es una joya de Kuhn el epílogo de la estructura. Bien. Hay una pregunta que es un poco más larga, digamos, porque tiene una cita. Dice... ¿Cómo escribe en una postdata del 69? No acepto la visión de progreso que hoy entera que consiste en pensar que una teoría científica es mejor que otra porque representa mejor a la realidad. Creo que la física de Newton, la de Einstein, no es esencialmente mejor que la de Aristóteles. Sí que se progresa porque las últimas son mejores en resolver más problemas. Ahora, el autor de la pregunta dice... Ahora, esto es una declaración relativista, dice el autor, con respecto al mundo. Y es algo que Bunge, por ejemplo, no aceptaría. ¿Qué opina de esta cita de la aseveración? Kuhn tiene cierta torpeza filosófica en algunos temas. Digamos, es un filósofo muy grande. No lo pongo en duda como filósofo porque es Kuhn. Si bien no es tan original, logró plasmar de un modo las ideas, de un modo, digamos, súper efectivo. Hay otros autores diciendo cosas parecidas, como Foucault, que escribió las palabras y las cosas casi a la vez que Kuhn. Y Karnap, en el fondo eso sale en la enciclopedia porque a Karnap le gusta algunas de las cosas que dice Kuhn y las comparte. Son cosas que estaban en el aire. No es un filósofo original, pero es un filósofo terriblemente efectivo. Pero es filosóficamente torpe si lo consideras como un filósofo académico. Entonces hay muchas de las cosas que dice, que las dice como si Nati las hubiera discutido antes. No sé, que encuentra su modo de decirlas. Y yo creo que hay que tratar de entenderlo y tratar lo mejor de él. Efectivamente uno tendría que considerarlo un filósofo antirrealista, como tantos otros filósofos antirrealistas. Creo que Bunge era realista. Esa es una discusión filosófica. A mí mucho no me interesa la discusión realismo-antirrealismo. Bueno, vieron que me gusta el empirismo lógico. Soy bastante Karnapiano y la metafísica no me gusta mucho. Está bien, hay gente que la hace, la respeto, pero no me gusta pensar en eso. Me gusta hacer filosofía en la ciencia y no estar elucumando cosas raras. Con lo cual no tengo una opinión personal respecto a la posición antirrealista de Kuhn. Me parece, sí, más interesante la reflexión historiográfica de Kuhn. Y tratar de entender qué pasa en la revolución. De hecho, yo trabajo en tratar de entender qué pasó en la revolución darguiñana. ¿Sí? Digamos, básicamente me dedico a eso. Y es súper difícil de contestar lo que pasó, digamos. Es como que uno tiene que ir destejiéndolo muy poco a poco. Y ese es el trabajo de Kuhn que me interesa, ¿no? Cuando él se mete a tratar de entender cómo cambió un concepto, ¿no? Digamos, eso es lo que para mí tuvo la mejor influencia. Pero es cierto que Kuhn dice cosas relativistas, como el que cambia el mundo, el qué sé yo qué. Además, tuvo la consecuencia de, digamos, una consecuencia feliz, que es que fundó el programa de la sociología de la ciencia, que es súper interesante, ¿no? No él como sociólogo, no hizo nada de sociología, pero le dio impulso a la sociología de la ciencia, y eso es un programa súper interesante, pero también le dio impulso a los sociólogos, a los constructivistas y los sociólogos fuertes de la ciencia que piensan que la sociología es lo único que se puede hacer. Y eso es muy testado por un montón de filósofos, digamos, los autores contemporáneos a Kuhn, como Kimowski, Bunge, este Newton Smith, se pelearon con un Kuhn que para mí no es tan interesante. Para mí lo interesante es cómo él analizaba la historia de la ciencia, y no tanto si cambió el mundo o no cambió el mundo, si es relativista, si es realista, si no es realista. Porque él mismo no tiene tan en claro lo que decir, ¿no? Cuando le dicen ustedes relativistas, él dice, si por relativista, eso quiere decir que no hay razones objetivas y neutras para cambiar de paradigma, y que en el cambio de paradigma no solamente hay razones cognitivas, sino también sociales o psicológicas, entonces soy relativista. Pero yo creo que Bunge aceptaría esas cosas, acabo de decir. Aceptaría que hay razones sociológicas sobre la ciencia, ¿cómo uno lo va a aceptar? Y aceptaría que no hay una base crítica objetiva y neutra en última instancia. Con lo cual no estoy tan seguro de cuánto de la discusión que se dio entre Kuhn y sus contemporáneos es una discusión real, o es algo que se generó más por el modo torpe de hablar de filosofía que tenía Kuhn para hablar con los filósofos. ¿Entiende el punto? No sé si es una respuesta muy clara, pero... Sí, 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 se entendió bastante, y tiene algo de sentido, porque en realidad los que tomaron toda esa concepción relativista fueron justamente los sociólogos fuertes, incluso Latour, etc., que también tomaron las partes más... Claro, pero en esos autores uno tiene que distinguir, cuando hablan mal de la filosofía, que igual esas cosas se amenguaron con el tiempo, ¿no? Pero en un momento dicen, bueno, todo es un constructo social, qué sé yo qué, todos se engancharon con eso. Pero uno no tiene que mirar en eso, uno tiene que mirar los programas. Lo mismo pasa con Kuhn. Uno tiene que ver el programa, qué es lo que explica, cómo funciona, cuáles son los... Y no tanto las afirmaciones locas que hacen... Pero yo estoy viendo con todo el mundo. Hay que hacerlo con Kuhn, que eso lo decían recién hoy, ¿no? Digamos, no fijarse tanto en las cosas que dicen en las entrevistas, en donde busca un impacto, ¿no? Y hay que mirar más su trabajo como filósofo de la ciencia, ¿no? Hay que hacerlo con todos. Y también con Kuhn. Y hace con la parte más loca, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Otra de las preguntas sería, ¿qué opina que la concepción de la filosofía de la ciencia hasta el momento, de la aparición de Kuhn, fue más bien normativa, y que luego comenzó a ser más descriptiva, o describir lo que los científicos hacen en el laboratorio, no tanto el ideal ese de generar proposiciones verdaderas, reducir esas sensaciones, etc. O sea, a ver, perdón, no entendí. La pregunta es, ¿que Kuhn es más descriptivo, o que después de Kuhn se volvió más descriptivo? Se volvió más descriptiva la filosofía de la ciencia. No que Kuhn sea descriptivo, sino que la filosofía de la ciencia se volvió más descriptiva y realista, que antes, digamos. Realista en el sentido de... Lo que pasó, creo, es que la filosofía especial de la ciencia, lo que describía, ¿no? Se fue profesionalizando en el sentido de que cada vez hay subgrupos de comunidades científicas, hay paradigmas, ¿no? Hay comunidades científicas discutiendo cuestiones de detalle, y aparecieron como pequeños periodos de ciencia normal que resuelven rompecabezas en las distintas áreas, ¿sí? Eso sí pasó, efectivamente. No sé si está bien decir que se volvió más descriptiva. Sí se acercó más a la filosofía especial de la ciencia, también impulsado por Kuhn, creo, en esta, ¿no? Y, o sea, siempre se hizo filosofía especial de la ciencia, ¿no? Los empeológicos también la hacían. Pero sí se, digamos, aparecieron revistas especializadas de filosofía de la biología, de filosofía de la química, y aparecieron congresos, ¿no? Y en ese sentido se profesionalizó. Y dejó de haber filósofos del estilo de Popper o del mismo Bunge, ¿no? Que eran especialistas en todas las áreas. Ahora casi no hay eso, digamos, estamos todos más metidos en cosas de detalle. Eso pasó, pero no sé si se volvió más descriptiva. Sí se acercó más a la ciencia, y se acercó más a las temáticas de la ciencia, al menos en la filosofía de la biología. En la filosofía de la biología hubo... Está alimentada por la reflexión filosófica de los científicos, de algunos de los científicos que sí tienen reflexión filosófica, ¿sí? Pero no diría que es... Claro, hay menos marcos generales, como el cuñano, hay menos marcos que tratan de abarcar todo, digamos, y hay herramientas más específicas, y en ese sentido uno podría decir que es menos normativo. La caída de marcos conceptuales en filosofía de la ciencia genera incomunicación, tal como veníamos hablando, ¿no? Entonces, lo que hacen los filósofos de la física para mí es incomprensible. Yo voy a ver una charla de un filósofo de la física y entiendo realmente de qué hablo, pero ya no la entiendo. Pasó eso. Y eso, bueno, es más o menos mi charla. Eso está bueno por un lado, porque se profesionaliza todo, porque hay buenos resultados, y está malo por otro. Porque se estanca el diálogo entre profesionales y porque cada vez la filosofía se vuelve más difícil de entender. Y de golpe, si alguno va a una discusión en filosofía de la biología, un biólogo a una discusión en filosofía de la biología, está tan escolastizada, tan de detalle, tan difícil de seguir, que no le interesa. Y pasó eso. Pasó lo mismo en la ciencia. En donde Bertrand Russell o Bunge opinaban y eran escuchados y caídos, y tenían fuerza política. Russell fue preso, fue preso por pacifista. Y hoy no la tenemos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ahora tenemos libertad de expresión y podemos defender lo que queramos. Sí, es cierto. Pero la verdad es que también nadie nos escucha. Entonces, no somos peligrosos en absoluto, ¿no? Creo que es un poco de lo que me preocupa de esta charla, ¿no? Sí, sucede lo que decía Richard Feynman, ¿no? Los epistemólogos son a los científicos lo que los ornitólogos son a los pájaros. Porque nadie sabe qué es el que... Claro, y para mí es inaceptable. Porque no somos pájaros los científicos. Sí, coincido. Bueno, hay otras preguntas. Perdón, yo no estoy culpando a los científicos de eso, ¿eh? Digamos, el volver a entender ese puente, volver a entender ese puente, implica el esfuerzo de las dos partes. ¿Sí? Que hay que hacer, que hay que... Contracorriente, ¿no? Contracorriente de las exigencias de la vida profesional, además. Sí, totalmente. Totalmente. No, no es culpa ni de los filósofos ni de los científicos. No de los que todo. Y una pregunta que puede ser súper interesante. ¿Cómo podría un escéptico semántico, en este caso, explicar el progreso del conocimiento científico? De vuelta, volvemos al tema del relativismo en Kuhn, pero podemos volver a hacer un comentario. Sí, bueno, digamos, la parte más difícil de entender de Kuhn es la idea de que no hay progreso, ¿no? Porque, ¿cómo vas a decir que no hay progreso en medicina? Si ahora vivimos 200 años y antes se murieran los 5 años. Y lo que dice Kuhn es interesante. Kuhn está pensando como historiógrafo, eso no hay que olvidarse nunca, ¿no? Pero lo que dice es interesante. Dice, sí, la sensación esa de que hay progreso que tenés vos es esperable, porque vos estás en un paradigma. Y está bien tenerla, porque hay que estar en un paradigma, ¿no? Entonces, cuando mirás para atrás, tenés que evaluar las cosas desde tu paradigma. ¿Qué vas a hacer si no? Pero, como historiador, como historiógrafo, el progreso no es eso. No es eso porque no hay una base arquimediana, arquimediana o arquimidiana. Bueno, ahí está el mismo semántico. Arquimediana, desde la cual medir el progreso, ¿no? No te puedes salir afuera de los paradigmas y decir, ¿qué está pasando esto? Lo único que puedes hacer desde un paradigma, evaluarlo, ¿sí? Y por eso lo relaciona con Darwin, porque en Darwin, en biología, no hay progreso. Hay algunas discusiones. Uno podría poner peros y decir detalles de esas cosas, pero en general no hay progreso. No hay una dirección hacia ningún lado. Pero lo interesante de eso es lo mismo que dice Laudan, que es, y la pregunta es, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve poner a la verdad ahí como en el final, si es trascendente y no sabemos si ya conseguimos? ¿De qué sirve, no? La pregunta de Laudan es más pragmática, porque él es como más pragmatista, y es un filósofo más sofisticado en tanto filósofo. Y él lo que dice es, está todo bien, digamos, vos podés pensar que la ciencia avanza hacia la verdad, pero si no sabés cuán cerca la verdad está, y no tenés ningún criterio para determinar cuándo estás en la verdad, ¿de qué te sirve poner ese ideal? Laudan es un antirrealista, yo lo único que digo es que se entiende la posición antirrealista de que eso no es un objetivo de la ciencia. Porque de hecho, nunca lo usás como criterio para determinar si una teoría es buena o no es buena, si es verdadera o no. Usás otros criterios, ¿no? Pero la verdad es que la discusión entre realistas, antirrealistas, que afecta a progreso, todas esas cuestiones, representación, etcétera, a mí lo que me pasa es que entiendo ambos bandos. Entiendo el punto de los realistas, entiendo el punto de los antirrealistas, no me puedo definir, y por eso digo, si esto no se puede definir, no es tan importante. Pero, qué sé yo, sí, es la parte más rara de Kuhn, su negación de que hay problemas. Es el capítulo más difícil de entender por ahí. A mí me parece que lo entiendo, pero bueno, veo que siempre genera mucha discusión. Y hay un cierto conflicto en la obra de Kuhn y sobre todo de sus seguidores, que se han ido de un lado o del otro, así que bien, sí. Después, bueno, la última pregunta que queda es que, si no cree usted que el enfoque historicista de la ciencia ha sido superado por un enfoque más semántico de la ciencia. Bueno, pero no sé quién está diciendo ese, pero casi me lo está diciendo alguien que está en mi programa, ¿no? Básicamente, digamos, yo creo que los mejores cuñanos hoy, pero esto es lo que digo yo, o sea, no es objetivo, ¿no? Pero los mejores cuñanos, los cuñanos, los verdaderos cuñanos, son los estructuralistas metateóricos que siguen pensando cuñanamente, que están pensando en cosas cuñanas. Kuhn primero pensaba que no, y después dijo, ok, sí, Bunge no le gusta, tiene críticas, yo creo que no entiende bien el estructuralismo metateórico, o los, no sé, no sé por qué no le gusta, debería gustarle. Estoy hablando en presente, perdón, debería haberle gustado. Entonces, es que es raro que no esté Bunge, ¿no? Y sí, claro, yo diría que el enfoque de Kuhn fue superado por otras cosas, sí, yo creo que sí, digamos, cuando yo digo que soy, digamos, yo creo que soy empirista lógico, y soy cuñano, también soy darwinista, pero todas esas cosas, son, digamos, las cosas que funcionan son superadas, eso es una enseñanza de Kuhn, ¿no? Digamos, los autores más interesantes son aquellos que avanzan, y que son abandonados, y que de golpe son olvidados, eso pasa con Darwin, ¿no? Darwin no lo lee nadie, digamos, pero claro, estamos en un mundo que creó Darwin, estamos viviendo en su mundo, y es imposible citarlo y decir, y esto se ve a Darwin, porque todo es Darwin en este mundo, y en ese sentido, digamos, los autores más exitosos son esos que son superados, porque eso es un programa que funciona, ¿no? Uno que avanza, pero, qué sé yo, Karnap, Kuhn, son mis ancestros filosóficos, y sí, fueron superados, pero sin que tiene una revolución, ¿no? Digamos, creo que es el mismo programa en un sentido fuerte, como Darwin fue superado, que sigue siendo darwiniano el programa, que superó. Sí, perfecto, con esa apología a Darwin, no podemos ir despidiendo, de estas jornadas, en honor a Mario Muge, en honor a un gran científico, como fue Darwin, así que, bueno, nada, te agradezco muchísimo, Santiago, por la charla que has dado, por tu tiempo, que ha sido un montonazo, y, bueno, nada, muchas gracias, por las críticas, y por todo lo que... No, no, gracias, perdona, claro, de nuevo, lo digo de nuevo, gracias por generar un evento como este, que lo que intenta hacer es justamente, aquello que me preocupa, ¿no? Que es generar relaciones, y hacer, digamos, no estar ahí encapsulados, el diálogo entre especialistas, sino hacer el esfuerzo, de dialogar con otros, y entenderse con otros, ¿no? Excelente, excelente iniciativa. Muchas gracias, y bueno, te agradecemos a vos. Bueno, y ya hemos llegado, al final de las jornadas, con la última charla de Santiago, y, bueno, y a todo lo demás, espero que nos encontremos mañana, a las 14 horas, Argentina, para comenzar de nuevo, el segundo día de las jornadas. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos, por esta, por su presencia, y por aguantarse tantas horas, porque fueron casi ocho horas, casi una jornada de trabajo, así que, bueno, muchas gracias, a todos y a todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.